¡Suscríbete al canal! ¿Cómo vas a jugar esta mierda? ¿Lo has creado? Eh, sí, te paso por WhatsApp, ¿vale? Vale. ¿Qué me pasa por WhatsApp? ¿Qué? La contraseña y eso. Ah, vale. A ver. Que no sé cómo te tienes que unir, la verdad, pero bueno. Bueno, supongo que me puedo unir con amigos, ¿no? Desde Steam, creo que sí. No se ha encontrado mundos. Solo puedes conectarte a mundos. Ya, espera, espera, espera. Que está creando, está creándolo, coño. ¿Estás casado? Sí, tenemos dos hijos, además. Menudo matrimonio llevamos, chavales. 15 años ya, güey. ¡A la puña, a la puña! ¡Hostia, gracias por cambiar la categoría, Descartes! Por cierto, estoy grabando para YouTube, ¿vale? Por lo cual, si estás viendo este vídeo en YouTube, te invito a mi stream. Tienes enlace abajo en la descripción. Tienes enlace abajo en la descripción. Tienes enlace abajo en la descripción. Ya puedes meterte. Electra. Unirse. ¿Vale la contraseña? ¿Me la pasas por el... ¿Me la pasas por WhatsApp? Nombre... Vale. No te has pensado mucho la contraseña, ¿verdad? No. ¿Para qué me hagas pensármelo más? ¿Te lo has pensado mucho? ¿A la pongo más difícil? ¿Cómo eres tontito lo mismo? Ya, como si bastante corto. La liando. ¿Qué de verdad, tío? ¿Qué bullying, coño? Estoy cogiendo cosas. Ya, pero espérate. Déjame entrar a mí. Ya, bueno. Pero es que van pasando cosas. Las tengo que coger. Vale. Tienes un gancho que lo tiras y recoges cosas, ¿verdad? Sí. Vale. Y hay barriles que te dan más cosas. Vale. Me gustaría que la música... ...se callara un poquito la boca, ¿sabes? Bájala ahí, eso. Vale. Ya está. Ok. ¿Puedo pegarte? ¿Fuego, amigo? No, no, no. No he puesto fuego, amigo. Mira, ahí... ¿He perdido el gancho? ¿No tengo gancho? Ah, vale. Sí, sí tengo. Sí tengo. ¿Pero cómo es esta hueá, loco? Al clic derecho lo mantienes y se carga el gancho. Escúchame, pero que no... ¡Ah! Que me caigo. Aquí está el tiburón. No entiendo nada, pero... ¡Que está buggeado mi gancho! ¡Que no sale! Tienes que mantenerlo pulsado. Mira, ya venía por mí, cabrón. ¡Que no sale el gancho! ¡Que está buggeado! ¡Chats! ¿Pero cómo que no sale? Mira, 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 mira. Mira, lo cargo entero. Lo suelto. Pero, Gerier... Algo estás haciendo mal, ¿eh? ¡Que está buggeadísimo! Pero, Gerier... ¡Mira! No entiendo, no entiendo. ¿Salgo y vuelvo a entrar? Eh... Sí, porque es muy raro. Gente, ¿qué pasa? Ha pasado un barril. A ver, unirse. Esto tiene durabilidad, ¿eh? Hostia, he liquido la contraseña, ¿sabes? Pues, ya ves. Bueno, pues, no pasa nada. Vaya brazo de mierda, Carga. Que no entiendo. Se nos meten aquí 50 personas en el cuadradito este de lancha, ¿sabes? No entiendo. Así juegas de support. Es que, a ver, está buggeadísimo. No entiendo. A ver, ahora, espérate. A ver. Nada, tío. Pero, vamos a ver. No lo entiendo, Shatz. Manténlo pulsado. Claro. Y luego lo suelta. Ay, va. ¿Qué ahora me pasa a mí? Shatz, que no es... No es... Joder. Que ahora me pasa a mí, espera. No es una... No es una... Fórmula alquímica, ¿sabes? Hay veces que pasa. Me acaba de pasar a mí. Cuidado que te caes. Esto es el tiburón. Éstate por atrás. Que esto no es una fórmula alquímica. Que esto es pulsar y soltar. Ya, pues... Que es más difícil hacerse una paja. Tú pareces ser que no lo controlas. Tío. Puto barril de mierda. Estoy todo rayado, eh. Nada, no llego a por él. No, lo que no llega soy yo. Lo que no llega soy yo. No entiendo. La gasa me ha dado. A ver, a ver. Uy. A ver, intenta. Mira. Pero manténlo. Shatz, lo mantengo entero. Mira. A tope. Se ha cargado toda la barra, ¿vale? Lo suelto. Espera, creamos otro mundo. ¿Lo creo yo? Venga, vale. Mira, hay una islita ahí. No entiendo. Empezamos bien, tú. Eh, normal, ¿no? Eh, sí. Que es pacífico. Ay, no salió el fuego, ¿no? Vale. Nombre de tu mundo, eh, Tula. Mis amigos pueden unirse, sí. Fuego amigo, no. Contraseña, Tula. ¿Vale? Ya está. A ver. ¿Qué pasa, Maquiavelo? ¿Cómo estás, tío? Chávez, no entiendo, tío. Bueno, te tiene que cargar primero. Es que tú y el chat diciéndome, déjalo pulsado. Es que no, de verdad, gente, que es un botón. No es una combinación de botones, es un botón. Lo pulso y suelto. Pero mi personaje, no sé, tío. Está malito, loco. Ahora, 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 ahora. Espérate, que ahora me pasa nada, ¿sabes? ¿Cómo lo recojo? Dándole al click otra vez. Ah, vale. Tampoco tiene unas mecánicas. Ahora, ya está. Y si te equivocas, te quedas corto o lo que sea, le das al click derecho. Al click derecho, vale, ok. Sí, sí, sí. Ahora sí, loco. Ahí, 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 ya le vas pillando. Ah, ahora, tío. Sí, bueno, quiere coger el barril ese que está tomado por culo, ¿sabes? Está en Marruecos el barril ese. A ver si llego. ¿Qué hace mi madre pasándome un vídeo de YouTube de cómo hacer una manta de ganchillo, tú? Bien hecho, ¿no? Qué asesión tienen con las mantas, de verdad. Hostia, el barril ese te ha petado de cosas, chaval. Te ha hecho mi abuelo una manta, en serio. ¿Sí? ¿Para cuánto mude? Hostia, y una cubrebocas este que perdimos. ¿Cubrebocas? Ah, mascarilla. ¡Ah, me he caído! Qué edad que te come el tiburón. Coño, qué miedo, joder. Qué bonita eres. Pues tú no, ¿eh? No, yo no, la verdad. Tengo una pinta africano. Ahora me pasa a mí, yo creo, ¿eh? No, no, no. ¿Te pasa a ti? Sí, que se me ha quedado el superbug. No entiendo. No, 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 creo que va bien. Bueno. No, 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 no va bien. No, no, no va bien, ¿eh? ¿Pero esto qué es? No va bien. Pues nada, cogemos... Ahí te fue. Ahí te fue. A medias. Cogemos uno las cosas nada más. ¿Y el otro qué hace? Ahí te va bien. Pues el otro puede construir las cosas. Es que me va bien a veces, ¿eh? ¿Ves? Me va como... O sea, como que da saltitos. Yo qué sé, el gancho. Está malito. Vale, escúchame, que hay que hacer. ¿Cuál es el objetivo? Pues coger cosas. Primero coger cosas, ¿no? Sí, hay que coger cosas para hacer un poquito más grande la lancha. Vale. Bueno, lancha no es. Hombre, la balsa es... Dicen que si te dejas matar por el tiburón igual te... Te desbuguea. No, no, se quieren que me muera. Ah, bueno. Buen chat, la verdad. Buen chat. Tira el gancho el tiburón. Me va a veces, ¿eh? Y hay que hacerse una lanza y eso para cuando el tiburón... El tiburón hay veces que muerde la balsa. Vale, ¿cómo abro? Para castear. Y... ¿Voy a tirar en edad? Martillo de construcción. Me pide cuerdas. Hacha de piedra, caña, cebo... Era el ship, ¿no? No sé, he pulsado el... Eh, la I. Lanza de madera. No puedo. Necesito cuerdas. ¿Dónde hay cuerdas? La cuerda se hace con hojas. Ah, con hojas, vale. Y al tiburón se le puede matar. Pero viene otro, ¿no? Sí, claro. ¡Qué bueno soy! Siempre fauneo. Chatarra, patata, tablas, hojas... Vale. Yo no sé matarle mucho. Siempre le mataba al ratón. O sea, le pegas, le pegas, luego le matas y viene otro al rato, ¿no? Sí, he estado un tiempo sin faunear. Y para cuando te vas a las islas y tal, le puedes hacer un cebo. Para que se entretenga y te deje en paz ahí. Explorar, coger metales y eso. Vale. ¡Fa, qué mal soy a veces! Joder, es que se me cancela... Es que se me cancela el casteo a veces. Soy muy bueno, ¿eh? Mira, mira. Hombre, yo era en main blitzkrant. Algo se me ha quedado. Algo se me ha quedado. ¿Cómo? Pero es que parezco tonta, tío. Es que va full pocho a veces el gancho, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Ah, socorro! Pero que te caes. Pero creo que es cosa de lag o algo así, ¿eh? O de zinc. Creo que sí, porque ahora desperté el gancho. ¿Será algún tipo de configuración? No, no creo. A ver, la cuerda has dicho que se hace con hojas, ¿no? Entonces, ¿puedo craftear ya? Vale, creo que ahora ya me va bien, ¿eh? ¿Sí? Me la he quitado de la mano y me la he puesto y creo que ahora me va bien. Ah, mira, cuerdas. ¿Cuántas puedo hacer? Ah, ¿puedo hacer todo al instante? Luego, para no tener que estar cogiendo cosas, podemos hacer una cosa que es como una red. Escucha, tengo un martillo. ¿Amplío? No, no. Haz una... Ah, bueno, el martillo hace falta, sí. Hola. Se pueden hacer como redes para tener que estar cogiendo cosas todo el rato, ¿sabes? Mira, y se pueden hacer ángulos también, esquinas y todo. No es la lancha, se puede poner súper bonita. Tejado de yunco. Pones la bonita, te encargas tú. Es un desastre decorando. De hecho, se tienen que hacer dos pisos para las antenas y eso. Reparar. Vale. Cosechas de salmas. El barril ese que se me escapa. Mira, vamos a llegar a la isla, a ver si cogemos alguna semilla o algo. Ah, estamos yendo hacia la isla. Te lleva la corriente. Mira, ahí viene el hijo de puta. Uy, mira, se ve el fondo. Mira, mira. ¿Qué haces, pelotudo? Tu primo. Que nada, no le puedes pegar. No le puedes pegar. Ahora se va. Claro, pero puedo dar a que me la he roto. Perfecto, hijo de puta, con lo que me ha costado. Claro, pero eso tenemos que tener la lanza. Pues ya tengo lanza ya, mira. Toma, te pincho. Bueno, pues a verle edad. Ya, pero no me he enterado. Escúchame, me pidió un material que no sé lo que es. Plástico puede ser. Pues, pide dos tablas y ¿qué es lo otro? Gente. Es que no tenemos ni... Nada, en esta isla no podemos parar, ¿eh? No tenemos ancla ni nada. Tú que nos estampamos. Pero, ¿hola? Nos estampamos, ¿eh? No tenemos pala ni de remo ni nada. O sea, yo puedo bajarme aquí, ¿no? Ya, pero es que se va la lanza. ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Necesitas plástico. Ah, plástico. Joder, somos buenísimos, ¿eh? No, yo es que la he recogido porque la ibas a coger tú. Vale, el plástico es con las botellas estas que están en el agua, supongo. Qué bueno soy, por favor. Plástico. Vale, es plástico. Ok, 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 ok. Se me ha quedado congelado. Ahora. Tiene problemas de rendimiento el juego, ¿no? Por lo que veo. No sé, a mí no me iba mal. Cuando lo jugué. De hecho, me va peor este. Vale. ¿Me hago un martillo? Como ya lo tienes tú, ya no me lo hago. Yo ya tengo uno, pero bueno, igual te hace falta a ti uno. Pero me lo hago. Ah, se puede recoger a Mele también las cosas, ¿eh? Sí, sí. Vale, perfecto. Pues si hago así, pum. Vale, cuando venga el tiburón le meto, que flipas. Sí, sí, puede recogerlo así. El mar lleno de mierda. Es verdad, porque está todo lleno de mierda. ¿Cuál es el lore del juego? No sé, no me sé el lore. Creo que se acaba el mundo y no sé qué, pero es que como no está acabado, pues... O sea, se acaba el mundo y somos tú y yo los únicos sobrevivientes, ¿no? Es una puta balsa de madera. Ya podía haber sido un yate. Hay por ahí un yate. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo coño va a haber un yate, sex? Pues habiendo un yate. Hay un yate que le puedes explorar. ¿Y no puedes quedarte en el yate? No. Escucha, estoy muy aquí yo de puta madre cogiendo cosas y me estoy muriendo de sed y de comida, ¿eh? Es que no me acuerdo cómo se empieza comiendo. O sea, creo que... ¿Comer? ¿Esto qué es? ¿Es una cebolla? Parece una granada. Patata. ¿Me como una patata? Si tienes algo... No, no, no te lo comas. Hay que plantarlo. Vale. A ver, ¿qué hay que hacer? Estantería, letrero, calendario, mesa de investigación. Espera. Sí, eso es lo primero que hay que hacer. Vale, pues te voy a coger tablas. Yo creo que puedo hacerla, ¿eh? Hora de repoblar, dicen por ahí. Eso luego, gente. Después del stream. O sea, me quedan unas cuantas tablas, ¿sabes? Y fuimos a por el mismo. O sea, dame las tablas que tengas y las creo. Me quedan... ¿Cómo te las doy? Pues no me acuerdo. A ver, la selecciona, ¿te la puedo dar de alguna forma? La tienes que tirar al suelo. Pues, ¿cómo hago eso? ¡Ah, mira, 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 mira! ¿Puedes cogerlo? Vale. Sí. Con la Q, se tira con la Q, ¿eh? Me queda una. Tú, es muy relajante recoger cosas, ¿eh? No sé. ¿Se puede pescar? Eh, sí. Buah, ya está. Es mi juego. Pero pesca sobre todo para el cebo, el tiburón. Coño. Ah. Porque los peces, o sea, tarda mucho en pescar y los peces no te rentan mucho. Lo que más te renta es o matar al tiburón o plantar. Tú, el barril tiene un montón de cosas, tío. Es súper worth coger barriles, ¿eh? Es súper relajante coger cosas, gente. No sé, me gusta. Podría estar media hora aquí cogiendo cosas. Se te rompe el gancho, ¿eh? Sí, sí, ahora me craseo otro, no pasa nada. Tengo materiales, creo. Fuck. Ven aquí. Creo que tengo para otro gancho, ¿no? A ver, herramientas, ¿no? ¿Anzuelo? ¿Dónde está la... ¿Anzuelo? ¿Dónde está, gente? Hay que hacer un... Esto un poquito más grande, ¿eh? Porque si no el tiburón va a coger... O sea, si rompe la... A ver, si el tiburón rompe el sitio donde esté algo puesto, lo rompe. Ah, es esto. Se va a tomar tu culo. Vale. Porque iba a poner la mesa, pero... Ok, pues amplío un poquito. Oh, estoy sin madera, espérate. Ay, no llego, puto. ¡Puto! El anzuelo, pensé que el anzuelo era... No llego. Para pescar. Luego te puedes hacer uno de estos mejor, con hierro, que tiene más durabilidad y de eso. Ya imagino. Ni tú, madera, espérate. Entonces, creo que en el capítulo 2... ¡Eh, eh, eh! ¡Pelotudo! ¿Qué haces? Fuera de aquí, asqueroso. Pues en el nuevo capítulo creo que puedes bajar a tierra, ¿eh? Y hay nuevos enemigos y cosas. Pero si es que bajar a tierra puedes hacerlo... ¿Cómo era esto? No, la madera no la he tirado, tío. Escúchame, me estoy muriendo de sed. ¿Cómo era esto? ¡Ay! ¿Cómo era? ¿Cómo hago el agua? ¿Cómo se reparaba? Hacer suelo con red para que vaya cogiendo objetos que pasen cerca. Uy, me cago en la puta. Sí, pero es que eso cuesta muchísimo y no podemos saber. ¿Cómo hago eso? A ver. La cosa es hacer todo el... ¿Esto? No, cimientos blindados. ¡Coño! ¿Qué es el suelo con red? ¿Dónde está? Puede ser que no lo hayamos desbloqueado todavía. Es que no... Ah, hay que desbloquear. Sí, claro. Mira qué bonito. Se está haciendo de noche. Mira, aquí vienes y estudias las cosas. Hostias. ¿Cómo que las estudias? A ver. Tienes que estudiarlo todo. En plan... Investigar. Creo que era aquí, donde pones algo en plan una tabla y se desbloquean cosas, ¿sabes? Para desbloquear, para aprender y hacer cosas nuevas, ¿no? Sí, creo que si pones el plástico... Es lo de hacer agua. Creo, ¿eh? A ver. ¿Cómo puedo poner? Ah, mira. Y no se te gasta lo que... Joder. ¿Cómo se reparaban las cosas? Que no me acuerdo. Con el clic derecho. Cuando las seleccionas, creo. Investigar. Investigar. ¿Me he dejado, no, coño? Investigar, investigar. Me lo estoy marcando investigando, ¿eh? ¿Por qué no me deja? Me acabo de marcar... ¡Qué flipa, chaval! He aprendido a hacer un montón de cosas. ¿No puedes qué? Reparar esto. A ver, ¿cómo se hacía esto? Mira, taza vacía. Desalinizadora básica, esto. Necesito una tabla. Haz tú la... Yo no tengo tablas, ¿eh? Me he hecho un vasito. Para desalinizadora me falta... Uy, hay que coger... No veo nada, ¿eh, Shatz? Socorro. Vale, tabla. No se puede reparar los objetos, dicen. Sí, la... La balsa sí se puede reparar. Póngate, loquito. Estamos cojonudos. ¡Joder! Yo pillo por la derecha. Vale, voy a hacer la desalinizadora. Sí, porque yo sé... Estoy muriéndome casi ya, ¿eh? ¡Qué marcada, loco! ¡Hostias! Esto es lo que he cogido. ¡Hostias! Que me he caído. Me voy a mordir con el culo, me ha dado. Hostia, me estoy muriendo de sed. ¡Qué flipas, eh! Me muero. Ay, ¿cómo se encendía esto? No me acuerdo. Eh... I'm fucking dying, ¿eh? Pero... Es que no me acuerdo cómo se encendía esto. ¿What? Colocar tabla. Ah, vale. Pues por eso no me sale, porque no tengo tabla. ¿Y cómo cojo aquí? Eh... Tienes que esperar a que se haga el agua. O sea, que se... ¡Oh! Si es que el personaje ese me muere. ¿Recoge agua de mar con la taza? Claro, la recoges con la E y la pones aquí. En la tacita. ¿Y la has puesto, no? Sí. Ah, vale. El agua de mar, digo yo que no me la debo beber. No, el agua de mar no. Te baja mal la sed. Claro, tiene sentido. Que va súper lento el personaje, ¿eh? Claro, porque tiene hambre este... ¿Eh? ¿Ya está? ¿Tienes un plástico? Creo que sí. No, pero hay que ponerlo de nuevo, ¿no? Colocar tabla... No entiendo. Beber, verter líquido. Bebe, bebe, coño, bebe. Pero, ¿bebo de qué? Si no me deja. Pero... Llenar de agua potable. Ah, vale, 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 vale. Vale. Hostia, que ahora me estoy muriendo yo. Ponlo ya. Llenar... ¿Cómo lo hago? Colocar. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Coge el barril, que yo no tengo gancho. Ya está, ahí está. Lo tengo. Haz la caña, que si no van a pasar hambre, dicen. Me estoy estresando, ¿eh? No tengo gancho. Sí, las primeras veces son difíciles, ¿eh? O sea, los primeros diez. ¿Tienes plástico? No. Sí, sí, tengo ocho. Dame uno, por favor. ¡Hay que sacar el agua! Muy bien. Adiós. ¡La polla, Dios! ¿Dónde está? Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Uf. Toma. Lo creo que es bloqueado. He puesto más agua a cero, ¿eh? ¡La polla, Dios! ¿Sabes? Tengo hambre, tú. ¿Qué más se falta? Me falta cuerda, dos de cuerda. Voy a coger las ojitas estas que vienen. Tienes que investigar el martillo. Ah, ¿puedo investigar el martillo? Tienes que investigarlo todo. Sí, sí, sí. No me deja, ¿eh? Tienes que investigar todos los materiales que has investigado. Todo lo que tengo, sí. El plástico, la... Todo, todo. Todo lo que tengo. Ya se ha quedado tontito otra vez. ¡Oh, he bebido agua salada, creo, eh! Está, está haciéndose más. Pero yo no veo a... Hay que poner una tabla, creo, eh. No, hay agua potable, mira. Llenar de agua potable. Ahora está haciéndose más. Hostia, me estoy muriendo de hambre, Shatz. Voy a tener que comer una papa, eh. Es que no tenemos nada. Yo también tengo hambre, eh. No paro de caerme. ¡Socorro! Ahora. Ahora. Ahora puedes investigar antena. Me han dado plano antena. No llego de aquí. Me estoy estresando de verlos. Gente, yo soy un novati. No me esperéis aquí. Y yo juego hace tiempo, joder. Somos dos mataos. ¿Tú ya no te sale el bug ese de la... ...del anzuelo? No. Me lo he cambiado en la mano y se me ha quitado. ¿Tienes hojas de palmera? Mira, aquí hay una. Espera, tío. Sí. Ahí llego. No llego. Shatz. Vale, estoy cogiendo hojitas de palmera. No pasa nada. Tengo yo once, eh. No, ya cojo yo. Es para hacer la caña y pescar, supongo. Va, tengo hambre. Caña. Cañita de pescar. ¿La vas a hacer tú? Yo voy a hacerme una, sí. Pues yo no necesito comer porque me voy a morir. Vale, tengo una cañita de pescar. ¿Qué hago? Se tarda un huevo, eh. ¿En serio? A ver. Por lo que yo recuerdo, sí. ¿Y cómo es? ¿Cuando pique doy click? No me acuerdo. Es que no me acuerdo cómo era. ¡Ojo! ¡Salmón crudo, papá! Ahora hay que hacernos barrillas. A ver cómo se hacía. Yo me los como bocados, eh. No, pues no te lo comas tú que me lo tengo que comer yo. Yo te doy una hora. A ver. Barrilla básica. A mí pescar se me da de puta madre. Soy buenísimo en esto de pescar, eh. Caballa cruda, papá. Hay aquí. De cara a la luna. Que es muy bonito. De cara a la luna es muy bonito. Vale, pero dame un pescado que me voy a morir. Espera un momento. Hazme agua. Vale, toma. Toma. Dos caballitas. Te las doy en una caja. O sea, ¿cómo hago yo una caja en medio del mar? Con cuidado. Vale, más o menos poquito. Vale. Me lo ha comido a bocados y me ha dado sed. Pero bueno, me ha quedado un poco de hambre. Sí, da un poquito. Sí. Por lo menos para no... Qué bonito es este videojuego, ¿verdad? A ver, ¿cómo coño se arregla esto? Que no me acuerdo. Aquí, hostia. Me gusta la nueva variedad de contenidos. ¿En serio te gusta? Me alegro mucho. Ahí ya está. Tienes que poner reparar. Voy a llenar un poco más esto de colocarte hasta la sala. Lo que hace leer, eh. Vale. ¿Qué dices? Que ya sé cómo reparar las... ¡Ah! A ver, hay que coger barriles porque necesitamos chatarra para hacer la hoguera. Hay que recoger barriles. ¿Qué quieres? ¿Chatarra? Yo tengo chatarra, eh. Tengo siete. Una islita, tú. Hay que mirar cómo hacer el ancla. El ancla pocha. Vale. Que es un cubo con piedras, pero es que no sé si tenemos piedras. ¿Estás cocinando? ¡Ah, mira, tengo una patata! No. Necesito la chatarra para hacer la hoguera. ¿Cuántas chatarras quieres? Toma. Una, una. ¿Cómo selecciono una? Bueno, no lo sé. Gente, ¿cómo selecciono una? Cuatro, dice. Ah, lo pulso y mola rueda. What? Oye, cuando pongas esto, cabrón, rellénalo, que yo tengo sed ya. Que quería darte esto, pero es que no sé cómo coger una. Toma, toma. Siete. Ahí están en el suelo. Mira aquí. Ay, que me muero de sed. No sé cómo seleccionar una, eh. Nos hace falta algo para hacer el horno, ¿no? Esto para cocinar. En eso estoy. Ah, vale, 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 vale. Ancla, rojadiza, rem... ¿Ancla, rojadiza? Eso, eso. Tabla, chatarra y piedra. Ah, no. Tabla, cuerda y piedra. Necesito dos tablas. Ay, aquí, ahí. Toma. Espera, espera, que aquí hay. A ver, ¿cuál está? Buah, tengo hambre. Yo tengo hambre también. Eh, viene el pelotudo este. Tronco, Gerier, no dejes la desalinizadora sin agua. Perdón. Me cago en Cristo. Si has sido tú la última enferma. No. Porque tengo nada de agua, pero nada me voy a morir. Yo estoy a tope, eh. Normal, porque te lo estás moviendo tú todo. Pues no. Que no te mueres, no te mueres. Sí, no muero, sí. No te vas a morir. Ahí te sale el agua. Ay, mira, aquí nos quedamos encalladitos, ¿no? Lo cojo, lo cojo, lo cojo, lo cojo. Uh, a la primera, vamos. Vale. Bueno, está hecho esto todavía. La arte sale, ¿no? ¿Y aquí qué podemos coger? Voy full drogada, ¿eh? ¿Eh? Que voy full drogada. Full drogada. ¿Qué te pasa ahora, hija? Yo estoy cogiendo cosas, pero no sé para qué valen. Opa, muchas cosas. Bueno, mientras esté aquí. Esto. Hay semillas por aquí, en las plantas estas. Grande, chicos, gracias por el apoyo, joder. Gracias por el putísimo apoyo, coño. La flor no se puede investigar. La flor, ¿qué es? ¿Me la como, la puta flor? La flor es para ti, sí. ¿Semilla blanca? Echa el agua para que se convierta en una flor. Me suena, polla, la puta flor. Hay que hacer un hacha, hay que hacer un hacha. Vale, pero lo que hay que hacer es comer. No hay fruta, colega, en esta isla. Qué mierda. Hay que comer, ¿eh? No hay... Estoy pescando. ¿Qué te falta para cocinar? No sé. A ver, un momento. Tilapia cruda. Eh, una tabla, coño. Pero hay que hacer el hacha porque las palmeras y las cortas te dan cocos. Pero es que me está rugiendo el estómago, ¿eh? He pescado una bota, un zapato. Eso puedes plantar ahí. Mira, pues puedes plantar en el zapato. El zapato que tengo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿En serio? Sí. Eso es como una maceta. Hay que hacer esto un poquito más grande, ¿eh? Vale, vale. Que no, pues con todo, ya. Espérate, que me como a bocados esto. Yo también tengo hambre. ¿Te pescó algo? Por fa. He pescado un poquillo, pero... No rellena nada la comida, ¿eh? Ya, cocinada, rellena más. Ya tenemos la parrilla. Mira. Ya, vale, pues pesco y cocinas. Bueno, pesco me lo como para no morirme. Y luego ya lo siguiente que pesques... Eh... ¿Cómo lo suelto? Ah, mira, toma, toma. Yo pesco, suelto y tú cocinas. ¿Qué te parece? Ay, tengo semillas de algo, ¿eh? El ancla se rompe después de usarla. Cuando tengas el ancla buena ya no pasará. Sí, claro. Ahí hay que hacer un ancla que es como un cubo lleno de piedras. Ah, vale. Eh... Suelta la bota. Pon la bota por aquí. Voy. Para plantar la patata. Toma, ahí te suelto esto también. Te suelto esto. ¿De coño está la bota? Voy a pescar como un demente. Pero igualmente podemos quedarnos aquí un ratito, ¿eh? Aquí encalladitos. ¿Dónde está la bota, tío? Aquí, Shad. Mira delante de mí. Ah, que me ha cogido, coño. Más pescado. Se me va a romper la caña. ¿Puedo repararla? No. Tienes que hacerte otra. Fuck. Menos mal que soy buenísimo pescando. No fallo ni una, ¿eh? Joder, tío. Se me ha roto la puta caña. Mira, Shads. Aquí tienes dos pescaditos. Vamos a cocinarlo. Eso los voy a cocinar. Eh... ¿Cómo? Mierda. No hay agua, ¿no? O sí hay. Eh... No, está haciéndose. Vale. Bueno, está haciéndose ahí. Un arengo. Que hay una patata en la bota, tío. Claro. Es que es muy cutre. Hay que regarla, ¿eh? Con agua potable. ¿Tú tienes sed? Eh... Bueno, estoy a mitad. Vale, pues... Eh... La próxima de agua para regar la patata. Hostia. La puta. Es que aquí no corren los... A ver, el hacha. Los recursos. Tenemos que irnos de aquí, sí. Pero... ¿Cuándo vas con el abogado? A ver, te me ha quedado ahí la caña. El abogado. Vale, estamos. Tres piedras, una tabla y dos cuerdas. Para el hacha. Lo malo son las piedras, tío. Eh, hay como tubos ahí debajo del agua. Buah, no tengo tablas. Eh... Sí, es que ahí puedes coger cosas. Pero cuidado que te va el tiburón a por ti. Ahí va, ahí va. Su puta madre. Cabronazo. Ponte tabla ahí. Ponte tabla ahí. Ponte tabla ahí. Me he puesto tabla, creo. ¡Ah, no tengo! No tengo tabla, ¿eh? Por ahí viene un barril. Viene un barril, viene un barril. A ver si tiene piedra. No, hay que ir a por él. Hostia, me la juego. Claro, la tomo por culo. Joder. Me la juego y voy a por el barril. ¿Dónde está? ¿Dónde está Herier? Eh, aquí atrás. Me la juego, ¿eh? A ver, el tiburón no te mata de un bocado. Si estás pulvida. Luego además te vas recuperando. Uf, vale. Y le puedes esquivar, ¿eh? Eh, tengo hambre. Vale. Tengo tablas, ¿eh? Vale, ya está regado esto. ¡Ah, coño, si tengo tablas en el inventario! Que soy retrasado. Bueno. Colocar tabla. Coger harén. Sí, ese ya está cocinado. Vale. Hostia, pues no recupera nada, ¿eh? Vale, hay que irse de aquí, ¿eh? Es que es un pozo muy chiquitito. Es que no tenemos para hacer el hacha, entonces. ¿Esto está listo? Vamos a hacernos el remo. ¡Qué estrés, loco! ¿Dónde está el remo? Aquí. Ojo con las tablas. Puedo hacerme un remo, ¿eh? ¿Lo hago? Puedes posarlo, sí, sí. Porque si no, no vamos a salir de aquí. ¿Y esto qué hago? ¿Remar, Javier? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Ah, vale. Pues hacia afuera de donde estamos en calla. Espera un momento. Está remando al revés. Un poquito imbécil, ¿sabes? Tengo muy poca de agua y muy poca de comida. Ya no remo más, ¿no? Que no te lleve la corriente. Sí, 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 sí. Eh, va a coger cosas. Sí. Aquí ya ves que remaste para salir de Latinoamérica. La verdad que esa fue bastante épica. Nos marcamos la épica para salir de Latinoamérica. Hay muchas celditas así chiquititas. Así que no es fácil. Sí, pero que es... Eh, cuidado con las gaviotas que se intentan comer la planta, ¿eh? No me jodas, pero... Mira, está creciendo. Vale, hay set aquí. Llena de agua potable. Vale, vale. Ahí sí. Cada vez que yo uso el agua, hay que rellenarlo, ¿no? Claro. Vale. Lo rellenas de agua salada y se queda haciéndose. Digo, no es que tenga diferentes usos. ¿Cuerda tienes? Creo que sí. Va muy bien, no cojo nada. Es para hacerme otra caña y poder pescar, ¿eh? Me faltan cinco. Cinco. Cinco de cuerda. A mí yo tengo muchas hojas, ¿eh? Pues esas cuerdas y dámelas, porfa, para hacer otra cañita. Vale. Cinco te faltan. Me faltan cinco cuerdas. Sí. Toma. Caña de pescar. Vale. Nice. Y es para abastecernos un poquito de comida, porque estamos pochetes de comida, ¿eh? Sí, la verdad. Esa planta es tu hija, Jerry, dicen por ahí. Mira, ya me estoy quedando gilipollas. ¿Qué te falta? Comida. O sea, esa planta te va a dar patatas infinitas, ¿no? No, patatas infinitas, mis cojones. Que eso a lo mejor te da tres y de esas tres hay que plantar una, ¿sabes? Ah, vale. Luego hay que hacer más... Eh... Coño, más certeros. Y puedes plantar árboles y de todo. Vale, espérate. En plan, un cocotero. De hecho, tengo semillas de algo, no sé de qué. Ah, semilla azul. Esto es una mierda. Eh, barril. Ven aquí, puto. Joder, pues el juego es bastante... Bastante... No llevo. Eh, ¿cómo decirlo? Es inmersivo el juego, ¿eh? Bastante completo. La madre que parió el juego este, chaval. Qué difícil es. Ojo, mira. Es difícil, sobre todo... Yo las primeras veces que jugué me moría todo el rato de hambre y de sed. Yo no me voy a morir, me niego, ¿eh? Se me ha roto el ancla. ¿El ancla? El anzuelo, perdón. O sea, tengo otro. No pasa nada, pasa nada. Está cocinando. Digo que ancla. Al agua potable. Hago así, lo he hecho aquí. Vale. ¿Cuánto dura una tabla, gente? Este juego... Este juego para jugarlo solo es una mierda. Lo que mola jugar. Ya, eso le he ido, que jugarlo solo no mola nada. Hostia, me muero de hambre, ¿eh? Ojo, beginner gatherer. Logro. Toma. ¿Qué hay aquí, hija de puta? ¿Se lo ha comido? No, no, se ha ido, se ha ido. Ah, vale, vale. Me he asustado, en verdad. Que se lo come. Luego se puede hacer un espantapájaros. Pero lo rompen las hijas de puta. Acabo de comerme un pescado que me ha dado un montón, ¿eh? Es que depende de lo grande que sea el pescado. Depende de qué pescado sea, te da más o menos. Vale, yo ya de set estoy perfectamente. ¡Eh, barrilito! Espérate, lo cojo. Barrilito y madre... ¡Eh, tiburón! Vale, patata, remolacha... La remolacha... ¿Hay alguna tabla más rota? ¡Qué asco la remolacha, eh! ¿Qué pasa, Río? No sé si eso se puede plantar, ¿eh? O sea, imagino que sí, pero como la remolacha en el Minecraft no sirve de nada. A lo mejor aquí tampoco, ¿sabes? Mira, hay muchísimas cosas remolachas. ¡Eh, mira, hay otra isla! A ver si en esa isla conseguimos melones. Que los melones te dan un montón de... Sí, tú ya tienes melones. Bueno. Te dan un montón de sed. O sea, te curan la sed un montón y de... Y comidita, ¿no? ¿Qué isla, Shatz? No, son melones, no. Ah, aquella del... Joder, es muy grande esa. Eso dijo ella, tío. Pero estas islas no suelen ser nada de historia. Es una isla... Es buena remolacha. Gente, la remolacha me da un asco. Buah, en Alemania la comen mazo. Eh... Cocida con manzana. Qué asco, te lo digo, ¿eh? Pero con todo. O sea, rollo... Como aquí el pan. Mi madre estaba comiendo remolacha ayer. Se hizo una ensalada. Y solo el olor... El olor solo me revolvió todo el estómago, tío. Eh, ya tengo patatas. Dos. Bueno, hay que plantar. ¡Ah! Tan solo el olor me revolvió el estómago, tío. ¿Tienes hambre? Sí. Vale. Era para que cogieras eso si no lo cogía yo, ¿sabes? Se está haciendo una patata. Ahí. Vale. Eh, un barril. Tengo dos planos. Antena y receptor. Una patata. Esto lo vemos adelante cuando ya sepamos lo que hacemos con nuestras vidas. Ok. Tenemos que ir haciendo las antenas. Voy a pescar un poquito más. Dile a Mónica de mis partes. ¿Cómo? Ah, dile a la Mónica de mis partes. Río. Río, ¿tienes un humor como de señor mayor? Y a veces de... Y de niño de dos años. Sí, sí. No hay término medio. O tiene dos años o tiene setenta y siete. O es tu hermana pequeña, Shatz. O es Biden. O Trump. Yo creo que a Paula le dice eso. Dice Paula, ok. Ok, ¿sabes? Con los reichas que es mi hermana. Eh, pantarina, linda, ¿cómo estás? Ahí va. ¡Ay, hijo de puta! Hostia, ha pegado un derrape el tiburón para ir a por ti. Me pega un bocado. Eh, mira, ya está cocinada la patata. Piesame. Pongo más... No. No, aguanto. Bueno. Me la como y pongo pescado. ¡Ay, que me cojo! Dios, que poquito. ¡Tío! Vale, ya, madre mía. Está ahí campeando el hijo de puta. Me muero. Está campeando. No te caigas. Yo ya no me caigo, eh. Ni una vez. ¡Me cago el hijo de puta! No he hecho nada. Por hablar. Está ahí campeando el hijo de puta. Nadie ha visto nada, eh. Se me ha bogeado el gancho. Vale, ya está. Otra vez, cámbiatele de mano. Sí, ya está. A ver. Hay que ir haciendo más grande esto porque nos vamos quedando sin sitio. Sí, la verdad que nos estamos quedando sin sitio. Voy a poner yo uno, dos y tres. ¡Eh! Logra es bloqueado. Beginner builder. Let's go. Investigado. No tengo nada que investigar. ¿Aquí? ¿Se ha cocinado el pescado? La patata. Ah, el pescado no. ¿Y esto está hecho ya o qué? Pues yo qué sé. Un momento. Plástico ahí a tope. Tenemos para beber, pues se bebe. Para cuando no tengamos. Ya, yo a veces también, Axe. Confundo pantarina con pantarina. ¿Logra es bloqueado? Beginner. Joder, macho. Pero bueno, con el beginner. Hostia, esta zona aquí está llena de mierda, ¿eh? Tú, pero es muy difícil la comida, en verdad, en este juego. Cuando empiezas a matar al tiburón, ya no. Porque el tiburón te llena un huevo. Te da, creo que, cuatro o tres trozos de carne. Y te llena muchísimo. Y te puedes poner la cabeza del tiburón. Que no te sirve para absolutamente nada, pero bueno. Igual es para que no te ataque. No, no te ataque igual. No sirve para. Vale, pongo otro pescadito aquí. Esto lo lleno. Vale. A ver, vamos a ir mirando cómo se hacen las... Eh, eh, hay dos barriles allí. ¿Dónde? Cómo se hacen las redes. Para ir cogiendo. Ah, para ir cogiendo materiales, ¿no? Solos. Pues esto haría muy bien, la verdad. ¿Cómo se hacen las redes, gente? A ver, espérate. Tú, vienen dos barriles de cara, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto es muy bueno. Yo cojo el de la derecha. A ver, ¿dónde están? Bueno, cojo ambos que tú estás ahí ocupada. Chicos, qué pesado, loco. Dato una vida. Vale, me estoy hinchando, ¿eh? Eh, estamos yendo directo a una isla. Comidita. Vamos directo a una isla. El agua también llena el estómago, niña, no te quejes. Yo por la noche cuando tengo hambre, en lugar de levantarme a la cama, tomo agua, ¿sabes? Y engaño un poco... Por eso te dicen que cuando estás haciendo dieta, que antes de comer, te bebas ahí 7 litros de agua. ¿Cuño? Ah, vale. Lo he cogido. Estamos de cara a una isla. Espero que haya algo, porque en la anterior no había nada. Literalmente, en la anterior no había nada. Vaya, he bebido agua salada. Buenas, eh. Buenas, chachos. Vale. Voy a seguir pescando un poquito, ¿eh? Que ya se nos han acabado los peces. Vienen barriles, eh. Dos seguidos. En la isla. Madre de eso, buenísimo pescando, tú. Usa el remo para encallar. Sí, sí, eso haré. Nos quedamos encallados un poco. Y hay que hacer el ancla. Por si acaso. Esto se sigue moviendo. Eh, otra patata. Se me ha caído algo. Vale. ¿Dónde está el ancla? Aquí hay piedra. Ay, no tengo piedra. Necesito cuatro piedras. Yo tengo, ¿eh? Eh, esto es metal, mira. Buah. Vale, aquí nos quedamos encallados, ¿no? Sí. Buah, hay un huevo de cosas aquí, Geri. Vale, perfecto. Voy a poner aquí un pececito. Pues nos podríamos quedar aquí un poco. Joder, la flor a zona tan fría. Eh, piñas. Pesecitos, scout. He cogí piñas, he cogí piñas. Vámonos. Hola. Algo potable. Más piñas. Coño, que no quiero. Bueno, negro, vale. Vale. Eh, ¿hay cofres para meter cosas? Sí, ¿no? Sí. Vale. Pero son súper pequeños. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo llego aquí? ¿Hola? ¿Qué tiene que irme? Vela, banderola, ancla arrojadiza. Dale pausa, ¿qué? Que ahora vengo. Vale. Farol. Gente, ¿vale? ¿Para ser un farol? Baúl pequeño. ¿Puedo poner el baúl? Ah, ¿puedo poner el baúl, eh? R para rotar lentamente. Ah, mira. Aquí, ¿sabes? Ah, súper pequeño, tío. Voy a meter chatarra, tablones. Esto que no sé qué es. Las flores ganan por culo, tío. Bueno, espérate un momento. Las flores, gente, crecen por culo. Ya cuando nos hagan falta, las utilizaremos. Bajo el agua, por la orilla de la playa, hay metal y arcilla. Tienes para golpear con el gancho. Ya estoy. Vale. Eh, ya tenemos patatas. Tenemos como tres patatas, ¿verdad? Pachacha. Sí, tenemos tres. Flores. Bueno, pues nada, pues te lo bebes, hija. Pues te lo bebes. Hay que regar la patata. ¿Hacia la isla? Estoy en la isla, pero vamos, no hay nada, eh. He cogido yo piñas. Nice. He puesto un baúl pequeño ahí. Ese hay que plantarlo, eh. Y semillas de piñas. Estoy puta madre. Escúchame, pero semillas, semilla amarilla, semilla blanca. Ah, esto es para convertirlo en flores. Es una puta mierda. Sí, no, las flores no... Son para hacer colores, tío. Si pudieras comértelas más que sea. No valen para mucho. Vale. El farol ya para poder dar pil. ¿Cómo? Es una referencia al LOL. Te reporto, eh. Hijo de puta, tío. Pero si estoy en la puta tierra, casi. ¿Qué? ¿Cómo? No sé. Es que aquí hay un huevo de cosas. Voy a pescar. Tío, me mola mucho pescar, eh. Me divierte mucho. Soy como un señor de 80 años. Cada uno con su enfermedad. Hola. ¿Eh, gaviota? Es que estoy cogiendo. Creo que se ha comido la planta la gaviota, ¿no? Pero espantará que estás tú ahí para algo. Sí, la he escuchado, pero joder. ¿Se ha comido la planta? Eh, ¿dónde vas tú haciendo drift por la piedra? Creo que se ha comido la planta entera, eh. La acababa de plantar yo, eh. Ah, vale, entonces no. No, no, la acababa de plantar. Hay que regarlo esto. Vale. Escucha, y no saben poner defensas así automáticas. No. Hombre, una torreta ahí automática que dispara el tiburón. Algo más. Que es raft. No raft esto, eh. Una ballesta automática o algo así. Vale. Eh, ahí hay una... Mira, mira, mira. ¿Qué? ¿Qué? Tenemos que ir hacia allí. Mira, ven. Un momento, Shots. Espérate que estoy comiendo. ¿Hacia ahí dónde? Ah, vale, te veo. Espérate que lo he perdido. ¿Dónde estaba? Había... Ah, mira, allí. ¿Ves una mancha? ¿Qué es eso? Sí, es como una torre, ¿no? Es como una estación abandonada. Vamos. Hay que ir allí, sí. Puedo remar, eh. Hay recetas y esas cosas. Vale. Tendríamos que hacer la vela. Pero espérate que estaba cogiendo. Puedo hacer la vela, yo creo. No, perdón. Eh, tengo que comer. Diez tablas, hojas de palmera y chatarra. A ver. ¿Cuánto le queda a esto? Vale, me va a hacer falta palmeras para poder hacer... Sí, me faltan ocho palmeras y hago la vela. Toma, no tengo yo veinte aquí, toma. Uh, let's go. Vale, vela. Ya está. ¿Cómo la uso? Ah, vale. ¿La pongo donde sea? Eh, pues no. Donde sea, no. En el medio, más o menos. Voy a seguir cogiendo cosas un momento. No, ¿cómo es dónde estaba yo? ¿Hay que rotarla? ¿O da igual? ¿Cómo rotarla? Ahí, ya está bien. Ya está. Vale. Puesta. Pero la vela... ¿Cómo, cómo...? Me ha pegado en un viaje el tiburón, verás. Digo yo que la vela habrá que orientarla con el viento, ¿no? Claro, luego se puede rotar. Ah, vale. Ok. Eso es lo que quería saber. Yo vi en la serie de M-13 y mataba al tiburón con una... Escúchame, ¿esto qué es? ¿Un tiburón? Salmón crudo, caballa cruda. ¿Qué estoy cogiendo? Si que no sé ni lo que estoy cogiendo. Arcilla. Pues me lo como. La arcilla. No, no. Le he cogido chatarra. Me he cogido como un pez enorme. Me he cogido... No sé cómo lo has cogido. Me he cogido un pez enorme. ¿Dónde está el sarnado? Tú tira algo ahí, yo me tiro. Toma boca en el culo. Vale. Me gustaría hacerme un hacha, tío. Hacha de piedra. Estoy cogiendo piedras. Vale. Ya tengo un hacha de piedra. ¿Puedo romper los árboles con el hacha de piedra? Sí. Y te dan cocos. ¿Eh? ¿Qué se ha quedado? ¿Me están dando tablas? ¿Semillas? Claro, te dan semillas de palmera y caen cocos. Oh, let's go. No puedes matar las gaviotas. No tengo ni idea. ¿He cogido un mango? Escucha, pero... Eso también. Se puede plantar las semillas de mango y te... Pero en un árbol. En un macetero grande. Paso todavía no. Este árbol que estoy talando no se repone, ¿verdad? Es que a esta isla no vamos a volver. Vale. Entonces caen por culo. Pues mira, tengo... ¡Mango! Va, me cura súper poco. Yo voy a coger esto. Me va a pegar un bocado de la hostia, pero es que estoy... Vale, ahí está. Semillas de mango, semillas de palmera. ¿Puedo estudiarlas? Tú, tío, déjame en paz. ¿Qué pasa? Que se está moviendo mucho esto. ¿Qué cojones? No puedo estudiar las semillas. Sat. Genial, puedes ir tú a coger la piedra que hay por ahí en el fondo. ¿Dónde está eso? Aquí, mira. Es que yo estoy a mitad de vida ya porque me he tanqueado... ...tres o cuatro bocados. A ver, ¿dónde he estado aquí? Aquí, mira. Con el... ¿Ves esas cosas grises? No. Con el gancho. Esto de aquí, mira. Esto. ¿Lo dejas así presionado? Ah, vale, vale. Ya está. Y lo picas. ¿Y esto qué es? Ah, piedra. Creo que es piedra, sí. Y yo he cogido hierro también. Aquí no viene el... ...el feo, el que te conté. Sí, claro que viene. No te he dicho que me he estado tanqueando yo. ¿Por qué no puedo investigar el hierro? Tengo que investigarlo en el gancho. Esto que es arsí. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bocado me ha dado! Arena. Chatarra. Vale, he cogido un poco de piedra y cosas. Mira, ahí tienes una caballa hecha. Hijo de la gran puta. Si te meto con esto... No. O sea, me ha llenado un huevo, ¿eh? Dejo haciéndose una patata. Escucha, el tiburón está hecho polvo ya, ¿eh? Sí, ahora cuando se muera le cogemos la carne. Planta las semillas esas y te sale una mujer de aquí. Shards, ¿qué dices? Gente, no me troleí. Dame consejos, coño. Que sois cabrones, ¿eh? Soy súper cabrones, tío. ¿Puedo estudiar la arcilla? No puedo estudiar la arcilla. A ver, entonces... ¿Has picado las palmeras? Has picado. He roto todos los árboles que había. Vale, pues ya está. No podemos ir. ¿Dónde estaba la torre aquella? Ah, vale, la veo, la veo. Porque, a ver... ¿Qué? Escucha, habrá que abrir la vela, ¿no? ¿Cómo se orienta esto? Me voy a rotarla. Ah, vale. Hacia allí. Vale. ¿Hacia allí? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Va, hay más cosas aquí. Espérate. Es que hay arena, tío. Necesitamos arena. Yo tengo uno de arena. Vale, mira, ahora hay que rotarla hacia la torre. Vale, voy. Hacia allí. Ah, espérame. ¿Dónde estás? Aquí. Ya estoy, ya estoy. Vale, me la lías, ¿eh? Dale. Aquí está, aquí está. Bueno, ya no me hace falta remar, ¿no? Si te orientas allí, va hacia allí. Vale, guay. ¿Ya siempre has llegado todo o qué? Ah, mira, la arcilla. Todo lo que puedo. Eh, cuenco de arcilla. Oh, gracias. Ah, prendido cuenco de arcilla. Es verdad, se gastan las... O sea, es que mierda. ¿Esto qué es? Una patata. A ver, voy a dejar... Patata cocinada. Plano. Voy a dejar aquí. Qué poco regenera la patata, ¿eh? Ya, pero es que... Pero bueno, no hay nada. Tarda muy poquito en crecer. He puesto otra. Entonces, renta. Vale. Abandona a Mónica. ¿Cómo que abandona a Mónica? Con arena puedes hacer vidrio y hacer el destilador bueno de agua. Ya, pero para eso habrá que tirarnos al agua. A ver, que acabamos de empezar, ¿sabes? Que hace media hora que estamos jugando. Escucha, que esto está mal rotado. Un momento. Ah, vale, es aquí. Vale. A ver. Sí, ¿no? Más o menos así. Vamos a ver. ¿Eso es esta isla? No, es donde venimos, coño. Es la torre aquella, ¿no? Sí, aquello. Vale. Hostia, pero nos va a hacer falta... Ahí pues habrá un baúl con cosas. Un cofrecito del Minecraft, ¿no? Lo que nos va a hacer falta es otro baúl. Dentro de... Más bien poco. Vale, otra cañita de pescar. Me ha dejado aquí el... Mineral. Cobre. Ah, ¿qué es cobre esto? Pensaba que era arcilla. Y arena. Cobre es OP, ¿no? Y la piedra también. Agua potable. Las flores de verdad es que ocupan inventario para nada. Tú, que no vienen materiales. ¿Te das cuenta? Va por... Va por... Waves, imagino. ¿Por Waves? Es algo así. Como si fuese el Kingdom Rush. Mira, la vela se puede hacer para ver para dónde va el viento. Vale. Estoy orientándolo hacia la... Coño, tío. Es que a veces es un poco inconsistente esto. Vale. ¿Dónde están los... Ah, y aquí. Tú, pero ahí no podremos estar mucho rato. Porque esto se nos va a llevar luego el viento, ¿eh? No, no, esto es coger las cosas y ya está, ¿eh? Vale. Ve tú, ve tú. Yo controlo la balsa. Que me coma a mí el tiburón, ¿no te jode? El tiburón, el tiburón. ¿Tú te vas a hacer algún día? A ver, esto es aquí todo muy junto, ¿eh? Tú, que no llegamos. Estamos como rodeándola. ¿Por qué? Pues a pata. ¡Ah, iba! ¡Que me caigo! ¡Qué haces, fumada! Deja que remo. Le he montado. Joder, ¿qué pensabas? Cabalgar el tiburón. Sí. Mira. ¿Qué hay ahí dentro? ¿Qué voy? ¿Es una nevera o qué es eso? No, no, es de aquí solo puedo tejer las cosas del cofre, ¿eh? Tornillo, tabla, tabla. Tú. ¿Qué te la has querido tú? Tú, vos. Tabla, tabla. A ver, tornillo, tabla, tabla. Receta de estofado de pescado. Sube la vela, dice. ¡Ahí va! ¿Cómo subo la vela? He cogido... Cosas. ¿Dónde estamos? Que tampoco han sido para tanto. ¡Se ha hundido! Claro, sí, cuando lo coges se hunde. Ah, vale. ¿Cómo recojo la vela? ¿Cómo lo has hecho? Con la R. Vale, el tornillo lo voy a dejar aquí. Porque... ¿Qué cube doble? Ahora los estofados estos ocupan de golpe. Tío, eres muy pesado, loco. Esto no se muere. ¿Cumbión? ¿Se viene el cumbión? ¿Maquiavelo? Gerier, no llegó el barril. ¿Dónde está el barril? Allí. ¿Dónde? Si te bañas en el mar... ¿Se habla esta? ¿Por qué la jaiba te va a morder? ¿Qué le piscas? ¿Cuál cosa? ¡Ja, ja! ¡No! Lo hemos perdido. No he llegado. Si te bañas en el mar... ¿Por qué la jaiba te va a morder? ¿Te va a morder? Bueno, hasta luego. ¡Ay, Dios! ¡Toma! Te has caído y el tiburón detrás de él. Sí, sí, exacto. Timiadísimo, ¿sabes? ¡Cabrón! ¡Y por eso! F-Copyright. ¿Dónde te ganó a parar? Ni lo hagas. ¿Por qué anda un pescadito que le gusta lo bebiendo? Si te bañas en el mar... No te quites los calzones porque la jaiba te va a morder, te va a morder. Muchas gracias, Maquiavelo, guapetón. ¿Qué cumpleo ha puesto? Ha puesto de que si te bañas en el mar, no te quites los calzones porque el tiburón te va a morder. Puto Maquiavelo tiene temas para todo, ¿eh? No sé cómo lo hace, tío, pero tiene temas para todo. Full cumbiones. Full cumbiones de viejo mexicano de 85 años. Tal cual. Tenemos una audiencia de viejos. El río con los chistes de mi abuelo de la Primera Guerra. Además de los que luego se ve riendo sus propios chistes, ¿sabes? Sí, sí, se parte el solo. El Maquiavelo con cumbiones de mi abuelo también. ¿Qué ha sido eso? ¿El qué? Ah, vale, no, no, no. Me pareció ver que era el tiburón saltando encima de la balsa, pero era la gaviota. Que es un tiburón donde tiene. Múchame, hay una isla enorme ahí delante, ¿eh? No me acuerdo si en las islas hay enemigos. Creo que no. Enemigos. Ah, puede haber como cerdos o algo así, jabalíes, ¿no? Allí. Ay, yo tuve una cabrita con el ratón. ¿Una cabrita? Sí, una cabrita. Yo lloraba. Se me ha roto. Cuando la ha cogido. Luego se queda en una isla y un oso. ¿Un oso? Sí. Te ha rotísimo, ¿no? Es que me acuerdo como de arañas o algo así, pero no sé si es esto o subnáutica. Seguramente subnáutica porque es un juego horrible. ¿Subnáutica es un juego horrible? Subnáutica es horrible. Yo no puedo jugar a subnáutica. Ah, dices de terrorífico. Sí. Ah, vale. Quiero jugarlo, en verdad, ¿eh? Escucha, ampliamos un poco más esto. ¿Pero si está guay? Eh, la verdad es que estaría guay. He puesto más, pero no me da más tablas. Para dejar de... ¡Eh, que he tirado! Me gusta mucho lo de coger los materiales del suelo, así, súper random. Tremendos dos emotos que se carga el río. El canal debe ser igual de bueno. ¿Qué dice? Vale, vamos a mirar cómo hacer los... Es que no me acuerdo cómo se hacían y creo que no lo hemos descubierto todavía, ¿eh? No. En algunas islas son parte de la historia. Hay osos. Sí, hay un oso. Una isla. Encallamos en esta, a ver qué hay. Sí, deberíamos. Buah, qué guapo está este juego, ¿eh, Shatz? Entretenido. Es eso la palabra, entretenido. Entretenido. Pero tampoco es que sea difícil aquí de morirte. Nah, a ver, yo no quiero un juego difícil. Un juego que divierta, ya está, ¿sabes? Tabla. Hojas de palmera. Se te puede ir un día entero y no te das cuenta, ahí sí. Flor amarilla. La más divertida es al principio, como en todos los survival. Claro. ¿Cuánto gente puede jugar junta? No tengo ni idea. Ojito, otro cumbión de Maquiavelo. ¡Sandía, Shatz! ¡Hostia! He cogido una caja llena de mil cosas. ¿Se viene cumbión? ¿Maquiavelo? Maquiavelo está perdido. ¡Suscríbete al canal! Dime. Hay que hacer el ancla. Vale, cuerda. Vete para allá con el remo, para la isla. Que luteamos. Hay que aprovechar que el tiburón... ¿A la isla de nuevo? Sí, sí, sí. Eh, abre la vela porque se me rompe el ancla El ancla, el remo Gracias maquiamelo, guapetón La chana se mueve, déjame la paolla Se me va a romper el remo, eh ¿Has abierto la... la... vale He cogido dos sandías Y las puedes comer dos veces cada una, eh Sí Qué guapo Escucha, he cogido clavos, bisagras, tablas Carne cruda de tiburón Esas cara no se ve nada Eh, yo voy yendo, no te vayas Vale Hay que aprovechar el tiempo ¿Cuánto tarda en respawnear el hijo de puta este? Muy poco Unos minutos, pero para coger algo de mineral y eso ¿Hago un baúl más grande? No sé si los es más grandes Creo que hay que hacer más baúles Vale, creo que tengo que estudiar todo esto, ¿verdad? Investigar, vale Hay un tornillo por ahí Escúchame, ya sé hacer el salabre Atrapa cualquier objeto que flote hacia él de forma automática Eso, eso, eso Espantapájaros Un baúl más grande también sé hacer ya, eh Un macetero grande ¡Bua, me lo estoy marcando! El macetero grande es para... Para los árboles Vale Me acaba de marcar que flipas, eh Eh, una ostra ¿Para qué era esto? Para hacer un nido, creo ¿Dónde hago el baúl? Aquí Baúl es este Tabla Chatarra Cuerda y bisagra Bueno, pero ya había conseguido de eso todo, ¿no? ¿He perdido la bisagra en estudiarla? Eh, creo que sí, eh Fuck ¿Y cómo la...? ¿Se puede craftear? ¡Eh, hijo de puta! Sí, claro ¿Ha vuelto? No, no, la gaviota Ah, vale Eh, chat, ¿dónde estás? En la isla Eh... Bueno, en la isla no En el fondo del mar Eh... ¡Eh, algas! Estás un poquito... Creo que estás un poquito lejos, eh Pero si estoy en la isla Ya, pero es que yo no sé cómo volver a la isla Coño, ¿no estabas remando para la isla? Es que se me está rompiendo el remo Se me ha roto el remo ahora mismo, ya, eh Ante otro Yo te vendo, eh No, pues... Ahí te queda No tengo plástico para hacer otro remo, eh Jeri, el coge del mar, coño Escúchame, está la vela abierta Y estamos yendo hacia la isla, creo Hostia, eso de que estamos yendo hacia la isla Igual Que no viene material... Chat, estás done, eh Vente para acá Que no puedo ir ¿Cómo que no puedes? No, no puedo A ver, ven la isla Veo la isla, sí Pero es que sí voy ¿Qué hago con la balsa, chat? Me la meto en el bolsillo Vale, vale, te veo, voy nadando Esta es un poco tomar por culo, eh No he podido coger... Hierro, no he encontrado Mira el baúl, chat Ah, ya he respawneado, hijo puta Bueno, da igual de tanque Arena y cobre, no tengo más Bisagra y esas mierdas, ¿cómo se hacen? Eh, Javier, te tienes que acercar un poquito No puedo, chat Es que no tengo plástico Para ser remo Que voy súper lenta Porque tengo hambre ahora ¿Te vas a morir? No, no, no Nada, le voy a tanquear otro par de golpes Bueno, eso es otro par Va, que le distraigo yo Vale, se ha ido todo por culo, eh Uh, que viene, que viene, que viene ¿Llegas? Sí, sí, sí Vale, coño Me he quedado un golpe Es que te ha sido y claro ¿Qué llevas ahí? La cabeza Ay, que me muero No necesito comer Si no puedes ver la base Tienes que suicidarte, dicen, eh Me voy a comer una piña Escúchame, no sé qué hacer Estoy un poco... Pues va a dar una puta mierda la piña Ladrillo húmedo A ver, ¿cómo van las patatas? También, es que si no... Con las cuerdas Si no me ocupo yo de las patatas, de verdad Bueno, y del agua también Agua salada Vale No sé qué hacer Es que no sé cómo hacer bisagra ¿Pero para qué quieres una bisagra? Para hacer un baúl grande Olvídate de eso No, no nos hace falta La bisagra es con hierro Y hay que fundir el material O sea, el mineral Y mineral... Creo que dos Remo o nitoplástico A ver Molino y pintufarol Silla, alfombra, mesa, estantería Letrero, calendario Expositores de trofeos Vale, hay que hacer los maceteros Cama básica Salabre Cuerda y clavo Eso, eso, eso Me falta un clavo y una cuerda No me acuerdo cómo se hace el clavo La cuerda la hago la misma No me acuerdo cómo se hace el clavo Ah, el clavo aquí Con chatarra ¿Tienes chatarra? Mucha Pues dame chatarra Vale Me quedo con una en el inventario Por junto Vale ¿Qué iba a ser el salabre? Sí ¿Cuántos hago? Todos los que hagas He hecho uno Para empezar no está mal Bueno, puedo hacer otro Espera ¿Dónde estaba? Vale, ya me he recuperado la vida Vale, tengo dos salabres ¿Dónde los pongo? En la parte de atrás Que es esta Guíame Aquí En los bordes, claro ¿Así? No Su puta madre Con la red para allá ¿La red para dónde? Hacia afuera ¿Puedo quitarlo? Si lo quito, lo recojo O pierdo materiales O sea, pues no lo sé, eh Toma, anda Toma Ponlo tú Yo no sé cómo se pone Creo que era así ¿Así o así? No lo sé Hostia, igual esto es un poquito F, ¿no? Sí, dice rotar ¿Pero cómo se pone, gente? O sea, ¿la red para dónde? Esto está mal puesto, seguro, eh Esto tiene que estar mal puesto ¿Alguien lo sabe si está puesto? Yo creo que está bien ese No tengo ni idea, tío Una piña Alivia la sed y calma el hambre Yo no sé si eso está bien puesto, eh ¿Puedo comerme una remolacha? Ah, vale, sí A ver, voy a separar esto un poquito de aquí Buah, me comí unas remolachas crudas Eso tiene que estar más asqueroso Hay carne de tiburón Voy a cocinarla, tú Sí, sí, sí Es enorme la carne de tiburón esa Cuida con el tiburón Que te rompen las redes Y están en la orilla Es mejor hacer otra capa de suelo Por detrás No entiendo Pero estas redes están bien puestas Creo que sí Que lo cogen igualmente, eh ¿Y por qué no vienen materiales, tío? Porque hay veces que no vienen ¿O será que ya estamos en late game Y no viene nada? En late game, ¿sabes? Has aprendido nido de pájaros Investigado por Electra Ah, vale Esto puede coger plumas Pero me ha consumido la almeja Lo cual ha sonado bastante mal Sí, al... ¿A tu casa? Ha sonado bastante mal, Shots Ha sonado un poquito mal A ver Quita la vela, sí, porque total Vale, vienen barriles y cosas Cuerda, coño Llevo para hacer Que pongas cuadrado en las esquinas Detrás de las redes Pones otros suelos normales La red debe estar al lado contrario Gente, no tengo ni puta idea, tío A ver, no Que la red no... Para que no esté aquí En plan, en la esquina Que es donde muerde el tiburón Pero que da igual Que ya se puede estar ahí Que ya está Supongo que lo que pase por aquí Lo recogerá solo, ¿no? Pero... Yo no sé si está bien puesto Que sí, que sí Que lo recoge O sea, da igual como... Como esté Pero igual lo suyo era Que estén puestas delante, ¿no? ¿Qué más da? Delante y detrás, ¿qué más da? Si es que delante Un día delante es esto Si es como vaya la corriente También No tiene ni delante ni detrás Estamos subidos En una lancha de madera Tarda mucho en cocinarse La carne de tiburón, ¿eh? Pero te rellenamos un montón De comida Da igual por no estar enfocando Vale Detrás de las redes Otro suelo normal Detrás de las redes No me entero, tío Jerier Aquí hay red Pues aquí suelo Para que el tiburón No lo pueda morder ¡Ah! Mira, hay otra dislike En plan así Pero cubriéndolo, ¿no? Claro Para que el tiburón no la rompa La cosa es tener Es tener todo Vale, vale, vale O sea, todo rodeado de eso O sea, entonces Donde se enfoca en la red Es meramente estético Creo que sí, ¿eh? Vale, es meramente estético Lo de la red, ¿no, chavales? O sea, yo todo traumado En plan de que la red Estaba mal puesta No sé cuánto ¡Eh, eh! La gaviota de los cojones Quita, perra Vale Que no importa La orientación de la red Vale, vale, vale ¿Qué pasa? No, que se me ha quedado Con todo El gancho otra vez ¿Te vas a comer el tiburón? Cómetelo tú, si quieres Yo me como otro Si tengo un montón Ya, ya ¿Cuánto te ha dado? ¿Tres? Tengo cuatro, cuatro Con ese, cuatro Joder, Jeri Eres malísimo, pelotudo de mierda Es que mira lo que llena, tío Eh Barril Pero bueno Que si hay que estar a patatas Yo en la Cuando jugué con el ratón Comíamos patatas La mayoría de la vez Y sandías Gente, tenedme paciencia, ¿vale? A ver Tengo 47 años La puta El puto Cosa este ¡No! Macetero ¡Hostias! Podemos hacer un macetero Grande de esos El mediano No, el grande no Porque hace falta un clave Y una bisagra La bisagra no sé cómo se hace Bueno, sí con Con metal Tendríamos que hacer el horno Pero para el horno No, es que el horno es muy pronto Para el horno Y lo que recoja la red ¿Dónde se deposita? Luego vienes tú, mira Mira que ha cogido aquí una hoja A ver, un momento ¿Dónde? A ver Das y le das a recoger Ah, vale Eh, una islita Sí Pero ya no tengo remo Pues saca la vela A ver, muy chiquitita Bueno, pero igual hay algo Recursos, algo La vela no se rompe ni nada, ¿no? No, no la vela Vale Eh, lo que hay que hacer es Sí Es cortar este Esta palmera Vale, la corto yo Cuidado que no se vaya la balsa, eh Vale La liamos que flipas Uh, cocos, cocos Flipas Voy a picarlo todo, eh ¿Qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Y es icono? El maquipeño Me veo El maquipeño No te creo El maquipollo Eh ¿Qué pasa? Nada, nada, nada Una gaviota ¿Qué es esto? Has puesto aquí Ah, mira ¿Otra vez el pelotudo este? Eres muy pesado, chico Es que es pesadísimo No hace otra cosa En toda la serie Bueno, en toda la serie En todo el juego En toda la serie, ¿no? En Netflix Chico, ahora Ya me llame mi tiburón, loco ¿Qué has plantado? Piña Qué rico Es un poco caca O sea, renta más la La sandía, pero bueno Algo es algo Que ya nos podemos ir Si esto ya No hay nada Vale O sea, porque Es que no sé Deberíamos de coger cosas De aquí debajo La verdad Pero es que el tiburón Nos va a morder el culo El tiburón Se lo llevo Ven mirando A ver si hay Una concha O a ver si veo metal Chatarra Mira, aquí hay metal No, esto es bronte Esto es pobre No, no puedo ¿No puedes estudiarlo, el cobre? Pero que ya está estudiado A ver ¿Lo habrás estudiado tú? Sí, no sé O no se puede O no me deja Eh, de tirar las semillas Estas de mierda El tiburón por aquí rondando Otra vez, eh Muy pesado, tío Creo que viene a morir De tirar las semillas Y las flores Que es que no me sirven Las semillas no ven para nada No, aquí dos remolachas Quita Asquerosa Mira todo lo que he tirado Batería, caña de pescar de metal Cizalla Colmena ¿Puedes poner putas colmenas aquí? ¿En serio? Eso creo que no estaba antes, eh Colmenas, tío ¡Ah, tiburón! A ver, ¿qué me da? Me da bastante comida, eh Sí Súper grande la carne esa Vamos a quitar la vela, ¿no? Sí, quítala Vamos a la deriva A la deriva Hay una isla grande Allá al fondo, eh Podemos hacer una camita Para que cuando Nos muramos Es que no ¿Para qué va en la cama? ¿En este fuego? Pues no me acuerdo La verdad O sea, yo sé que si Alguien se muere Lo llevas a la cama Y no sé qué más Te llevas el cadáver a la cama, ¿no? Creo que sí Lo resucitas Bien hecho Bastante lógico Es family friendly Tú, qué poca chatarra tengo Tenemos que coger pechatarra, eh La próxima isla En la que Que pasemos Tenemos que Hacer un ancla Y quedarnos ahí Cogiendo cosas Hacemos un cebo Para el tiburón Que se entretenga ¿Eh? ¿Qué pasó? Para que se entretenga No sé Es que he tirado esto Porque sí Vale, me quedo sin lanza Flecha de piedra Me falta cuerda Vale, cuerda Puedo hacer perfectamente Tío, a veces No sé Dónde están las cosas Para craftear Mira, me vuelvo loco Buscándolas aquí Vale Vale Plástico Cuerda Me ve que bonita la luna Flecha de piedra Vale ¿Dónde está la flecha de piedra? ¿Dónde está mi flecha de piedra? ¿Me he hecho un calendario? Voy a hacer otro macete ¿Pero por qué? ¿Por qué la flecha? Ah, su puta madre ¿Qué? Nada, que me he equivocado ¿Qué has tirado? Ah, no Flechas Flechas es para un arco ¿Para qué son las flechas? Soy un poco retrasado Yo pensaba que la flecha de piedra Era una lanza de piedra Te lo juro, eh Hostia, un barril Soy bastante imbécil, eh Otro barril atravesando la... 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 Los barriles también lo coge eso, eh No jodas Bastante OP Aquel no llego, ¿no? He hecho dos calendarios Y flecha de piedra ¿Dos calendarios? Sí, me equivoqué Bueno, pues por lo menos Ponlos por ahí, ¿no? Para que hagan bonitos ¿Para qué? ¿Para qué vale el calendario? A ver Yo qué sé El cine es para contar los días Contar los días que ha sobrevivido ¿Dónde lo pongo? No puedo ponerlo Hace falta una mesa o algo, eh Una pared a lo mejor Sí, o algo así Vale, esto lo voy a tirar Todo por culo fuera Eh, hay algo aquí Ah, vale Es lo que he tirado No tengo hambre, eh Eh, te pongo la otra Mira, hay una cara de tiburón aquí ¿Por qué vas cojeando? Porque tengo hambre Pero, aliméntate, por Dios Es que he plantado las patatas Soy bastante imbécil, sí Ya está, el pesado No tengo lanza, eh Vale Tengo hambre Tengo que llenar esto Ah, vale, ya está Me voy a comer esta piña Vale, me he caído Socorro Vale, estoy bien Me he vuelto a caer Se me ha rompido Hay una cara de tiburón haciéndose Mira, está lista ya Cógela, cógela Vale, pongo otra Es que te llena mucho Pero yo creo que te debería llenar más Por lo pesado que es el tiburón Te debería dar más, yo creo ¿Cuál es la comida que más llena en el juego? Creo que te puedes hacer estofados y esas cosas O sea, y guisos y tal Con una olla Pero me acuerdo que era O sea, una estafa total Porque te lo hacías Y al final no llenaba nada Así que no sé si habrá alguno que llene Hola, mírame ¿Cómo te lo has puesto? Pues que ya le das aquí al inventario Andas como si fueses especial, eh Pero, ¿será que no me atacará? Que sí Igual no me ataca, eh Que te pensás que gilipollas el tiburón Ah, no, no, no Me he atacado en mis cojones Hostia, he durado tres segundos No, medio segundo y me he metido un bocado Es que está ahí campeando el cabrón Esto es mío, pequeña Ponla A ver, hay que hacer más de esto Necesitamos más chatarra Tío, hay una mosca aquí Tú, pero esto me nubla la vista, eh Pero es que es una mierda Quítatelo Creo que la del oso también te la puedes quitar Te la puedes poner, eh Se pueden hacer trofeos Vale, ¿cuál es el siguiente paso, gente? ¿Qué hay que hacer ahora? Nada, seguir haciendo cosas O sea, tú tienes una fuente de comida Que digas, no me tengo que preocupar por la comida Ni de coña No, ¿verdad? Pues ya está Tengo una cañita a pescar, ¿te vale? Bueno, mucho A ver, si ha crecido ya No vale Botella con vela ¿Qué es esto? Pulso, mantén pulsado para rotarle de mente A ver Voy a ponerlo aquí Ah, esto da lucecita Una polla Esto no hace nada Mira Yo me acuerdo que esto da lucecita Pero ya no da lucecita No da nada Vamos a hacer un panolillo La cabeza no sirve para nada La puedes tirar Nada, tío, está bonita Se pueden hacer trofeos luego A ver que cada tiburón que matas Te da una, ¿sabes? Pita todo por culo, gaviota 2.800 tiburones Tú, igual puedes matar la gaviota con la flecha Creo que sí Sí, de hecho sí Sí, ¿no? Para eso es el nido, yo creo Bueno, aparte para coger plumas Porque si está quietecita Y tú coges Le metes un flechazo Y te da lindas Vale, va a rir No sé si pone huevos Creo que no Bitch Mierda Oh, sí pone huevos Me acuerdo que había huevos de algo Eh, a ver Gente, ¿qué hay que hacer? Equipo No puedo hacer ningún tipo de equipo Me imagino que será equipamiento, ¿no? Ladrillo húmedo con arena y arcilla Remo Ancla arrojadiza O sea, puedo hacer un ancla arrojadiza Te permite anclar la balsa Solo se puede usar una vez Farol Eh, puedo hacer un farol He hecho un farolito Aldo, aldo He hecho un farolito Let's go ¿Dónde lo pongo? Aquí al ladito de la... Vale, la... ¡Ojo! No la voy a usar ¡Qué bonito! Bueno, igual ahí con todo lleno de madera alrededor Igual no es la mejor idea del mundo, ¿eh? ¡Eh! ¡Una piña! Toma piñas Y te damos semillas Nice O sea, pues tengo yo ya un poco de hambre, ¿eh? Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you Me he caído Yo estoy bebiendo todo el rat y siempre tengo... Yo estoy famélico, casi, ¿eh? Seis a la luz ¿Qué pasa, Alan? ¿Quieres piña? Quiero piña Toma Espérate, ahora cojo un momento Estoy pescando ¿Dónde la has soltado? A ningún sitio Aquí está Ah, estupendo Espérate, hay un tiburón aquí Un momento Ahí está donde el agua Hostia, me voy a hacer una... Bueno, pues me he comido un tiburón y me he subido a la mitad, ¿eh? Cuidado Una piñita Vale, me ha subido todo un montón, ¿eh? Ahí viene Que no tengo lanza, Herier ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiburón, tiburón, tiburón Toma, espérate Toma, Ana, toma 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 esa ¿Por qué? Yo me hago otra, ya está Ya está Me la da esta pocha Ah, no Un poquito pocha sí que está No del todo Un poquito pocha sí que está Pero ¿por qué se me divide la madera en dos? Estamos gilipollas Escúchame, este juego me está gustando mucho, ¿eh, Shots? Está muy guay Hostia, tengo una... Ah, no Vale, tengo una mierda de plástico, pero no Es que tengo dos stacks Tú, ¿y el de Forest es mejor que este? No, no he jugado yo a... A de Forest ¿No lo has jugado? Pues... No Podemos jugar un día, ¿eh? Yo no lo tengo Cuando nos pasemos... Bueno, lo compro ya, esto Sebo de tiburón Distrae al tiburón Ah, claro Eso es lo que te digo que hay que hacer Lo que pasa es que... Para cuando lleguemos a otra isla Para coger esta tarra y tal Un lugar de descanso por las gaviotas ¿Verdad? Guardar las distancias Porque los paros se sustan con facilidad Mira, hay otra isla Eh... Vamos a ella Creo que estamos yendo al otro lado, ¿eh? Estamos yendo hacia una isla ya, ¿eh? Espérate Más grande, además ¿Estamos yendo hacia allí? Estamos yendo hacia esa de allá Ah, pues vale Ahí hay una, ¿eh? Que cuando miras... Sí, sí, sí El de Forrest es un juegazo Dicen por ahí Lo que pasa es que de Forrest a mí me va a dar miedo A mí me gusta Raph porque no es agresivo A ti todo te da miedo, ¿eh? O sea... Tú juegas al Terraria y te da miedo Eh, sí Mucho Es que Terraria es horrible ¿En serio? Terraria es horrible Terraria es subnáutica ¿A cuál te refieres tú? Los dos Terraria tiene bichas horriblemente feos Bueno, tiene zombies y cosas Subnáutica Subnáutica me encanta, te lo juro O sea, es un juego precioso Pero no puedo con los bichos Gente, Terraria y le da miedo, tío A lo mejor si Subnáutica fuese cooperativo Bueno, molaría un montón A lo mejor le echaría dos cojones Pero... Es que... Esta juega el Mario Bros Y los Goombas le dan miedo No puedo con los Leviatanes Tú sabes qué susto me lleve tú Me dan infarto Estoy un día Buscando la puta isla de mierda Aquí está Buscando la puta isla de mierda Y me sale un bicho más grande Que su puta madre Medio fantasma El Ghost Leviathan El Ghost Leviathan Ghost Eh... Porque no puedo coger Pero gigante, o sea, mira Que miedo pase Ah, vale Ahora Me come este pescado No te caes por los agujeros de las redes No hace falta saltar Ya, ese tío de inercia Inmersión Rolear Estoy roleando ¿Sabes? Vale, cuatro tablas Not bad A ver, estoy ya Role playing Ya ya está Y voy a esperar a que se apague Esto es lo mismo Es que da en rollito Vale, pues seguir poniendo aquí Aquí, aquí Mira, me da menos miedo El fanfobia Que el El fanfobia Que subnautica Me da menos mal rollo Fanfobia Que subnautica Porque en fanfobia Ya sabes a lo que vas En subnautica Estás tú ahí tan tranquilito Con los fondos del mar Que es que es un juego precioso O sea, que tiene unos paisajes Súper bonitos Yo quiero jugarlo, en verdad Y de repente Te aparece un bicho Más feo que su puta madre Y te quieres morir Pero puedes matarlos O tienes que huir simplemente Hay algunos que sí O por lo menos Espantarlos Hacer que no te coman Es que hay unos Quita, cojones Hay unos Que son como cangrejos gigantes O sea, tú sabes Las patas estas de marisco Que se comen en navidad Ay, que asco Pues eso, pero Enormes Que tienes que ir Donde están esos Pero son como Medio pacíficos ¿Sabes? No te Medio pacíficos Sí, sí O sea, es extraño O sea, si te acercas mucho Y haces Cosas raras Te pegan Pero si no, no Y tienes que ir Donde están ellos Porque En sus patas Según van pisando Van creando un mineral Que lo necesitas Para hacer cosas Pero es que luego Hay otro que te pilla Con el Te haces como Submarinito Chiquitito Súper cookie Y Ese te lo pilla Y te revienta la cara No me gusta Me da miedito también Y el que me apareció A mí por lo visto Es cuando te acercas A los fines del mapa A los confines A los fines del mapa Sí, sí Yo buscando En el fin del mapa Y no encuentro La puta isla ¿Puedo plantar una sandía En la bota? ¿No? No Tienes que plantarla Uno como este Semilla de palmera ¿Puedo plantar una palmera En la bota? ¿No? No Tiene que ser en el grande ¿Y un mango? No En el grande La palmera Y el mango En el grande Vale ¿Qué tal Helio? ¿Cómo estás? Escúchame Porque has quitado la vela Enferma ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hacia la isla ¿Sabes? Oye, ¿por qué está esto? Me da top ¿Qué te da top? Ah, que faltaba uno, ¿no? ¿Faltaba uno ahí? Sí, faltaba uno Es que no me daba ya los materiales ¿Hay agua? Me acabo de beber Voy a comerme una remolacha ¿Te has comido las piñas? Sí, ¿no? Sí Tengo yo más remolachas O sea, me hace falta algo para comer Bueno, estoy a la mitad todavía ¿Sabes? Voy a comer esto Eh... Sí, he puesto yo ahí patatas A ver, tenemos que ir aquí Porque eso ¿No va a ensar viento? ¿Qué pasa? Mangos Pues no lo sé No parece Vale, tengo semillas Mira, semilla de mango Semilla de palmera Semillas de sandía ¿Las quieres? Hay que hacer otro cofre, espera Es que el cofre es bueno Voy a hacer otro cofre Es que no, que no Que se hacen de estos Es que los otros no rentan O sea, tienen como Dos o tres espacios más Y cuesta muchísimo de hacer Es que lo que cuesta Es la bisagra Esa, los cojones Hala Guarda aquí En este todo lo de la comida Vale En este que he puesto nuevo Palmera Esto Esto Ya Esto lo ordeno un poquito Ya hay agua, ¿eh? ¿Se puede ordenar esto? Vale Ok Escúchame, que no avanzamos, ¿eh? ¿Qué pasa? A ver, hay que hacer el ancla Me he comido la patata ¿Qué cojones es el ancla? Pues voy a pescar un poquito No avanzamos Ah, si avanzamos Creo que muy lentamente Vale, echo el ancla Ponte las canciones de Minecraft Y hay ganas de morir el personaje No, si, la música está bastante chill Sí, está guay Al principio me molestaba la música Pero va a subirla un poco Un par de pecesillos ¿Puedes fabricar un motor Para hacer tu lanchita en el Titanic? ¿Puedes hacer un motor? Sí Ojo Pero tendrás que meter la gasolina, ¿no? No me acuerdo Aunque se... Pero vamos Que estamos en early game Ya Que no tenemos hierro No tenemos nada Lo primero que hay que hacer Es entretener al tiburón Y coger material Eso es lo primerito Vale, tengo un par de caballos Porque sin materiales no podemos hacer nada Vale, cuerda de club Tengo pechecitos para poner ahora Para cocinar, ¿eh? Tú, la antorcha está infinita, ¿eh? Sí, sí, nos ha apagado, ¿querés? Nos estamos alejando de la isla No sé por qué ¿Tienes el remo? No, no tengo remo A ver ¿Cómo era? Remo Me falta plástico Me falta tablas ¿Y cuánto yo tengo? Pues... Cinco de cada uno, más o menos ¿Cómo se cuenta aquí? O sea, ¿cómo se coge? No avanza esto ¿Será que al ser muy grande la balsa Ya le cuesta avanzar? Pues puede ser Toma, toma Nada, no puedo Me falta uno de plástico Toma, toma Ojo, va hinchada, ¿o qué? Vale, tengo el remo Vamos hacia allí, tío Es que no avanza El viento va para otro... Ya, pero ¿cómo si yo hacia dónde va el viento? Ay, ¿cómo se me ha puesto eso arriba? Con la bandera Con la banderita ¿Cómo se ha puesto eso allá arriba? Yo no lo he puesto ¿El qué? Arriba a la derecha me salen los FPS No sé cuánto A menos, a menos me sale eso Vamos Toma, ya hay... Piñitas ¿Estamos avanzando? ¿Estamos avanzando? Puedes hacer dos velas Una para cada esquina Buah, chaval Me estás pidiendo mucho ya Ah, es un millón de sandía Voy a hacer otro de estos Para plantar sandías Que las sandías rentan Que flipan Llevo la mitad del remo Ya has gastado, ¿sabes? Ya se ha gastado un huevo Hombre, es que es un puto palo Con un plástico de mierda, ¿sabes? Ay, no tenemos chatarra Es un trozo de palo ahí Con un plástico mal atado ¿Tú tienes chatarra encima? Tengo ocho ¿Necesitas? Sí, dos Con el click derecho lo coges No me deja O sea, pulsa click derecho Y se suelta solo ¿Cómo lo haces? En el inventario Con el click derecho Lo puedes separar Pero cuando le doy click derecho Se suelta solo Bueno, da igual Tíramelo todo Ya está el tonto Ya está el tonto y la tonta Dale, dale Que yo estoy llegando a la isla Un momento, gente Quiero estar tranquilito ya Vale, voy a poner el ancla Por aquí mismo, ¿eh? Ya, también es cierto, Leo ¿Has puesto el ancla? ¿Le he hecho? Estamos un poco malpuestos, ¿no? Estamos un poco que QW Pero bueno, no pasa nada Espérate, espérate, espérate Que estás girando aquí sola Hombre, digo yo que Es lo que me dice en el chat Que no es worth remarse a la isla Sino dejar que el viento Te lleve a alguna, ¿sabes? Pero si no hay ninguna en el camino Es verdad Buah, se me ha roto el remo ya, tú La vela a lo mejor está incidiendo, ¿eh? Bueno, la vela igual me está jodiendo bastante, ¿no? Lo he tirado, ¿eh? Hostia, igual estamos en mal sitio Estamos en un sitio bastante QW Bueno, pues bueno No somos muy listos, ¿eh? ¿Tú? No somos para nada listos, tío Una piñita Vale, hay que aventurarse Dame la chatarra Que ya, bueno, no ¿A quieres? Uno se tendría que quedar aquí por la gaviota ¿Cuántas quieres? Que me quede yo, ¿no? O sea, que te quedes tú, ¿no? No, que ¿cuántas chatarra quieres? La que tengas Dos, necesito Vale, pues yo me quedo pescando Ya está Bueno, ahora me salto la tabla ¿Qué tal, coño? Una tabla Eh... Espera un momento, que pesco No hay en ningún lado, ¿no? La vela me estaba jodiendo Y yo con la vela remando contra corriente Pesca Mira, nos vamos a quedar aquí un rato Sí Vamos a pescar Vale, ¿y qué necesitamos para esto? Para el cebo del tiburón Un arenque Y un brámido Necesitamos Creo que arenques tengo, creo Eso tienes que pescar Arenques y brámidos Sí Vale, yo me esfuerzo Es especialito el tiburón Es especialito yo ¿Quieres que te diga? Bueno, sí, es especialito el tiburón Te pincho ¿Quieres el hacha para romper las...? Eh, sí ¿Los árboles? Sí Un momento, que no pica aquí nada, tío ¿What? Sí, 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 sí Sí pica las plantas y no hay nadie cerca Que a mí me las ha picado He tirado el anzuelo pensando que era la red Y yo esperando hay que picar algo, ¿sabes? Bastante imbécil Toma, el hacha está un poco pocha ya, ¿eh? Pero bueno Un poco ¿Puedo hacer otra? Pero te da para un árbol al menos Sí, puedo, puedo Nada, puedo hacer otra Puedo hacer otra Yo esperando a que pique el anzuelo Sí, imbécil, tío Que me vaya, ¿no? Mi suerte, dices Sí, sí Va, pues hasta luego Espera Te vas tú, ¿no? Yo me capito Eh, he picado un brámido Bueno, es verdad Que tienes que... Bueno, primero Miro la isla y luego Luego ya hacemos lo de... Escúchame, no me quites el pescado Que se está haciendo Que me estoy mirando de hambre Ahí hay, mira Aquí hay hierro No te quites el pescado Que se está haciendo Eso es esto Pues no ¿Pero vas a ir a pescar o no? A la aventura Es que me va a comer del tiburón Bueno, pero... ¿Arenque crudo era? Claro ¿Arenque crudo y brámido? No, pero coño Era arenque y brámido, ¿no? Sí, sí Vale, pues los tengo dos ya Bueno, he bugueado el juego No sé nada No me muerdo ¿Qué pasa? Flor blanca Se la llevo Se la llevo El tiburón Salmón crudo Vale, pues nada ¿No encaja aquí? ¿Por qué hay pesas que dicen que no encajan? Porque es demasiado... Son muy grandes, ¿no? Sí Hay que hacer la parrilla Grande Ah... Yes Chavala Acabo de cocinar un pez que me ha curado lo mismo que el tiburón ¿Por qué no puedo crecer esto? No, no Mira, a mí es que esto de los mares Me pasa un náutico y me va a... No, he sido yo erutando Gracias por esas bonitas palabras Oye, ¿cómo subo aquí? Ah, bueno, qué bonito, ¿no? Eh, aquí hay una piña Bueno, déjala ahí Voy a poner aquí el brámido ¿Eran dos de cada? ¿El sebo? Creo que sí Y le entretiene una mierda, ¿eh? Ya verás Brámido y arenque Chico Está mordiendo la... Comprate una vida, chico, anda Sí, sí, sí Comprate una vida, chaval No, pues no hay fruta, ¿eh? Solo tengo mangos y cocos Y semillas de palmera Reparar ¿Hay daño por caída? Lo averiguamos Deberían ir recolectando minerales Bueno, bueno Un poquito a poco En eso estábamos Pero por eso está cogiendo el sebo Claro Ah, bueno, me he hecho daño ¡Hala! He vuelto Hola ¿Has volvido? No sé ¿Qué había? He quedado 15 árboles Nada más que árboles Esto no encaja aquí Esto, vale Caballita Vale, estoy perfectamente Suelto el esto ¿No vas a volver a la isla? No, 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 no Hay que... Ahora cuando tengas el sebo Se lo echamos al tiburón Y no por mineral Espérate un momento Que me quede sin caña No tengo tablas ni cuerdas Bueno, cuerdas puedo hacerlo Toma, toma Tengo yo ¿Cuántas quieres? Se habla Pues unas cuantas ¿Cuántas? Hoy va Eh... 6 ¿Por qué vas cojeando todo el rato? Tú también vas cojo Yo qué sé Porque los personajes no andan así Son tontitos O sea, mal hecho como el famofobia ¿No? Pero que lo del famofobia Es tontería La famofobia es demasiado graciosa Los personajes Pero que eso no importa O sea, yo pensaba Que no me iba a dar tanto mal rollo Pero es que una cosa es verlo Y otra es jugarlo Vale, otro arenque Me falta un bramido De esos Eh, justo Antes lo digo Antes lo pesco Voy a plantar Vale Ya tengo todo, eh El bramido Y el otro Bueno, aunque va a estar puto lloviendo Ah, que solo era uno de cada Escúchame, tengo dos cebos de tiburón He pescado dos Los dejo en el baúl, ¿vale? De la comida Ahora cuando se haga un poco de día Luego se lo echamos Que no sé Quiero ver algo ¿Y eso es para qué? Para coger en el fondo del mar Claro Para coger hierro Que había visto yo por aquí Pero de un lado Es que el hierro suele estar En estas pendientes de aquí Aquí hay algo, eh En plan, más a lo hondo Está lloviendo Se nos apaga el fuego, tío Eh, piñitas He cogido piñas, eh Vale, ya está Voy a ir una nomás ¿Y la planta? O sea Voy a plantar la sandía No, padre He plantado yo aquí la piña Ya Ya Usa la sombrilla Ay, mi espaldita Esto no se puede ordenar No hay un botón para ordenar el inventario Vale, que nos hace falta Seguir pescando No, pero si ya tienes los cebos Sí, ya los tengo Pero es que no sé muy bien qué hacer ya Nos soltamos a la deriva Ah, no, que hay que tirar Ya, ya, ya Es que ahora no se ve nada Es que ahora no se ve nada, macho Yo qué sé, puedes tirar Creo que debajo del agua se ve bien Pues no ¿Qué es esto? Una patata No se ve bien Sí, es una patata A ver, y ahora podemos ir a... Faltan tablas Banderola Esto es bastante útil para saber por dónde hay que ir Ah, vale 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 Que sí, Magis Le paso esta noche Malfambos Escucha, mira ¿Va a ir? Dime Espérate Mira Uh, uh ¿Qué has hecho? Bastante inútil, pero bueno ¿Y qué? ¿La alfombra? ¿Con qué la has hecho? Con hojas de palmera y cuerda Ah, bueno Bastante inútil, pero yo qué sé Quiero sentirme útil Ahora... Ahora hacemos por aquí un tejadito Bueno, o la agrandamos un poquito más Y hacemos un tejadito para resguardarnos cuando llueve ¿Qué tal te va apareciendo el raft? Me está gustando mucho, la verdad Estoy bastante viciadete Eh, no tengo más tablas, Shatz Habrá que irse pronto, eh Yo buscaría otra isla Donde estemos de cara A ver si escampan poco Bueno, muy bien Y me bebo el agua del mar O sea, yo buscaría otra isla Donde estemos de cara a la isla Mira, mira, ya está escampando Pero sí, es que no hace falta la isla Lo que hace falta es Ver todo esto Espera Voy a mirar a ver si es Ah, no es Es que mira, ya Hijo de puta Ya no tenemos tablas para cocinar Yo tengo Siete Voy a dar una vuelta A ver si veo cosas por aquí Vale Sí, Arturito Vamos variando O sea, el Isaac Porque ya lo he quemado un poco Vale, aquí es donde hay cosas Yo que sé No te ha costado mucho el Hacer los cebos Hacer los cebos, ¿no? No, he pescado dos minutos y ya está ¿Sabes? Pues échale uno Y aprovecho para coger cosas Vale, espéame un momento Que hay un tiro a la caña Avísame un momento Veinte pavos En King Wind vale catorce Bueno, mira, yo voy Voy cogiendo cosas En King Wind me ha costado Quince euros O dieciséis He comprado dos Uno para mí y uno para Shatz Avísame y se lo tiro, ¿eh? ¿Está allí? El tiburón No sé dónde está No sé, es que yo estoy cogiendo cosas, ¿eh? Ah, pero tiene que estar aquí Para que le funcione el cebo No, no Él va por ello Pero si está allí Pues no se lo... O sea, no lo malgastes, ¿sabes? Vale No lo veo yo aquí Está aquí, está aquí el tiburón Está aquí Ah, pues entretenle un poco ¿Y qué? ¿Cómo lo entretengo? Pues tírate Y que te... Ah, vale, juego con él, ¿no? A la... A la... A la patata Claro Es que voy a coger arcilla y eso Porque la vamos a necesitar para hacer el horno Que voy a hacerlo con ladrillos ¿Mete unos sprints? Va con hacks ¿Estás en el agua? Sí Ah, vale, pues está aquí el tiburón Vale, perfecto Vas a avisar Ay, sube Lo estoy vacilando Que flipas, ¿eh? ¿Para qué queremos cebos? Ya ves Lo que no encuentro es un metal, tío Mira, gilipollas Es más, es más Me la voy a jugar Y le va a pegar en el morro con la lanza Así le mataba a menos trece ¡Coño! Pues me la ha jugado él ¡Ay, ay, 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 ay! La hijaputa esta Comiéndose el... He encontrado cobre He encontrado cobre Vale, yo estoy aquí entreteniendo al bobo este Creo que cobre Hostia, que me va a quedar sin gancho No puedo pegarle El señor se queda en la balsa Bueno, pero alguien tiene que hacer el trabajo sucio Que es entretener a este tío Un mordisco me ha llevado ya Picando Toma Le he pegado, ¿eh? Si le matas estaría Bueno Complicado, ¿eh? Es que el tío va muy rápido Creo que nos podemos hacer unas aletas Pero más rápido Es que estoy me metiendo a cueva Bueno Cueva ¡Ay! Muy difícil pegarle Antes le pego Mierda Se atacara un poquito más rápido el pendejo este Toma, ahí le di Pues al tío no le debe quedar mucha vida, ¿eh? Toma, ahí le di otra vez Este tío está casi muerto, ¿eh? Bueno, espérate que me muero, Shatz Espérate que ya me está matando, ¿eh? Que me ahogo Coño, pero ya A ver Si te baja la vida Échale el cebo y ya está Sí, sí He tirado el cebo Y mira, iba por él y le pego ¿Se ha ido? ¿Dónde está? Se ha ido, ¿eh? Ah, hostia, sí Está aquí Me cago en su puta madre Estaba el cebo y todo ¿Aquí está el cebo aquí? No le ha gustado, dice Parece que no Ha venido por el cebo Le he metido en todo el ojo Aquí viene, aquí viene, aquí viene Aquí viene, aquí viene Vale, vale Vaya boca, me ha pegado Voy a ver si encuentro mineral, tío Que no he encontrado nada Es que hay aquí como una grutilla Pero, chico Que tienes aquí un cebo, tío Lo he matado, lo he matado Espabila, pendejo Sí, respawna infinito Pero tiene un tiempo de reaparición A lo mejor se está a cinco minutillos Buah, chat, sí buenísimo, ¿eh? Bueno, tres minutillos Sin aparecer Bueno, pues ahí tienes un rato Pero yo me estoy quedando seco De comida y de todo Y no tengo tablones, ¿eh? ¡Sí buenísimo! Oye, no tenemos la receta de las Necesito que vengas ¿Cómo se llaman esas cosas? Las aletas No tengo ni idea Puedo estudiar esto Yo necesito encontrar mineral Que no he encontrado nada No tengo tablones Pero bájate un poco de la barca y... ¿Y a dónde voy? ¿Y busca? Pues por aquí por los alrededores Si no hay nada, mira Está vacío 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 ¡Está vacío! Coge las piñas ¡Ay, las piñas! Es verdad Uy, gracias las piñas Estoy comiendo una patata Debajo del mar Está bien Vale, aguanta un poquito Con las piñas, ¿vale? ¿Puedo plantar sandía? Eh He encontrado mineral Vale He plantado sandía y piña Sube las velas cuando estés encallado Porque, ¿eh? ¿Qué más da? Da igual, ¿no? Quiero hacer otra... ¿Dónde se hace la mesa de cocina? ¿Tú la hiciste? Ah, parrilla básica Sí, pero... Me falta tabla Claro, eso cuesta un huevo de cosas Creo que costará hasta hierro y todo Cubo Simple pero extremadamente útil Espantapájaros Macetero grande Sirve para sembrar árboles Ay, no, no Hay un huevo de mineral, ¿eh? Desarenizadora Shads, me siento solo, Shads Y yo también Aquí debajo del mar Siento tablones Y aquí estamos Sí, responde infinito el tiburón Pero bueno, conviene matarlo Porque te da un respiro Bueno, hace rato ya lo del tiburón, ¿eh? O sea, igual te aparece a ti Hostia Vaya tirón me ha dado Yo que tú me volvía Porque te va a salir el tiburón, ¿eh? No, me va a volver ya Creo que ya no hay más mineral Le coge bastante, ¿eh? Pero que es mineral ¿Qué es eso? Hierro Ah, hierro También he cogido arcilla He cogido arena De puta madre He cogido chatarra Pero estaba todo, ¿debajo de la isla? En el... En la orilla Ah, guay Y lo tienes que picar Me he gastado un pico entero, ¿sabes? De puta madre Quita, pelotuda Ay, que aquí hay más Yo estoy pescando aquí Como un demente Ay, que me debo lo menos para estos dos Nada, me he quedado sin Bueno, ya vuelvo Había un montón de cosas aquí Está el tiburón aquí, ¿eh? ¿Le distraigo? Estoy llegando yo ya ¿Hay comida? Cruda Cruda toda Porque no tengo tablas Es que estoy más bien en... Jodida Te puedo dar peces crudos Te los comes Nada, tengo yo tablas ¿Te vas a comer las tablas? Que tengo yo tablas Para cocinar, gilipollas Está el pesado Es que está aquí el sebo ¿Nos vamos? Vale Eh, sí A mí sí Vale, vámonos de aquí, anda Me ha cogido un huevo de cosas, ¿eh? Tengo Es que no te cansas ¿Qué haces? Ah, el sebo, el sebo Venga, entretente Disfrútalo Nos vemos, crack Aquí tienes comida hecha Toma ¿Qué haces? Está malito ¿Te pongo un trozo de tiburón? Toma Bueno Está bastante malito, sí Está malito ¿Pero por qué no pones esto y no... Míralo, ahí sigue Vale, hasta luego Quiero coger cosas, por favor Me siento vacío sin cosas Tienes que practicar a golpearlo cuando venga por ti Si lo golpeas, fallará su ataque Ah Claro Esa era la que hacía menos trece Pero creo que lo hacía con la danza Sí, pero menos trece será un pro, ¿sabes? Escucha, aquí tienes que poner... Mira, doce de mineral tengo, chaval Pon varias tablas Que eso se consume muy rápido La carne de tiburón consume mucho la... Es que tarda más en hacerse Sí, tarda un montón Mira, tenemos catorce de mineral Creo que podemos hacer el hornito Voy pronto al mundo Mira, tienes comida aquí en la parte... Mira, dieciséis He cogido un huevo de cosas Hay piña, más... ¡Eh! La pelotuda esta Puedo hacer el nido, ¿eh? No, pero el nido tienes que ponerlo lejos De la esta Porque si no se espanta Eso es cuando tengamos una balsa más grande, creo Ay, por fin minerales Cosas, minerales no Recursos Me siento inútil Necesito tablas, 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 tablas Por favor, tablas Yo tengo ocho ¿Qué es esto que tengo? Últimamente Facebook me manda Ocho mil millones de notificaciones Quita las notificaciones de Facebook y ya está Bien pensado Ahora, chat, coño Diez mil de IQ, ¿sabes? Está súper lejos ese barril Pero vamos hacia él O él viene hacia aquí No, yo hacia otro que se está alejando mucho Me da igual Malísimo Malardo, malardo Mujardes Mata a la puta gaviota Pero ¿cómo matas a la gaviota, gente? Será con un arco Y no sé hacer el arco Tengo flechas, pero no arco No sé qué ¡Oh! Espérate, toma, chat Toma ¿Qué? Aquí, coge esto Aquí, aquí, aquí Coge esto ¿Qué es esto? Tiburón Oye, vos sí No te voy a decir que no Carnita, tiburón Rica, 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 rica Eso no se ha hecho todavía Vale A ver, lo que podemos hacer es más salabres Porque tengo bastante chatarra Hazte unos cuantos, si quieres Pero no sé O sea, ¿hasta qué punto renta Gastar tanto material en hacer los salabres? Si, total, vamos a estar con los ganchos Es que los salabres no cogen mucho Yo creo que no rentan mucho, ¿no? Yo no veo que renten mucho Porque si además tienes que cogerlos tú O sea, se enganchan ahí Y luego tienes que cogerlos tú Sí, pero, o sea, pueden acumular cosas Yo creo que tenemos que hacer la cama Para tenerla Eso, eso, la cama, eso es importante Ya viene Aquí Maripilli Ah, no, no, no se va Baby shark Hostia, que me muero de hambre yo Ya, cocínate, por favor, que me muero de hambre Pero, por favor Es que tiene que esperar A que esté distraído con algo, tío A ponerse a mo... Y encima Se me rompió el suelo Vale, ya está Tú me rogen las tripas Que es una locura, ¿eh? Es que tú no te ves andar Tengo yo patatas aquí, ¿eh? No, no, si se siente un pescado aquí Este es mío Voy a poner aquí las patatas Por favor, ¿se puede hacer el pescado este? A disposición de todos A comer esa remolacha Que no soy pana Ya hemos puesto bastante X del tema del salabre Hostia, acabo de hincharme ¿Otra remolacha? Barrilito, ¿eh? Tablas de tarra plástico Sí, señor Qué bueno soy con el gancho Es increíble, Shatz No, lo que tenemos que hacer es... ¿Dónde pongo el ojo? Es poner el... La otra cocina Pero es que no me acuerdo No sé por qué no la tenemos aprendida todavía Tenemos que hacer la otra cocina Que se pueden cocinar tres cosas A la vez Pues estaría OP, ¿eh? Pero es que no me acuerdo cómo está así Qué bueno soy con el gancho Es increíble O sea, no lo podemos hacer todavía A lo mejor necesitamos cristal o algo Voy a pirar para hacer el horno ¡Hija de puta! Quita cerda ¿Qué pasa? Que tengo sed Eh, ni tengo otro fuego, dicen Sí, nos hace falta otra cocinita, ¿eh? Que no, que tenemos que hacer la otra parrilla Si te lo estoy diciendo Ya, ya, ya Vale, full tablas Esto es... Vale, se está haciendo el agua Ya, pero, Shatz En lo que hacemos la otra Podemos hacer una parrillita de esta, coño Que no me acuerdo lo que cuesta A ver La parrilla básica Ya, ya, sí Es súper barato Voy a hacer otra, ¿sabes? Ya está, ¿sabes? Ya está, es, claro Mira qué bien, tenemos dos ya Luego la quitamos y listo Me imagino que lo de quitar Será romper, ¿no, gente? Y no te da todos los materiales Pero te da unos cuantos Como en todos los juegos de Surbi No sé O la quita directamente Y la pones en otro sitio O sea, si quitan la parrilla No, la puedes recolocar Ah, la puedes recolocar Vale Sí El suelo no lo sé Pensé que era como romperla O sea, los salabres y eso No Es muy satisfactorio lo de pescar cosas De verdad, ¿eh? Me resulta muy satisfactorio ¿A ti qué te flipa pescar? Ya ves Este es mi juego Algún día tendremos Tienes que hablar con Fishing Simulator O algo así Eso te iba a decir No, no, pero algún día Tendremos que ir a pescar de verdad, Shatz Te vas con el novio de mi madre Venga A él le gusta A él le encanta, ¿eh? Sí Pues a mí me gustaría Tiene unos amigos Que tienen una balsa y todo Coño de la puta Vale Escúchame Tienes que llenar esto, ¿eh? ¿El qué? Ah, no Está lleno ya ¿El qué? ¿Qué pasa? Que no puedo cogerlo, entonces El agua Ahora Porque está ahí todo muy junto Y se buguea Ya, sí, sí, sí Y no aparece la opción Ya, yo también Estoy bastante imbécil Hay que moverlo Tronco ¡Tronco! Ahora no Y me caigo Ahí va A veces renta arriesgarte, ¿sabes? Y coger las cosas ¡Socorro! Vale ¿Qué pasa? Nada, que me he quedado debajo de la balsa Da un poco de miedo Yo desde pequeña tenía más de miedo a eso Cuando estaba en alguna colchoneta o algo así Porque Hostia Si me caigo me quedo debajo de la colchoneta Me hago ¿Sabes la lona esa que le ponen a las piscinas? Sí Pues con eso me da un miedo a mí Que se te quede enredada encima y te mueres, ¿eh? Qué horror Además no quito de esa manera Tiene que ser bastante agobiante Vale, esto es fuera Limpiando un simulador tal cual, ¿eh? Ya ves Simulador de Greenpeace Mira, dos tiburones aquí cocinados ¡Pum! ¡Pum! Me he llenado toda la vida, ¿eh? Tío, el ratón Se moría el de hambre por darme a mí la comida, tío Y tú aquí Me acabas con los simuladores, jaja Búscate la vida, ¿sabes? ¿Cómo me la busco yo? Tío, ¿qué hago con las remolachas? Es que me suena... ¿Qué haces, gilipollas? Al pesado Vale, fuera aquí Le estaba viendo venir Le temes al mar No, le tengo respeto Al mar hay que tener el respeto No miedo, respeto A mí lo de las criaturas abisales y todo eso Me da un mal rollo Ah, pero eso no vas a encontrarte nunca una criatura abisal, ¿sabes? ¿Y si salen, qué? ¿Cómo va a ser una criatura abisal, sabes? Piensa que en el mar es donde empezó la vida Y si lo ves O sea, está como clarísimo ¿Por qué se llaman criaturas abisales, sabes? Pero tú, mira los peces Son criaturas como súper subdesarrolladas Sin manos, sin piernas, sin inteligencia, sin nada Porque ¿dónde empezó la vida? Ya, pero me refiero Se llaman criaturas abisales Porque están ahí En las fosas estas profundas Iba a hacer un chiste muy negro Cuidado, que esto se va a YouTube, ¿eh? Y no quiero que me banen el canal, ¿sabes? Cuando sigo cerrando en Calpe Que dice Barry ¿Qué tal lleváis el humor negro? Hostias Más negro que el humor de Barry no hay, ¿eh? Ya te lo digo Para lo que me puede reír en esa ciudad Puto Barry, qué grande No le perdonaré El habernos llevado en los restaurantes ese de mierda La señora de los cangrejos Pero quitando eso ¿Qué pasa, Willard? Artas, ¿cómo pasa? Los calamares son abisales Y de repente se les llega a ver Va, los calamares gigantes Esos que a veces se encallan en la orilla, ¿no? Qué puto miedo Pero eso es porque creo que van a morir a la orilla O no sé qué coño pasa O porque pelean con alguna orca asesina de estas ¿Orcas asesinas? Sí, coño Los calamares gigantes No, coño Los calamares gigantes Pelean con las orcas asesinas ¿Por la novia? ¿Por la novia o porque le dejó el novio? Le puso los cuernos No, porque no le ganquea Yo qué sé, tío ¿Qué imaginas? Pero se pelean, ¿eh? Se pelean, ¿eh? Las ballenas con los calamares gigantes Dan miedo los calamares gigantes esos ¡Eh, eh, eh, eh! Gaviota Vale, a ver ¿Cuál es nuestro objetivo ahora? ¿Qué pasa, que yo me estoy muriendo de sed? Por favor, ¿puedes hacerme caso? Niña de mierda Que me muero Escúchame, con todo lo que has cogido ¿No lo has estudiado? Si es que ya está estudiado Los minerales, el hierro ¿Te has liado a estudiar? El hierro no se puede estudiar hasta que no esté hecho Tenemos que mirar Ah, el lingote ¿Cómo avanzamos de tierra ahora? Pues estamos anclados en el medievo todavía Esperate, que no es tan rápido Eh, puedo hacer una cama, la hago Vale Una camita No muero Qué mal lo he pasado, eh Qué fatío Pero coge eso Vale Tumbarse La visión, ¿cómo queda? No puedes dormirte durante el día Todos los jugadores tienen que estar durmiendo Vale ¿Dónde vas? La madera no vale Full diolo Tú es que plantas las cosas, no las riegas No Hay que regar las semillas Normal Eh, Gerier, pues sí Escucha, ¿qué es esto? Tejado de madera ¿Eso para qué es? Vaya ¿Esto es decorativo? Escalera No, es que para Para hacer las antenas Las tienes que poner en En un piso superior ¿Qué pasa? ¿Agua, cómo estás? Ahora, mira Una línea más de balsa En nuestra generación De tanto survival O sea Si pasas algo de esto Estaríamos preparadísimos, eh No sé yo, eh Yo no creo que podamos pescar Con un gancho No, pero No sé Creo que tengo que hacer el El ladrillo Y luego se haré el ladrillo Voy a hacerlo Eh, ¿dónde coño lo he dejado? No sé yo si la vía está preparada Para cómo está Minecraft, ¿sabes? ¿Por qué no? Hombre Bueno, yo no creo que Desalinizar agua Sea tan fácil, ¿sabes? Que haya señores morados De Tres metros veinte Gritándote a la cara Por mirarles ¿No vas a casar un tiburón Con un pincho de madera? ¿Por qué no? Hombre Si te tiras dos días pegándole Pues a lo mejor Pero ese tiburón se irá Se irá al fondo del mar Y tú, venga Que te follen, ¿sabes? A lo mejor vuelve Porque es un pesado como este Chats No Tenemos una visión Que no ¿Más tiburones has conocido tú? Pues muchos Yo tuve mi época Tiburenólogo Ya ha vuelto ¿Ves? Si eres un puto plaza Como este señor ¡Eh, eh, eh! Hijo de la gran chingada ¡Eh! Hay una islita allí Vamos A la isla Sí, claro Vale, orientado No me jodas Ah, vale A veces me tiro Para coger cosas Ya, tío Soy malísimo a veces Para coger cosas, ¿eh? Sí que es igual Minecraft, sí No Se han ido las cosas Ya no tenemos cosas Es que las cosas No salen Cuando te acercas A las islas Parece, ¿eh? Dejan de llegar Bastante grande ¿Ves? Bastante Dos patatas Te las robo ¿Tienes hambre? No, no, no Voy a poner aquí un tiburón Este es el último que me queda El tiburón te lo puedes quedar Si quieres Eh, ¿qué has plantado aquí? Piña ¿Te ha tenido que dar otra semilla de piña? No, no Me ha dado una sola ¿Solo una? Solo una Solo me ha dado una Literal, ¿eh? Ay Ay, yo iba a hacer el ladrillo Vale, ahora lo he embestido Hay que Espera, hay que rotar esto bien Vaya O sea, el ladrillo me lo han robado Aquí Escucha, hay muchas cosas aquí alrededor de la isla ¿Qué? ¿Por qué no puedo? Estamos rodeando la isla ¿Puedo hacer un remo? Me falta plástico ¿Tú tienes plástico? Sí Sí ¿Dónde lo has tirado? Vale Gua, ¿Dónde está el horno? Sube la vela, chat ¿Qué hay que hacer para desbloquear el horno del metal? Del metal Algo habrá que estudiar seguro Es que no me dejas ¿Has cerrado la vela? Sí Bueno, que no me ha dado tanto No avanzo, ¿eh? ¡Ah! Que he tirado Escúchame, no avanza esto El viento El viento es muy fuerte, ¿no? Nah, el viento es demasiado fuerte, chat No puedo remar, ¿eh? Me bajaría Pero es que te vas a pirar Nah, no, no No renta El viento es muy fuerte En contra de la... Que tormenta Adiós, Islita No nos daba la vida Ah, es verdad Le tengo que poner para secar Sí, yo me acordaba que había que secarle Pero pensaba que se podía estudiar así Tal cual Vale, el viento creo que va para allá Si está remando contra corriente O sea, fuma la gente Total Y toda agua, ¿eh? Vale Listo ¿Me estás dando todas las tablas? En ponerlas en el fuego ¿La sandía no da semillas? Debería Pues no ha dado Madre puta madre ¡Ey! Ah, no, la sandía que creo que da las semillas Cuando te las comes Ah, puede ser Le voy a pegar un bocado Bueno, coño, me la voy a comer Tiburón cocinado Vale, pues me lo voy a comer Pues no Pues nada Pues eso fue sandía Vale Hay pescaditos ahí cocinándose ¿Quieres hojas? Tengo un huevo y medio Puah, puedes sueltarlas ahí Dame, dame Para hacer cuerdas Atrapas en el aire, ¿eh? Uff Las atrapé en el aire, hermano Vale No llego ni de coña Me acerco, ¿eh? La corriente de los objetos Gente, ¿cómo se hace el horno? ¿Cómo avanzamos de ti? ¿Qué hace falta? He puesto a secar el ladrillo Se tiene que secar Ah, es con ladrillo Y luego investigarlo, imagino Vale No me dejaba secarlo así O sea, investigarlo así Sin secar Es que no sé qué más tenemos que investigar, ¿eh? Porque lo hemos investigado casi todo Yo ya no tengo nada más que investigar O sea, lo he investigado todo, ¿yo? Yo tampoco ¡Eh! Aquí está pesado No me queda bien el centro vacío ¿Cómo? El centro vacío, ¿de qué? El horno Vale, se ha cocinado esto Oye, que se ve a esperar a esto Me quedé sin tablas Con la arena Tío No consigo tablas, ¿eh? Toma, toma Tengo el día de desgastar Hostia, de puta madre, loco Me viene muy bien Es para ponerlos aquí ¿Sabes? A cocinar Mira, hay comidita aquí Hay pescaditos hechos Vale Nos hace falta el rollo del viento ¿Qué pasa con el crato, tío? Voy a hacer la banderilla Vale, tenemos banderilla ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Loca, yo creo, ¿no? ¿Cómo que una cabra? ¿Has son una cabra? No, pero la cabra no está aquí ¿Qué es eso de arriba? Voy a ponerlo aquí Uy Hay que ir a esta isla, ¿eh? ¿Está yendo, pero? Vale, el viento va más o menos Vamos a anclar, ¿eh? El viento va hacia allí, tío Nada, a esta isla no vamos a llegar, ¿eh? ¿Por qué? Porque fíjate hacia dónde va el viento Bueno, podemos quitar la vela Y remar Quito la vela y voy Esto de que se tenga que hacer un... Un remo, tío El remo es con las putas manos, ¿sabes? No puedes remar con las manos, o sea Te mueres En una balsa, en medio del océano Tienes que ahorrar las energías Todas las que puedas, ¿eh? Ojito, vos maya Muchísimas gracias por ese prime Muchísimas gracias, de verdad Gracias por suscribirte Te como los huevos Le falta el ancla, ¿no? O sea, que lo tenemos, mira Tenemos aquí esto ¿Vas a echar ancla? Eh, sí Mira, hay como unos... ¿Qué es esto, Shatz? Ah, no, nada Grande, vos maya No sé si aquí es Que no me han ayudado A ver, puedo intentar encallar la balsa No, pero si ya total Eh, eh Que te vas a echar tu puta casa Es pesada Escucha, me encallo aquí No hace falta Migas Hay una pequeña cueva Debajo de esto, creo Vale, de ahí es donde me he sacado Esto, los materiales A ver, ¿está encallado? No Se mueve Bueno Echa la ancla, echa la ancla Nah, nah, nah Tranqui, tranqui Está bien, está bien Se encalla, se encalla, se encalla Estamos bien, estamos bien Vengo a soltar el prime Y me pido hacer trabajo de clase Muchas gracias, hostia Te lo agradezco un montón Hola, flores Toma, flores Toma, sandía A mí me gustan mayores Esos que llaman señores Pero porque está puesta el ancla El ancla La vela ¡Hasta luego, Shatz! ¿Qué? ¿Que se va la balsa? Has quitado el ancla No, yo no he quitado nada Si el ancla no lo hemos tirado ¿Cómo no? Pues tírala Vale Vale, he tirado el ancla, eh Que nos vamos a la puta Ay, mira, pues aquí están llegando cosas Las recojo Te espero, eh Me hace un resumen rápido De lo que has hecho hasta ahora Eh... Nada, no he hecho nada Porque lo estoy haciendo yo ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Quién ha pescado? Lo único He hecho He hecho la cama Tú, 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 tú Que hay un huevo de cosas aquí, eh Pues recoge, recoge He hecho esta alfombra ¿Vale? Esta bota la he pescado yo He hecho un baúl Quita, asquerosa de mierda Estas red pochas Que están mal puestas Las he puesto yo La banderilla del viento Y la antorcha Bueno, y toda la balsa La he construido yo Pues no he puesto Ni una sola esquina Ay, que no me cabe Pero bueno Ella ha hecho la mesa de estudio La cocina La ha desalinizado Nada No he hecho nada No me cabe una receta, Jerry Pues tira algo Que no te... Ah, pues sí Ahora sí, yo me cabe Algo que no te valga ¡Ah! ¿Qué? Ha ido Joder, macho Ah, y he matado He matado dos tiburones Los he matado yo Por pesado O sea Un poco más Los mata a besos He matado yo Casi tres tiburones ¿Qué te pasa? Ay, que no puedo coger más Tablas, Jerry Yo me quedo aquí durmiendo, eh Me procuro A ver, tú prefiero tablas, eh Eh, dame tablas Que yo no tengo Tengo 16 Tío, debería haber una forma De ordenar el inventario, eh Me da muchísimo toque Verlo tan... Así Pero ordenarlo a tu hijo Me da pereza Ay, ¿cómo subió yo? ¿Tú cómo subió? ¿Aquí? Mango, patata... ¿Puedo plantar un coco? No, no Puedes plantar la cebilla de palmera en el maquetero He plantado... He plantado patatas ¿Ya? ¿Vienes? Ah, no No ¿Quiere... Eh, buceo? ¿Subir, coño? Puedo bucear, eh Voy a tirar el este Espera, espera, espera He tirado el cebo, eh Pero espérate, hombre Es que quiero... Vale Quiero bucear Mira, hay una almeja Ya sé, ya tenemos una Pero bueno Coge otra Chatarra Bueno, tengo yo dos almejas, la verdad Chatarra Hostias Ay, es que no me caben más todos Esto que es piedra, ¿no? Uy... No me caben más todos Me ahogo, me ahogo, me ahogo Chach, me ahogo Arcilla Voy a comer los patatas Deja eso, pelotudo Vale A ver si va de nuevo por el cebo Si va de nuevo por el cebo Voy a... Voy a buscar cosas El tiburón no ataca la balsa Si no hay nadie en ella A ver si cofres tenemos dos nada más, tío A ver qué construir más Si Bueno, porque el tiburón no viene... ¿Qué pasa, el tiburón? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Socorro! ¿El cebo? Vale Joder, pero es que está súper profundo la arcilla esta, ¿eh? ¿No hay nada más? Antes no hacía esa animación ¿No? Cuando estaba con el... Con el cebo ¿Me ahogo? Coño, casi me muero Vale, ya está Tiene un pescadito ahí, por si tienes hambre No, sí, me he tenido que comer tres patatas Vale Tengo... Otra tabla Casi tres stacks de tablas Hostia, dame, dame, dame Creo que hemos cometido un error poniendo... Eh... La vela al lado del cofre O el cofre al lado de la vela La cueva marina Pero ¿Cómo vamos a la cueva, gente? No podemos La voy a poner allí, la vela Vale, ¿qué hago con la almeja? Almeja gigante Una almeja muy grande La almeja es para... Para el nido, ¿no? Sí Acabo de verlo, sí Me acabo de dar cuenta Espera, yo no puedo Uy, casi Javier, ¿puedo dejar de quitarme el agua? Ah, vale Me voy a la quitar Yo la repongo Mentira Claro que siempre Patatas Verje mía De sandía Esto lo voy a plantar Vale Necesito agua, eh Vale, no sé si esto es agua salada Necesito agua potable ¿Qué pasa, Demans? ¿Cómo estás? Ay Ay, potable Ya está ¿Y las patatas? Las tengo yo Ah, vale Hala, pues nada Hijo de su puta madre Vale Tengo yo patatitas, eh Lo que no haces es regarlo Nunca Mira Yo lo repongo Yo lo repongo también ¿Qué coño vas a reponer? Que sí Que lo repongo yo Creo Tengo un pez enorme Me lo voy a comer A ver, está esto ya... Ah, mala idea A ver Comerme el pez enorme ha sido mala idea, eh ¿Por? ¿Eso qué es? Un diario Bien Investigado Ese diario es nuevo ¿Qué diario? A la T, eh A ver, es un diario Ah, sí No tienes ni idea ¿Ves? Acabo de reponer el agua, pelotuda Luego te ponen las cosas de las islas ¿Qué tal? Eh, la gavieta Ya, ya Se ve bastante chill el juego Se ve bastante chill Escúchame, la bota esta la tiramos a la mierda, ¿no? Es muy fea ya Hola, tío Qué guapo Yo voy a quitar la bota esta De todas las cosas Hasta luego O sea, tenemos que tener un tarro de miel Para poder hacer una colmena ¿Me explicas? Hostia, pues igual tendrás que coger el tarro de miel En alguna parte Vámonos de aquí Sí, entiendo eso El viento va Vale, nos vamos, Shots Esto me lo ha consumido, ¿verdad? Nos vamos hacia el infinito, ¿vale? Hacia el horizonte ¿Qué te parece? Voy a hacer el horno Hasta luego ¿Qué pide el horno? A ver Ladrillos ¿Dónde está, por cierto? En otro ¿Qué es otro? Yo qué sé Otro Ahí está El segundo Ah, otro Alto horno Ladrillos secos Cero de seis Y clavos Cuatro, cinco Vale, clavos puedo hacer yo Me ha dado justo, tú Bueno, he hecho un montón ¿Qué cosa? Para los seis ladrillos Me ha dado justo Vale, yo tengo un montón de clavos Si los necesitas, me dices, ¿eh? Electra ya no se stream No, no se stream Por ahora no Es que no sé qué hacer Sería genial que se pudiera plantar algo en la bota Se puede plantar en la bota Pero es horrenda Y la he tirado a la mierda Esto necesita agua potable, ¿eh? Me acabo de enterar Que para Que para que esto crezca Hay que echarle agua Es que eres especial Bueno, un poco sí ¿Qué pasa? Un problema ¿Qué pasa, Wolf? ¿Qué pasa? Tengo A mí no me puntes con el mazo, ¿eh? Espabila, niña Deficiente Artyu, tonto Pues sí, soy Coge cosas Que voy a hacer paredes ¿Paredes para qué? Pues para tener paredes sin techo Porque cuando llueva, ¿no? ¿Qué más da? Si el agua no influye en nada, ¿no? Ya, pero yo qué sé ¿No te gusta tener una sensación de comodidad en los survival? Pues sí, la verdad La verdad que se agradecería bastante Si quisieras algo ¿Quisieras algo? Me estoy comiendo yo todo Todo el fondo del mar Oye, ¿tú no estabas picando cosas en el fondo del mar? ¿Qué has cogido? Arcilla ¿Cuánto? Cuatro, creo Ahí va Me he esforzado mucho por ahí Puto vago, tío Que no había más Y encima se acabó el ¿Cómo se llama? El cebo Joder ¿Y yo he estado sin cebo? ¿Tanqueando al tiburón? No, tanqueando No, porque lo estaba distrayendo yo Pero, 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 ¿hola? ¿Cuántos tiburones hay? Yo qué sé ¿Se ha subido a la balsa? O sea, uno Estaba yo distrayéndolo, ¿sabes? ¿Qué pasa, Imu? ¿Cómo estás? Yo estaba distrayendo a la ojísima Pero la de antes Me he leído panqueando yo Como una señora Dicen que es mejor hacer un piso Un segundo piso Al aire libre ¿Cómo hacemos un segundo piso? Con escalera Vale, voy a hacer otro lado aquí ¿Tienes plástico? Eh, sí ¿Cuánto tienes? Ah, te hace falta el plástico, vale A ver, he ampliado la balsa un montón, eh Hay que hacer un segundo piso A ver, el segundo piso hay que hacerlo, sí Porque si no, las antenas no te... No funcionan ¿Y para qué son las antenas? Para encontrar otras islas Las islas de la historia Ah, que tiene historia este juego Claro Qué guapo, tío No te he dicho que hay un yate y todo Ya sal, pues a Chicos, que te vas a morir, eh ¿Esto se muere ahora, creo? Vale ¿Gaviota? Vale, espanto Fíjate en la dirección del viento Vale Sí, sí, el viento está bien Ah, vale La banderilla la has hecho Sí, sí, ya la he hecho Ese plástico es mío, eh Pelotuda Es que cuando me dejo de preocupar por el hambre ¿Cómo? Cuando me dejo de preocupar por el hambre ya tengo hambre otra vez Ah, sí Tío, el plástico escasea bastante, eh Te lo digo Todo bien, todo bien Todo bien y todo correcto Vale, uno de plástico Por ahí viene un barril y lo quiero Uff, qué bueno soy Ah, no puedo Tanto plástico, eh Pon redes por el borde de la balsa A ver, pero es worth Espera Quiero este barril Los cofres se pueden coger con cosas dentro No, no No creo, ¿no? Vale, plástico Un momento, me llaman Sí Vale, estoy Eh Me han traído aquí un bocadillo, Shatz Va, calla Que me están sonando las tripas Que explico ¿Cómo cruje esto? Madre mía, eh Te voy a tomar por culo ¿Quieres que hagamos una pausa? No Voy a dejar el micro, gente Para que no cruja mucho Y no os moleste Me siente un poco de pena Que el mar esté así de sucio La verdad que no Me gusta Cuanto más sucio Más recursos para mí Hola ¿Qué? ¿Cómo sosobra, no? La balsa Mejor que sosobra Que no Que sosfalte Joder, me cago en mi puta madre ¿Quieres río tú ahora? Mejor que sosobra Que no sos ¿Cómo has dicho? Fafalte Sosobra que sosfalte Hostia, es que te voy a reportar, eh Me vuelvo a jugar contigo El ratón Me deja hablando sola Cuando hago chistes malos A ver, voy a poner esto aquí Para remodelar esto Te lo mereces, en verdad Escúchame, otra desalinizadora Estaría muy bien, eh Es que cuando tengamos el horno Voy a... O sea, haremos la nueva Que se puede hacer luego una botella Es que me hace falta Agua Vale, 14 de plástico ¿Qué he hecho yo con las hojas de palmera? Eh... Yo tengo bastantes, eh ¿Quieres? Si te las he dado yo Ah, bueno, que claro Que he hecho las paredes Te las cambio por agua Estaría guapo ¡Qué he hecho dos camas, Perrier! ¿Eh? ¿Qué he hecho dos camas? Eres tontísima Bastante Eh, pues ha quedado... Ha quedado muy bonito esto, eh ¿Qué he hecho dos camas? ¿Qué hago yo con otra cama ahora? Una pa' el tiburón Pues nada, tío Adiós, cama La voy a ser puesta, yo que sé O sea, hay dos islas en el horizonte Igual, vamos Izquierda o derecha Estamos yendo hacia la de la derecha No se puede quitar esto Ojo que se puede quitar la realidad Vale, con la cama Ahora, cuando sea de noche Duermes, ¿no? Rollo Minecraft Sí Vale, he quitado Vale, vale, vale Lo quito y luego se me añade Vale Pero por favor, Shad Déjame agua ¿Pero qué dices? ¿Que te dejé agua? Si yo no estoy tocando el agua Pero estás cogiendo todo el rato, ¿no? ¡No! ¿Quieres saltar al tiburón? Ah, dicen que podías haber roto la cama Pues Rompela tú, que está aquí Que te gan como Espérate, que me estoy muriendo de sed Se está muriendo mi personaje Gracias, Citro No sé ya hasta qué punto eso se hable ¿Qué más puedo comer? Tengo que pescar otra vez ¡Qué pereza, coño! De la madre ¿Qué pereza comer? Ah, mira ¿Cosechan las patatas que están ahí? Es que me apereza, en verdad Vale Me apereza sobrevivir Hola, Mar, bonita Eh, ¿qué es eso? Que ha caído algo en el... Sal... Sal... Sal libre... La cosa... Ya, ya Tiene el de agua potable Me lo bebo ¡Eh! ¡Coño! Pero, ¿cuántas camas he hecho? Genial, que he hecho cuatro camas Pero, ¿por qué has hecho tantas camas, pedazo? No lo sé ¿Y por qué quitas la que está junto a la mía? Se me ha bugueado Eh... Deshace una ¿Cómo se deshace? Con el hacha, quizás Que he hecho... Que he hecho tres camas Pero es tontísimo No, has hecho cuatro ya O tres Aquí hay otra, ¿eh? No, tres, tres ¿Cómo se deshace? Tal vez no se puede No, ahora me decís ¿Qué? ¿Cómo se deshace? No, que se puede deshacer ¿Cómo se deshace las camas? Ay, aquí siete patatas Eh, hay una isla allí Vamos a ella ¿Eh? No va a la bandera Hostia, me has pasado de largo de la isla, ¿eh? Te den por culo a la isla, ¿no? Y tú pasas De todo Es que no me di cuenta Estaba haciendo labores aquí de cosas ¿Para qué hago yo en estas dos camas? Es que me sobran de aquí dos camas Tírala Qué remedio, ya Ya ¿De qué es tu remera, camiseta? Pues no sé Es una calavera De inside Inside es una tienda, lo saben, ¿no? Supongo Ay, que tengo hambre, Gerier ¿No hay nada cocinado? Hay un bocadillo ¿Hola? ¿Por qué no puedes cultivar esto? Hay fruta Cama básica Mira, coge la cama básica Tuma, al agua Venga Ensuciar el mar Para lo guarro que está allá Gerier, por favor Por favor, haz algo Estoy cenando ¿Te parece poco? Es la de ayer, cochino Sí, sí Yo se lo voy a decir antes Le voy a decir que está muy bonita Sí, pero quítatela Un momento, ahora vengo Cinco segundos Es un cerdo Se lo voy a poner aquí Me muero de hambre No, ya estoy, perdón Estoy aquí, nena ¿Quieres remolacha? ¿Cómo me has llamado? Nena ¿A qué no me digas eso? Qué asco, ¿no? Gordi Qué asco, gordi Eh, podemos dormir Gerier, tengo hambre Es que yo no tengo nada Aquí es que Bueno, ni siquiera tengo caña Para pescar Espérate Te pesco un poquito, ¿vale? Ya, 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 ya Da igual Ya me busco yo Ya me saco yo las castañas Después ¿Qué? ¿Cómo se hace? ¿Qué es esto? Uy, qué susto me ha dado Te pongo a cocinar Ah, vale, ya está Tengo patatuelas ¿Las quieres? Ay, ya comí ¿Qué pasa o qué? Pues me las como yo ¿Pero crudas? Sí ¿Pero por qué cocinas las? Me estorban ¿Querías cocinas las? Es que Quiero cocinar peces Casi Es más worth Perdón Pero lo que te pierdes Es un montón de tiempo Las patatas las plantas Las riegas y ya está Estamos yendo a la isla, ¿eh? ¿Estamos yendo? Uh-huh Sí, pero estamos un poco torcidos, ¿no? Va un poco torcido esto Vale, a ver si tengo un montón de cosas Eh... ¿Dónde están las cocinas? La... Ah, ¿que las estás moviendo? Sí Vale Hola Y me planta cosas ahí Eh, un barril Vale Llenamos de agua salada Y reponemos Y reponemos Salada, tío Siempre salada Eh, encallamos, ¿eh? Quita la vela, porfa A ver si puedo meter La balsa aquí No, no, no No encalla esto, ¿eh? Hago una... Hago una... Ah, se ha roto Pues si te da tiempo Porque si no Ya estamos, jefe Nos alejamos Que flipas Nos vamos Ya sé lo que ha pasado Nos vamos, ya Ahí va Ahí va Ahí va ¿Lo has hecho? Sí, 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 sí Ya lo he tirado ¿Lo has tirado? Sí, sí, que me he rayado Vale, ya está Vale, pues Esta vez quiero ir yo Ah, bueno, vale Necesito un hacha Para quedar bien Para sentirme útil, ¿sabes? En España ¿Cómo se dice La batata Eh, papa O patata Batata La batata Es batata Es distinto Ah, es verdad Está la batata Y luego está la papa O la patata A ver si hay algo En esta isla Ahí está Los tiburones No te quitan el sueño ¿Qué tal? ¿Qué tal Saiko? ¿Saiko? La gata de Kami ¿Ya ves? Saikito A ver ¿Cómo se hace la escalera? Semillas de piña Me voy a comerme Esta remolacha No tengo clavos ¿Aquí no había una piña? Semilla de palmera Piña Vale, me la voy a comer Sandías No puedo cogerlas Bueno, me la como Let's fucking go, ¿eh? ¿Mientras salgan las semillas? ¿Es importante la semilla? Pues sí Si quieres comer, sí Vale, pues lleva la semilla Entonces No hay nada más En esta cochina isla Es una mierda, ¿eh? Esta isla ¿Esto qué es? Flor amarilla Vétetela por el culo Vale, ahora vuelvo ¿Un bocadito en el culo? No Eh, requiere agua potable esto, ¿eh? Para que crezcan ¿Qué pasa, Shots? Pues que la verdad Pues que he tenido que beber Porque si no me muero Joder Igual Igual es hora de hacernos ¿Cómo se llama? Un cubo o algo mejor Que una tacita de mierda, ¿sabes? No, no puedes Tienes que ser la... Vale, ya he hecho el horno Vale, ¿dónde está el cofre de las... Esto aquí me estorba un huevo, ¿eh? Los salibes Que te pica un huevo Que me estorba un huevo Ah, joder ¿Qué pasa, Maquiavelo? ¿Quieres que te parta piñazos? ¿Quieres que te parta a ti? Cami sigue soltero ¿Quieres que te parta piñazos? Me dice Maquiavelo, ¿sabes? Maquiavelo, qué agresividad No lo entiendo Miro el chat y lo miro Quiero que te parta piñazos El puto Maquiavelo, loco Si lo... Ojo Si le saludo y le parto para la mitad Ahí le doy la mano y le doblo el brazo Al pobre Hasta luego Un cacho de nuestra vida Maquiavelo, ¿te doy la mano y te doblo por la mitad? A Maquiavelo a lo mejor Pero ¿y al Maquipollo? Al Maquipollo ya me cuesta, ¿eh? El Maquipollo next level Cuidado con él El Maquipollo, tío El Maquipollo Es un puto icono Vale, que lo parió, tío El Maquipollo, los cojones Eh, yo iba a hacer una escalera Pero es que... Me estorba esto El Maquipollo te destruye con una mirada El Maquipollo me revienta, tío ¿Cuánto mides? Un 80 Ahora vengo, ¿vale? Voy al bañeo por algo de comer Vale Gente, ¿cómo avanzamos? Que nos falta... Pero que nos falta algo más Deja de llorar, me dice la enferma Puede ser otro farol Estantería Ay, perdón Ay, perdón ¿Cómo hago bisagras? Dos placas de metal que se doblan Como Maquiovero Lo doblo así por la mitad Me hundo la cabeza ¿Me hago un cubo? Hace unas cuantas cuerdas ¿Sabes? Espérate El cubo es mejor... Es como... Espérate Bueno, la pregunta es ¿Para qué es el cubo? ¿Para qué es el cubo, gente? He hecho un cubo y no sé para qué es Dice que es útil, sin más Es una puerta Hasta luego, Leo Que te vaya muy bien ¿Para qué es el cubo? Dice simple Pero extremadamente útil A ver cuando venga ya Si me explique Y un cuenco Cuenco de muy buena calidad Me da cuatro cuencos Se puede llenar de agua Llenarte agua potable Vale, déjala ahí Por si hace falta Quita, pelotuda asquerosa Aquí podemos plantar cosas, ¿no? Vale, semillitas Estas Y esto hay que regarlo, ¿no? Irrigación Vámonos Está guapo el juego, gente Para lo que sigue Necesitas la fragua Los minerales se encuentran Alrededor de las islas Prodezca de agua Grande tiranus, tío Pero... Tiranus ¿Tú no te habías suscrito Hace un par de días, ya? Gracias, loquete Por esos seis mesazos Pero... ¿Qué materiales? ¿Qué materiales son exactamente? ¿Alguien me lo puede decir? Por favor, dímelo, Mar Puede usarse para conseguir Un cubo de leche de una cabra Ah, joder Entonces yo para qué quiero esta mierda ahora La cabeza de tiburón ¿Podemos ponerla? Compota de frutas Se puede cocinar en una olla Se puede cocinar en una olla Patatuelas Computable Shads, que te vas a morir, eh No sé muy bien qué hacer, eh ¡Hostias! No sé muy bien qué hacer ahora Nos hace falta supuestamente la fundición ¿Pero cómo consigo eso? Ya está Escúchame, ¿tú has estudiado el ladrillo ese? Claro Vale Dice, nos hace falta la fundición ¿Esto es? ¿El que es en la fundición? Esto es para derretir el mineral ¡Ah! ¡Ah! ¿El horno? Claro ¿Y cómo se pone aquí el mineral? Pues tú lo pones en la mano Y le das Colocar mineral Ah, mira Bueno, lo puse un poco al revés, eh Ahora lo giro Cuando termine Dale con el hacha al tiburón Nah, tío Cuando se ponga popi Mira como ahora ¡Ah! ¡Es que no tengo pico para darle! Me quedé sin pico Desastarrota, de verdad ¡Qué desastre! Ah, mira Bueno, era eso El remo Esto aquí Esto aquí Vas a hacer de vez en cuando Stream de LOL Cuando salga la siguiente temporada No me agobiéis con el LOL, por favor Shatz, te ha quedado bonito esto de aquí, eh ¿Lol qué es eso? Sí, ¿verdad? ¿Qué es eso? Esto necesita agua potable Shatz, no riegas los cultivos, Shatz ¿Qué te pasa? Pues que tengo yo sed Ah, bueno Y yo voy para tener hambre, eh Voy a pescar un poco El tiburón ese está ya tocadillo, eh Escúchame, dicen que el cubo es para la leche de cabra ¿Qué sabes de eso, Shatz? ¿Tenemos cabra? Ya, pero me refiero a que he hecho un cubo Pensando que podía llenarlo de agua Pues puede ser que se aparezca, no sé No, no, no Es para la leche de cabra, supuestamente No, pero ya te he dicho que para el agua solo es la botella Ya Pero, ¿y el horno? O sea, ¿eres una indecisa? Toma, toma, estudia esto Haz algo ¿Esto de qué? ¿Lingote de metal? Lo he puesto al revés, coño Vale, tú toma, estudia esto, anda, toma Haz algo ¿Hay una plástica? Personaje Vamos a hacer bisagras Quillo, quillo, quillo Muchas gracias por ese Prime, loquete Quillo, quillo, quillo Es como los huevos, loco He aprendido a hacer bisagras Hemos aprendido a hacer tornillos, Shatz Cizallas Parrilla avanzada Ya podemos robar cosas O el fin del mundo Y ancla fija Vale, me lo he marcado estudiando eso, eh Gracias, quillo, loquete Te puedo hacer una pregunta en relaciones amorosas Pues aprovecha que estoy aquí Shatz y sabe más que yo Andy Hostia, me pego un bocado Que no me cabe en la boca Que no te cabe en la boca, Shatz El bocado Muchas gracias, Andy Por eso sí en bits, linda No, el juego no es solo cooperativo El juego se puede jugar solo Pero dicen que lo mejor es en cooperativo Como todos los juegos Los survival Yo creo que es mejor todos en solitos, ¿sabes? Solito no Eh, cooperativo, coño Estoy gilipollas yo, ¿o qué? Siempre La verdad que sí Vale, voy a derretir también Tengo arena Derrite, derrite, derrite Bisagras con lingotes de metal Y tornillos con lingotes de metal Hay que coger arena Estamos parados, ¿no? El ancla fija con lingotes de metal ¿Cómo collo se hace lingote de metal? Geri, eres lo que te he dado, hijo mío No, pero Shatz ¿Cómo se hace lingote de metal? ¿Con el ladrillo? Pues en el horno ¿Pero qué tienes que poner en el horno? El mineral ¿Pero qué es el mineral? ¿Dónde está? Esto Claro, como tú lo has cogido Pues no sabes lo que es Pero, claro, ¿dónde lo coge? Yo quería ir a cogerlo En el mar Toma ¿Cómo que en el mar? En el mar Dice Teniendo una buena comunicación Puede ser que la relación termine mal igualmente Pues claro La comunicación no lo es todo Si no tenéis nada en común Si peleáis todo el rato Desacuerdos Poca confianza Etcétera, etcétera Da igual que te comuniques Te vas a ir a la mierda ¿Tú qué piensas, Shatz? ¿Qué? ¿Vives del stream? Sí Dicen por ahí Que si con buena comunicación Puede que la relación se vaya a la mierda Igual Hombre Es que depende de la relación, ¿no? Hombre, pero si tienes buena Buena comunicación Y es lo que tú dices Que no tienes nada en común y todo eso O sea Desde el principio dicen Mira que ¿Qué cojones estamos haciendo? ¿No? Claro Es que da igual que tengas buena comunicación Si... F, F, ¿sabes? Necesito arenaje, tío Perdonad la respuesta tan pocha, loco Pero estamos aquí distraídos Que si es que es eso No sé Un rato es difícil No quiero cagarla A ver, las parejas siempre Siempre acaban mal O sea, cuando se acaba una pareja Es muy difícil Y se acaba bien en mentira Por lo menos en... Es muy raro, ¿eh? En poco tiempo No, yo me llevo súper bien con mi ex Mentira Si alguien te dice eso Es que se le sigue fallando Escúchame, Shatz Paréntesis ¿Cómo coño cojo minerales? Con el gancho ¡Eh! Se ha muerto, se ha muerto, se ha muerto ¿De qué se ha muerto? El tiburón ¿Se ha muerto de viejo o qué? Ah, coño, que le he bebegado Vale, pero ¿dónde está el mineral? ¿Quieres ir yo por él? Es que hay sitios donde hay sitios que no Mira la cabeza Es que mira, aquí solo hay chatarra Pues para mí Que... ¡No! ¡Ah! ¿Qué? Que me he comido una carne cruda Es que de verdad me he cagado en tu puta madre A ver Mira, ahora se ha muerto el tiburón Mira ¿Dónde cojo minerales, Shatz? Mira Voy Pues tú busca El mineral es uno que brilla A mí no me brilla nada Así, por color hierro Estoy buscando Aquella arcilla, eh Tú coges Tú todo lo que puedas lo coges Aprovecha ahora que se ha muerto el tonto ¿El tonto soy yo? Sí Te ha muerto Es que yo quiero minerales Mira, mira Creo que aquí hay Espera ¿Dónde? No te veo, eh Boa, te me has ido No te veo No sé dónde estás Arriba Ah, te veo Vale ¿Pero dónde estás? Aquí Mira, creo que aquí hay Sí, a ver Minerales tenemos Pero yo quiero saber ¿Dónde está el mineral y cómo es? Ah, mira, mira, mira ¿Es eso que está pegado a la pared? No, eso es cobre, creo Ah, bueno Pues cobre es worth también, ¿no? O cobre o otra cosa Sí, porque además cobre tenemos poquito Sí, he cogido cobre ¿Qué cojones es? ¿Qué cojones he cogido? Ah, mira, mira Mira, mira Esto es mineral Ah, güey Y esto suele estar en los sitios así más hondos No suele estar ahí en la orillita de la playa Ah, güey En la orillita está la arena, la arcilla Ahora sí entiendo ¿Qué pasa, Char? ¿Cómo estás, loquete? ¿Cómo te va, tío? Mira, aquí coge chatarra Creo que se puede hacer también una bombonita de oxígeno Pochita Sí Para aguantar un poquito más Creo que sí Ope, ¿no? Pero no sé cómo Madre Y las aletas, es que no sé Yo las de bloques Son piedras pequeñas en rocas grandes Sí, sí, acabo de verlas Eh, aquí hay Mira, 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 mira Mira, soy buenísimo Ya soy experto Gracias, aquí y yo Y para hacer un lingote ¿Cuántos minerales hace falta? ¿Uno? Uno, sí Bueno, pues no estamos Vale Vale Nos hemos hinchado, quiero decir Antes he cogido yo 14 Sí, sí Yo tengo ya como 10 Ya Bueno, aquí Quien dice 10 Quien dice 10 Quien dice 3 Yo digo, he cogido 10 Tengo 3 Eres más tonto que una mierda De verdad, eh Sí, un poco Sí, sí soy Importante reconocerlo Sí, la verdad que sí Vale, ahí está Anzuelos Vale, yo voy a hinchar este Voy a seguir pescando un poco Porque Pero no sigas pescando Sigue recogiendo cosas Que ya está el tiburón Claro, es que ya está el tiburón Boba Coño Voy a pegar otro bocado A ver, voy a tirar esto aquí ¿Has cogido las cosas de la isla, sí, no? He cogido lo que he podido, sí Buah, este juego me flipa, eh Podría estar aquí todo el día Déjame, déjame ¿Cómo, cómo? Se la llevo el tiburón Este tipo de stream que haces me encanta Relaja un montón Buah, yo estoy aquí flipado, ¿sabes? Yo voy a 3 horas grabando ¿Cuánto pesa el archivo? 18 GB Nada, podía grabar más 18 GB es poco Eh, eh, eh Los FPS, eh Se me muere el ordenador, chats ¿Y eso? No, no, digo Que a veces unos bajones de FPS bestiales, eh Semillas de queso Ah, no, semillas de piña ¿De queso? ¿De queso? Es que parecía queso ¿El queso se planta? Parecía que... Sí Ah, vale No sabía, eh, perdón Si le das con suficiente fuerza Con suficiente fuerza puedes plantarla Tiene sal pectoral, Gerier Es muy buena para las encías Y el cráneo cuencal ¿Cómo? ¿Qué? El quillo está loco, eh Se ha suscrito hace un rato Y está full loco Me encanta Escucha, recuerda que tienes que poner tablas en el horno, eh Ya, ya Eh, nos vamos, chats ¿Por qué no funciona esto? ¿What? ¿Por qué no funciona esto, Gerier? Ah, no tengo tablas Mira, Andy quiere que... Quiere retos Ponle tablas al... Ponle tablas al... ¿A qué? Al agua ¿Cómo le voy a poner tablas al agua, chats? Ah, vale A la desalinizadora Tablas al agua, tío Está fumada esta niña Voy a pescar un pececito Para poner ahí Pues no se me ocurre ningún reto, Andy La verdad ¿Reto de qué? Nada, sino que Andy suele venir y... Me da bits a cambio de retos, ¿sabes? Y a mí como me gusta el dinero Escuchame, yo voy a ser otra desalinizadora, chats De todos los cojones, Jack Os reto... Espera, 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 espera Que creo que coge arena Sí, coge arena Os reto a que me regaléis las 5 horas fin ¿Qué os parece? Buen reto ese, eh Me gusta Buen reto ¿Por qué no puedo poner eso aquí? ¿Puedo ponerlo ahí? No No, o sea, que hay también un oso En una isla Que te pega un bocado y... Y F Pero... Cuando yo lo jugué Estaba un poco bug Y podías pasar por su lado Sin que se diese cuenta O sea, no podías engañar No sé si ahora estará así O es que es como hay que hacerlo Pero... Agua potable Escúchame, eh... Me he fundido todas las tablas Y tenía como 40 Simplemente poniéndolas en el horno Y demás, ¿sabes? Ya, yo igual... Bueno, yo he hecho la pared Dime qué juego prefieres que te ponga un reto chulo Yo me lo trato de jugar O verme gameplay para entenderlo Y sugerirte... Mejor así En el Isaac Dime qué juego prefieres que te ponga un reto chulo Yo me lo trato de jugar Entonces no ha gustado la idea del reto de la gente De verme gameplay para entenderlo Y sugerirte algunos cuando lo juegues Muchas gracias, Andy, cariño Eh... El Isaac Andy, el Isaac Yo creo que el Isaac es el mejor para temas retos No, no, no hagas otra desalinizadora No, 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 no ¿Has aprendido desalinizadora? Buah, tarde ¿Cómo has aprendido eso? Con el cristal ¿Cristal? ¿Cómo has hecho eso? Ah, lo has puesto en la... Claro Eh, la pelotuda La pelotuda ¿Hemos fundido cobre todavía? No, no ¿Dónde está? Pregunto Aquí Escucha, me he quedado sin tablas, eh No Eh, agua Sabré yo si me quedo sin tablas o no Ah, sí, yo sí, yo también, eh Eh, yo tiro ya anclas, eh Levantamos Videazo el de Skurbringer Aunque te vi mamadísimo Ya tenías el árbol casi Sí, Shots Eh, Shots Z Porque Le di caña en el Early Access Y hace un mes, más o menos, salió el 1.0 Y lo he subido hoy Oye, la botella ¿Cómo se aprende? No sé Ay, que lo ha roto el desgraciado, eh Pues no hay tablas, así que A ver si... Pues no tengo tablas, ¿no? Tengo cero tablas, literal No, sí, sí, yo también No llego Se está fundiendo cobre Pero nos va a hacer falta tablitas, eh Con plástico, dicen Pero el plástico ya lo estudiamos Y no desbloqueamos nada No está, eh La botella Lanza redes Lanza de metal Hamaca ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Cómo? Que si tienes hambre Eh, no Eh, hay que hacer un tornillo, Shots Un tornillito, eh ¿Tienes un lingote de metal? Sí, tengo Damelo, por fin Un poco más y me lo tiras ahí sobre la red, ¿sabes? El tiburón se llama Luis Miguel ¿Cuál te fue? Vale Tornillito Es verdad que había un tornillo Atenta, atenta Pum Caña de pescar de metal Pum La pala Tú Pum Un reloj Pum Hecha de metal Justo lo que quería, ¿no? Pum Un anzuelo En medio del mar Un reloj Un reloj Pum La lanza de metal, Shots Y pum Lanza redes ¿Qué te parece? ¿Y la botella? La botella, no Hay una olla Para ser olla necesitamos plasta vegetal Eh, eso se hace con algas Las algas las metes ahí Yo tengo un alga Arco básico Nos hace falta la plasta, eh Tengo un alga Toma, yo tomo Toma, toma Toma, ¿qué? El alga ¿Qué hago yo con eso? Fundirlo Ya, pero nos hace falta Coger lingote de cobre Uy Vamos a estudiar los lingotes de cobre Investigar Vamos a irla, creo, eh Vale Estudio el lingote Eh, podemos hacer Batería Pum Batería Eso es importante Para el lore del jueguito ¿Cuántos capítulos han sacado más? Dos Solo tienen dos, creo Bueno No tenemos tablas para cocinar, eh Estamos en la mierda Hay que coger Estoy cogiendo yo Vale ¿Viste lo que hizo Haki? Que le sale la skin de Serafín Pero no lo tenía, creo Y vais a comprar el personaje Y la skin Ya no puedo regresar a comprar ¿Quién es Haki? Tío, coño, Haki ¿Quién es Haki? Dicen que pongamos una hilera completa de recogedores Es que me da mucha pereza Lo de los recogedores Es que gastan muchos materiales Y al final, o sea, nunca son suficientes Eso sí, es verdad Porque tienes que estar igual Cogiendo las cosas con él Oye, he tomado el motor mío cero veces Yo creo que es worth, eh Tener una hilera de eso Porque se pone ahí Se acumulan solos Tú te pones a coger los que estén por otro lado Y ese lado está cubierto, ¿sabes? ¿Cuánto queda directo? Pues queda un rato, ¿por qué? Yo qué sé No quiero que te vayas Sí, la verdad Lo que quieras, Shatz A mí me da igual Tú tienes que madrugar para ir al cole mañana, ¿no? Sí, mañana sábado, la verdad ¡Eh, mi barril! Toma, yo me cojo una madera de camino Se la hace una puta pro Pues claro He estado hoy viendo a A Papá Oso jugar al LOL Juega para ser a cine Sí Madre, es que mecánica Es que despliegue Llorando, ¿no? También Que despliegue Es que estaba en flex No he llorado mucho, la verdad Ah, pues mira, what ¿Qué está con Felipe? Y con Pacolo ¿Quién es Pacolo? El Brian Ah, el Brian Ese no lo he conozco yo mucho, eh Bueno, el Brian Yo he visto bastante ese series de Felipe con él Ah, Jackie No he visto eso No he visto eso Ayuda un montón tener una fila de recolectores Sí, hay que hacer eso Pero quítame esto de aquí, porfa Que te quite, ¿qué? Estos Está baratillo Me lo descargo y lo juego el fin de Vamos a ver qué resulta, chico Voy a por ese almohadilla 1, pero ojo Que depende de ti y de cumplir los retitos, jajaja Te encontré buscando contenido de League of Legends Y ahora me das contenido de otros juegos El horno es que hagas a tabla Y se te va la olla, eh Espera que me están Una notificación ¡Ojito, eh, Andy! Que has preparado Muchísimas gracias por esos invitazos Y gracias por el apoyo Y sí La próxima vez Si le das al Isaac Los retillos que tú quieras Eh... Directo toda la noche Dicen por ahí Chat Hacemos 8 horas, ¿o qué? Yo qué sé Tú eres la abuela A mí me da igual Yo total voy a estar en el entrenador Yo estoy... Yo estoy full viciado a esta mierda, eh ¡Eh! ¡El pescado! ¡El pescado grande! ¡El que nos está rompiendo! ¿Cómo se llama? ¡No puedo cambiar de objeto! ¡Dale, está puto! Nada, F No pude cambiar de objeto rápido El pescado grande El tiburón, ¿sabes? Ya, ya Yo cuando estoy haciendo algo Es que no me salía el nombre Yo, el pescado grande, loco El baby shark Luis Miguel, Luis Miguel ¡Eh! ¡Eh! ¡Esto es mío! ¿Pero es el que se llama Luis Miguel? Yo qué sé, tío Puto, amo Luis Miguel Igual se llama Luis Miguel, de verdad Vaya seriote En Netflix, ¿lo habéis visto? Igual se llama Luis Miguel, de verdad, ¿sabes? Yo qué sé El cubo de Minecraft se llamaba Kevin Kevin A lo mejor se llama Luis Miguel, de verdad Sí Mira, chat Eso se atrapa así, aprende Mira, pum Me flipa Eh, recoger cosas del mar Te lo juro Me flipa El cubo se llama Godofredo Eh, hay una mini isla Ahí Chat, eh Orienta la vela Vamos a la mini isla Leven anclas A Stribor, eh A Stribor, eh El ancla tocho, eh Todo a Stribor, chat Pero si ni sabes qué es eso Pero queda de puta madre decirlo siempre Eh, que más lejos de una tabla Lo que pasa es que yo no sé Yo no sé por qué O sea, por qué dicen Stribor o Vabor Y no dicen Gier Derecha Ya está Le queda mejor el Godofredo, más bonito Eso sí Habrá alguna razón náutica, ¿no? Para decir Stribor y Vabor ¿Te preguntas unas cosas? No sé, tío Oh, tengo... Tengo la hecha caput, eh ¿Cómo? Que tengo la hecha bastante caput Es que hay que regarlo, Geri Es que de verdad ¿Sabes, pero es que yo no... Yo no planto Yo no estoy pendiente de eso ¿Dónde vas tú? Quería pincharle, eh Que te pincho Que te pincho Que te pincho Me acabo de acordar del vídeo Que te pasé de ganar a él El viento va al lado contrario Estamos donetes, eh Chido, puta El viento va al lado contrario La isla, estamos donetes Pero es que siempre igual Es que estaba con ella, eh Pasando, pasando, pasando Vámonos de aquí Coger cristal ¿Hemos estudiado cristal? Sí, claro ¿Tú lo has estudiado? Investigado, sí Sí, eh... Vale, pues... O sea, yo voy a tirarla Cabe ese tiburón esta de mierda, eh Sí, sí, tírala No la queremos para nada Es que estoy haciendo eso Para hacer el... La desalinizadora grande Ah, vale El cristal, dices Tíramelo, claro Vale ¿Que te tire qué? Ah, que lo he guardado En el cofre Lo he guardado en el cofre Ah, vale No te comas las patatas crudas Que me las estoy comiendo cocinadas ¿Qué haces con el cubo? Ven aquí Que te enseña cómo se coge Toma, lo pongo en la cabeza El cubo que no vale para nada, ¿sabes? Escucha, pero ¿eres un chico o una chica? Es una chica Bueno, eres chica porque tienes pechos Pero... Tienes toda la cara de tío, eh Me llamo Maya Parece Maquiavelo, en verdad El pelito... El pelito un poquito más largo Y eres Maquiavelo, loco Pobre Maquiavelo Le quiero mucho a Maquiavelo Maquiavelo me lo respeta Que te quites, cojones Yo tengo el cabello, sí En serio, Andy A ver, bonito Ahora es bonito, ¿no? Pues no eres pelota Un poquillito, en verdad Claro Como te dona Claro ¿Qué pasa? A mí me ha dicho Que como me corto el pelo Me deja Sí, te dejo Depende de cómo te lo cortes Si te lo rapas en plan lesbiana Te dejo ¿Qué pasa? Pues que te dejo No pasa nada Pero es calvo y yo no te digo nada Y yo soy dueño de dejarte ¿En serio? ¿Dejarías a alguien por esa cosa? Por supuesto que no Pero hay que reírnos un poquito Ah, vale, vale ¿Cómo te va a dejar porque te cortes el pelo? ¿Sabes? El machismo aquí Si te acuerdas te dejo, eh No, pero si le superlaron, ¿verdad? Coño, ¿qué pasa? S, S, B, S, X, D Vaya nombre de mierda tienes, loco Solo se pasa por aquí Para reírse de mí Pues lo que tiene que hacer Las chicas rapadas Dice que las chicas rapadas Son de lo más guapo A mí no me gustan, tío Pues para que a una chica Le quede bien el pelo rapado Tiene que ser preciosa Bueno, eso es verdad O muy cortito, ¿sabes? Porque a Estefania Ferrario Le queda precioso el pelo rapado Porque imagínate que tienes una cara de mierda Y encima te cortas el pelo, ¿sabes? Si tienes una cara de mierda Y te rapas al cero Pues doble mierda, ¿sabes? ¡Chico! Yo tenía 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 una amiga Que cuando decía Voy a ver a la pelo No sé qué hacer Me la decían Bárbara, déjate el flequillo Déjate el flequillo Oculta un poco la cara Que te oculten Esa cara de mierda Que tienes No sé si se daba cuenta La pobre, en verdad Pero es que, tío Tenía una gemela, además Y la gemela era tan fea Dice Andy Dice Andy Que su novia le dijo lo mismo Que si se rapaba La dejaba Es que, vamos a ver Tú tienes el pelo muy bonito Rapártelo sería como No sé Cagarla Cagarla a basto, ¿sabes? Nada, yo no me rapo el pelo Ni de coño La gente que tiene el pelo Súper bonito Tú lo has visto Como lo he tenido yo De corto Eso es lo máximo Que yo me lo puedo dejar Y ahora mismo No me cuento el pelo Es que hay chicas Que tienen el pelo súper bonito Y luego ahí me voy a reber Haz lo que quieras Es tu cuerpo Haz lo largo otra vez Haz lo que quieras Es tu cuerpo, ¿sabes? Pero te va a quedar horrendo Lo máximo que lo voy a cortar Es como me lo corté La otra vez ¿Te acuerdas? Cuando fui a la pelu Sí Así No sé Porque si no Con tolmele No me parezco una gitana Escucha, es que el pelo De vez en cuando hace falta El pelo El pelo hace mucho Por una chica, ¿eh? Muchísimo Sí Bueno, y por un chico Bueno, por un chico no tanto Porque yo me rapo Y sigo siendo guapo, ¿eh? De hecho Yo soy más guapo rapado Que con pelo largo, chas ¿Ah que sí? Es que tú no tienes otra opción ¿Cómo? ¿De qué vas? Fue como manute Manute Es como si dice manute No, es que a mí me Yo me rapo Yo me rapo el pelo Hostia, Shark Gracias por ser tíguen uno, tío Muchísimas gracias, loco Oye, en esa isla ya hemos estado Tú, me he hecho un pincho guapo, ¿eh? Mírame Trapado así con barba Tal cual, ¿eh? Es que, es que No sé, yo no entiendo Es como que les he compensado estas Hostias Si te quedas calvo en toda la coronilla Y alrededor con pelo A los frailes, ¿no? Cuán mal hecho estás Para tener pelo en todo el cuerpo Menos en donde lo tienes que tener Hostias Es que tú La genética masculina es una puta a veces, ¿eh? Ya, la verdad Porque, por ejemplo, eso que dice SSBSXD Vaya nombre, cabrón Cámbiate eso, tío Yo cuando no sé cómo llamarlo Le digo cómo te llamo Escucha, que Te quedas calvo en la coronilla Rollos frailes Con José me pasó A los Juan Cuesta, ¿sabes? Buah, qué horror Eso es muy feo, tío Con José me pasó Como se llama JMDC Le dije ¿Cómo coge ese llamo? Claro Amiguito Es que SSBSXD, cabrón O sea, es que no sé ni cómo llamarte Y luego, claro Eh, ha empezado música, ¿verdad? Sí Te ves ahí Ese barril es mío, ¿eh? ¿Enferma? Me da que no, ¿eh? Hija de la gran puta ¿Lo cojo? Ah, bueno, he cogido una ramita Está bien, una hoja Rollos Eh, me muero de hambre A lo tonto, ¿eh? Yo aquí hablando Me estoy muriendo de hambre Escúchame Hacemos lo de la hilera De esto, ¿tú? Adelante Pero quítalo de aquí Para poder poner aquí Las escaleras Para el pisar de arriba y tal Vale, mira Lo quitamos de aquí ¿Dónde lo pongo? Eh, hay una isla No sé cómo lo... ¿Lo pongo aquí delante? ¿Una hilera aquí delante? Sí, ponlo aquí Vale, pues todos Ah, mira, no se destruyen Guay Voy a poner más Eh, hay que parar en esta isla, ¿eh? Está la vela Orienta, orienta la vela ¿Dónde es así esta mierda, loco? Ah, aquí Y la vela la voy a poner más allí Mira, perfecto Viene de frente ¡Pum! Lo pilla todo ¡Scau! Esa hormona se llama testosterona Eso, tío Es que hay personas Que les putea la testosterona Pero desde muy jóvenes ¿Sabes que ella tenía una amiga En el listo... Que... O sea, ella era una chica Pero generaba más hormona... Generaba más testosterona Que... ¿Cuál era la chica? No, no, o sea... Sí, la pasaban cosas así Sí, generaba más testosterona Que estrógeno Pues a una amiga le pasó lo mismo Tenía barba Esa más rara Pasa, ¿eh? Una amiga mía tenía barba, Shatz Y tuvo que hacerse el láser, ¿eh? A ver, todas las mujeres Todas las mujeres tenemos barba, ¿eh? Shatz ¿Y la vela? Todas Aquí Ah, vale Todas las mujeres tenemos barba Sí A ver, todas las personas Tienen pelillos Más o menos Lo cual es bastante normal Hay que colocar tablas en el horno Me paso a retirar ya Muchas gracias, Naran, por estar aquí Hasta otro día Mi peluquero me odia Le digo que me corte por atrás Y me corta por arriba Los peluqueros son bastante imbéciles, ¿verdad? Sí te cuento yo las cosas que me han hecho No, no, pero es que yo no paro de escuchar historias De gente que va a la peluquería Y les hacen barbaridades Digo, pero es gilipollas el peluquero Deficiente, ¿sabes? Lo hacen a drede Son terroristas Los peluqueros Mira, caben como seis tazas aquí Corta la lana muy bien La sisaya Pala útil para obtener tierra Sí, hay Es que hay tierra que es donde se puede ¿Para qué era la tierra? En la tierra se puede hacer algo Creo que era para que comiesen los animales Puede ser Creo que era para eso Eh, y lo hay en la isla donde lo oso Y en otras islas también lo hago Vale, pues esto es mineral Que me hace falta lingotes de hierro De metal, lo que sea Eh, tengo yo doce aquí Te lo dejo Eh, ¿nos estamos alejando de la isla? ¿O es cosa mía? Tengo tres lingotes Lo dejo en el cofre Shatz, a tomar por culo la isla otra vez Espera, espera, espera Que hago la... Que hago la... Nos hace falta lo de... Lo del... El ancla, ¿sabes? Tenemos que hacer el ancla Necesitamos tres lingotes de metal, no disagra Ah, pues es fácil Vale, la cuerda es fácil Nos hace falta cuatro lingotes Estoy fundiendo yo ahora eso, eh Tengo yo tres ¿Tres lingotes? Sí La testosterona tiene que ver Con la densidad del músculo y el pH Bueno, muchos textos, ¿a tú no, creo? Eh, tiene que ver con el vello corporal Ah, me falta uno Ahora cojo este, ¿vale? Para hacer el ancla ¿Cuántas amigas habéis tenido...? Bueno, ya he tenido muchas buenas amigas Y conocidas y de todo Shatz, ¿esto qué es? ¿El qué? La desalinizadora grande Ah, qué guapo ¿Y cómo llenas eso? ¿Hay que echarle agua de sal? Sí Estás ahí, pero caben como cinco o seis tazas Loco Mira, 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 mira Todo lo que he hecho Ya está Está full o pe... ¡Eh, me caigo! ¿Qué te pasa? Que me hace mucha gracia Confundo a tu personaje No te rías, por favor Y encima va a te caer Y el tiburón va detrás de ti No te rías, por favor Que he ido por la paguita Ha sido muy risa Perdón, gente Que os veo poco, ¿vale? Fachera, facherita Fachera siempre ¿Y me da una semilla? Chats, tengo que comer Tengo una remolacha A mí lo de facheros Ya me da un poco de gris Eh, respeta a los facheros, eh Voy a cocinar patatas Escúchame, eh... O sea, una vez está bien, pero... ¿Qué hacemos, Chats? Porque tengo una bisagra Mira, seguimos navegando Para el ancla Ah, verdad, 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 verdad Eh... ¿Eso está hecho ya? Vamos a seguir navegando Hasta que tengamos el ancla, ¿vale? Pero si la puedo hacer ya Ahora mismo, mira, ya está Hostia, ¿ya está hecho el agua? Qué OP, ¿no? ¿Cómo era esto? ¿Cómo se ponía el ancla este? ¿Tienes el ancla tocha ya? Sí ¿Ya lo has hecho? Claro ¿No será en una esquina, Chats? No Es que, mira, cógelo Creo que hay que dejar... ¿Cómo se...? ¡Hostias! Sí, sí Sí, sí ¿Qué es esta vaina, loco? Que tiene más fels de barba que yo Ahí me pasa, ¿eh? Vale, pues igual hay que quitar un... Eh... Voy a poner la vela, vamos para allá Espera Yo voy a ponerla en el medio, señor Pero... Hay que ser práctico antes que quede bonito Ponla aquí Espera Sí, creo que es así, ¿eh? ¿Así? Y que hay que poner luego aquí ¡Eh, eh, eh! Ya está, ya está, ya está Ahí, ahí Vale, perfecto Logra, es bloqueado Haye, haye, Captain Ey, 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 Captain Begin Air Builder Mandado a mí Ah, chaval, como estamos avanzando Ya putísimos pros ¿Has escuchado piratas? ¿Qué te han hecho, Jerico? ¿Piratas? Ah, patatas ¿Has escuchado piratas? ¿Qué me pasa, tío? O sea, ¿te has comido mis patatas? No Las he quitado, toma, toma Quitamos las desalinizadoras de mierda, esta, ¿no? Toma, ahí está, ahí está Eh, sí Porque si no es Un barril Tú, el gancho este llega lejísimo, Shatz Un tornillo Eh, me voy a hacer yo uno de esos Vale, pues a la siguiente isla anclamos, ¿vale? Pues no eres pesado ¡Estoy trabado! No puedo pegarle Ah, que se me ha roto, justo ¡Socorro! Vale, ya estoy, ya estoy, ya estoy Hay un barril atravesando todo esto Vale, ya está Como lachas Vale Hay que coger madera, eh Que siempre escasea la puta madera, tío Bastante Me he comido la patata cruda Bien hecho, Gerier Cántanos un poco Eh, madre anoche en las trincheras Estás pesado en esa canción, eh Entre el fuego y la metralla ¿Por qué tengo esto? Vi al enemigo correr Ah, que tengo hambre, ¿no? Eh, tenemos que hacer también la parrilla otra Apunte con mi fusil Al tiempo que disparaba ¿Te callas? Y una luz iluminó Vale, me callo ya Porfa Vale, me callo, me callo, me callo Joder, que hate, tío Es que no me escucho pensar No me escucho pensar A ver, hay que hacer la parrilla grande Esto habla ¿Qué es la parrilla grande? ¿Qué es eso? Eh, tú veías Ed, Ed y Eddy Me encantaba este tío, Eddy Me encantaba, tío Y sabes que también me encantaba vaca y pollo Aunque me daba un poco de asco Vaca y pollito ¿Vaca y pollo? En Venezuela era vaca y pollito Bueno Y me lo quitas, hijo de puta Voy a poner más de eso, ¿vale? ¿El qué? Más cosas a atrapar Vale Vaca y pollito Vaca y pollito La polla, vaca y pollito, tío Vale Ojo Que yo, que yo canto muy bien, ¿eh? Dile a Héctor que nos cante algo Yo canto, bueno Si, ahora me voy a poner a cantar, que no, que no Hay una muy buena que se llama Madre anoche en las trincheras Qué pesado, ¿eh? Te la canto Pues dejar de robarme ¿Y blinding lights? Mira, Lee, y se baja para que no lo coja ¿Tú sabes la de blinding lights? ¿Eh? ¿La de blinding lights? ¿Te la sabes? ¿Blinding lights? ¿Qué canción es esa? ¿No conoces blinding lights? Te la pongo ahora mismo, ¿eh? Yo creo, ¿eh? No la has escuchado nunca, ¿no? No, yo creo que no Bueno, no la pongo porque me salta el copy Pero es muy buena Luego te la paso, ¿eh? ¿Te salta copy en serio? En YouTube sí, supongo Y con los cumbiones que puso antes Maquiavelo Igual me salta el copy Se se ha regado Se se ha regado Tú, la cosa esta la tira la mierda Espérate un momento Toma Hasta luego Hasta luego ¿Qué has tirado? Eh, las desalinizadoras pochas esas Ah, sí, sí, sí Y las parrillas ahora cuando tengamos la otra Bueno, las parrillas no porque... Al fin y al cabo Es súper cómoda la desalinizadora tocha esta, ¿eh? Ahí va, va Hasta luego Sí, porque puedes beber un montón y regar a la vez Sí Eh, ¿echamos anclas? Eh, sí Hago los honores yo, hago los honores yo Jejeje ¿Cómo se hace? No sé, yo ya me he salido ¿Cómo tiro el ancla? Ha podido Da aquí, geria, viejo Ah, que había una... Ah, vale Ay, de verdad Es que... Mira que te quiero, ¿eh? Es que no entiendo, es complicado Me suena a radiogeria No, es un radiogeria Eh, mira, aquí hay algas ¿Dónde hay algas? ¿Qué? Eh, pero hay un barril Ahí va Casi Casi Hija de puta Escucha, el gancho este que me he hecho dura infinito, ¿eh? Ya, sí, también me he hecho ¿Dónde hay algas? Hay que hacer plasta verde, ¿eh? Aquí, mira ¿Dónde echas? ¿Dónde estoy yo, coño? Ah, esos son algas Lo que hay que hacer es... ¿Un cebo, no? ¿Algo? Sí, cebo para el tiburón Para que esté entretenidito Ay, perdón O matarlo O las dos cosas Entonces tendré que pescar, ¿eh? Pues venga, al lío ¿Cuál es tu oficio? ¡Pescar! ¡Pescar! Ah, eso me recuerda a Elania No te pares en ninguna isla, Killo Oye Imposible Elania, ¿ya no haces stream? Todos los días, Shots Pues hace un huevo que no la veo, ¿eh? ¿Será que la dejaste seguir o algo? Ay, he quitado esto por... ¿Qué va? ¿Va una streamer española que me cae bien? Ay Me duele mucho el cuellito Y la espalda Y los hombros, Shots ¿Para cuándo tienes... Tienes cita para el lunes Pero voy a tener que cambiarla, ¿eh? Ah Porque el lunes voy a lo de... A lo del estudio ese Qué putada Pues sí ¡Eh, eh, eh! ¡El pelotudo! Estoy cogiendo madera ¿Dónde está? Que no puedo pegar Tío El juego a veces es una putada Porque tiras el ancla, por ejemplo Y ya no puedes recogerla ¿El qué? O sea, si yo tiro la caña de pescar Ya no puedo cambiar de arma Tengo que recogerla primero Ah, ya Nos acaba de romper Una de las cosas estas que recoge Hasta luego, Shark, tío Gracias por la subloquete Gracias por estar aquí Grande, Charquito Eh, ahora podemos hacer Maceteros grandes Que eso rentan mucho Que traen cocos Entre el fuego y la metralla Vale, tengo La isla, isla Y ahora más Bueno, si putas flores de mierda Tengo ya lo... Uno de los peces que hay que hacer A ver, un momento Igual tengo... Tengo ya para eso Vi al enemigo Qué pesadilla de canción Un poco Vale, tengo un cebo Buena Lo tiro, ¿vale? Pum Y ahora bajamos los dos Venga, vale En cuanto vaya el tiburón a por él Ya se lo podías haber tirado Un poco más lejos Mira Le meto una hostia Toma ¿Eh? ¿Le matamos? Ay, va, yo no tengo lanza ¿Quieres la mía? Por favor, ten Pero, hijo de puta Chats, perdona, eh Que me ha mordido ¿Quieres una lanza? Tienes para hacerte la lanza Eh, pero nos hacemos una buena ya, ¿no? Mira, es muy pesada esta persona, eh Toma la mía, toma Esto es poquito pocha, pero bueno Pero... Un poquito pocha ¿Por qué me haces una? O sea, ¿te haces una? Ah, es Luis Miguel Ven para acá ¿Y el cebo ya no se puede recoger? No Pues comer eso ¿Pero qué? ¿Pero hola? Nada Se lo tenías que haber tirado mal La ha cagado Ay, Dios mío Me está pegando Chats A este hay que matarle A este hay que matarle ya Hay un montón de mineral Muchísimo mineral aquí, eh Eh, le he pegado mientras me atacaba Y no... No he evitado el ataque Me han mentido No sé quién lo ha hecho Pero me han mentido, eh Hemos sido engañados Estás triste Bastante Hay muchísimos minerales ahí abajo, eh Muchísimos Hay que matarle para poder recoger todo, eh Te pregunto cuándo vas a subir el siguiente cap... El king... ¿Qué? ¿Qué? Es que me encanta muchísimo Mañana Manzanita Mañana Voy a ver si hago la... Este tiburón es muy plasta, eh ¿Pero hola? Sí, es bastante pesadete Bueno, cada vez que viene le meto una hostia Yo no sé cuánta vida le quedará Eh... Necesito comida, eh No tengo metal y tornillo Esto... Tienes... Lo que tú quieras Aquí tienes un... Ramas Tienes dos... Eh, sí, bastantes Bueno Tienes dos pescados Bueno, necesito los pescados Necesito ramitas, eh O sea, hojas, perdón Toma, toma Dame, dame ¿Dónde, dónde? No, aquí tres estas De puta madre De puta madre, loco Pero tú, ¿este chaval se va a comer el... ¿Ese? Estoy matándole poco a poco, ¿sabes? Vale, cuerdas He hecho unas cuantas Por lo cual puedo hacerme ya una... Bueno, poseerme la caña, pero... Me falta un tornillo Con un tornillo me hago una caña de pescar de metal, eh Con un solo tornillo ¿Tú tienes? No, creo que no renta, eh No Creo que no Sí, coño Pescas más rápido, seguro Y me duran mucho más que la otra Ya, pero no sé, eh Ya vais, eso es un lingote Nada más para hacer el tornillo, ¿sabes? Es worth No, sí, eso sí Espera, que te le hago Toma ¿El tornillo? Sí ¿Dónde estás? Ahí Vale Pues tengo ya caña de pescar, guapa Yo me voy a hacer la lanza... La lanza cheta Bueno, cheta Sí, la lanza cheta puede estar muy bien también, eh Voy a pegar este pesado Sí Ese tiburón está ya jodido, eh Lo que está es gilipollas, o sea Le tiras el cebo y no le hace ni puto caso No, no, si el tío está yendo todo el rato por el cebo Pero yo cuando él viene le pego Y se va ¿Qué estilo de comida te gusta? Además de la venezolana Pues la venezolana Y la que hace shots también Ten cuidado, que puede ir a por ti Ah, no le he cancelado, eh No, yo le pegué antes y no le cancelé nada Me mintieron No, se puede hacer, eh O sea, no mentira Pero no sé cómo Vi al enemigo, corre Qué pesadilla de canción Basta, basta, basta Basta Es que no puedo pegarle dos veces Porque le meto una y le meto un sprint ¿De dónde eres? Yo nací en Venezuela, pero vivo en Tenerife Con la cabeza de tiburón te ignora, mentira Te ataca igual con la cabeza de tiburón No os sentís mal al intentar engañar a Heria Es como engañar a un... Sí, la verdad que es una... ¿Cómo? ¿Qué hace falta para la lanza? Dos lingotes y un tornillo Dos no, uno ¡Ah, sí, dos! Dos lingotes más un tornillo Ah, qué caro Y para el tornillo te hace falta otro lingote Ya, tengo dos lingotes Pensaba que era un lingote y un tornillo Qué caro, tío Verdad Un poquito Pero bueno, por matar a este pesado Ahí va, que me caigo Casi, crack A ver, tiene que morirse en algún momento Está súper ya reventado Tiene la cara toda reventada ya Es que hasta que no le matemos No vamos a poder coger todo lo que hay abajo No sé si es un mineral, ¿eh? Ay, ¿y con esta qué hacemos? Sí, sí Hay mineral, piedra Si no estás en la balsa, supuestamente no... No viene el puta pantapájaros, ¿eh? No, pero digo Si no estás en la balsa, creo que no viene la... La esa, ¿eh? Sí, sí, sí va Pantapájaro Para que se lo pase por el forro de... Lo que sea que tengan los pajaros Qué bonito Vale, muerto Let's go Vamos Guay, con esto se recoge súper rápido, Herrier Con este... Sí, sí, con el pico nuevo, ¿eh? Con el gancho Vale, pues voy a poner a cocinar Es bastante barato este Vale A recoger mierda Te hay que recoger algas ¿Cómo se coge? Ah, me voy a coger algas Las que te salen un verdecito Lo que no sé es por qué no salen las aletas Hay un montón de minerales, ¿eh? Bueno, y piedras y tal Chatarra Se recoge súper rápido con él Sí, sí, se recoge súper rápido, ¿eh? Qué gusto Vale, pues me voy yo para otro lado A ver si hay más Sí, por aquí tiene que haber más Voy a coger alguitas Vale Vale, mineral Aquí hay más ¿Más qué? ¿Mineral? Algas A ver, coge, coge Aprovecha que se ha ido... Ah, es que creo... Creo... Vale, creo que ya se hace como se hacía en la... Con las algas Con la plasta esa Puede ser Tendría todo el sentido, vamos Ah, y ahora lo estudiamos Hay que aprovechar ahora que quiero estar Luis Miguel Qué mazo La incondicional Qué pedazo de artista Luis Miguel Inimitable ¿Sabes que casi fue a la cárcel? ¿Por culpa de su padre? Sí, me lo contaste Tema de pufo, ¿no? Con la hacienda Debía como 20 millones Dios santo 20 millones Imagínate lo que ha tenido que ganar esa persona Multimillonaria Y ahora por lo visto Vive en hoteles No tiene casa ¿En serio? Sí Pero ese hombre está ya viviendo de... De lo que... Hombre, de... Claro De los royalties De todas formas Creo... Creo que si comes Dos cosas de lo mismo Seguido Te alimentan menos Que si lo vas alternando Ah, pues más o menos eso lo he notado, ¿eh? Sí, sí, sí Creo que era algo así Hostia, me estoy hinchando a coger cosas Ahora mejor era en otro juego Vale, Luis Miguel ya vendrá, ¿eh? Ya me voy ya Si agarras una tabla de madera Y enganchas al tiburón Puedes surfear Por favor, gente Tan gilipollas no soy ¿En serio? No, no Imposible No No puedo surfear Me he sentido mal Tú que levanto a Ankle y me voy, ¿eh? Oye Tendrá poca vergüenza Que han hecho la arca ¿Te imaginas? Vale, a ver si puedo estudiar algo De todo lo que he cogido Vale, puedo investigar esto Investigado Pum Es que no puedo investigar Nada, el ancla Lo he investigado ¿El ancla? El ancla El alga El alga El lingotito de metal Ha llegado Ha llegado Luis Miguel otra vez Ay, qué pesado Está aquí Luis Miguel, ¿eh? Pero, tío, porque como están cansi, ¿no? He un pesado Ala, toma Toma que se ha llegado Lo bueno que mientras está el... Pregúntasela a mi culo El bocado que se ha llevado Revisa Instagram Eh, ¿qué es Andías, tú? Dios, tengo un montón de cosas aquí ¿Qué hay en Instagram? Andy Grande, Andy ¿Cuál has pillado? Hostia, Andy Creo que has pillado Has pillado al... Has pillado el Aiza Que no era, Andy Has pillado el primero Tenías que pillar el Rebirth Andy F Andy F Bueno, puede hacerle... ¿Cómo está para mí? No se llama Refund Tenías que pillar el Rebirth Quiero el tiburón cocinado este Toma, toma, toma No es igual, no No, no es igual Puedes hacerle Refund Si ves que tal Buah, que cómoda la... Tengo un regalo, tengo un regalo ¿Cómo que un regalo? ¿Para mí? Quítate de ahí, anda Pero ahí no, que ahí está el agua ¡Enferma! Espérate Ay, que está mordiendo eso Sí, se frisea un poco Da... Da lagasos de FPS el juego ¡Hostias! A mí no, eh A ti no A mí me da un montón de lagasos de FPS a veces, eh No siempre, pero a veces Pues me va bastante bien Chicos, espabila Esta espesa persona, de verdad Y sí que hay el seo todavía El seo es muy bueno para matar Vale, me quedé sin tablones ya, eh De tanto ponerlos ahí ¿No se puede hacer carbón? ¿Para que dure más o algo? No Hasta donde yo he visto, no Vale, pues ya Pero sí que es verdad que No dura nada Eh... Tengo, eh Tenemos que elevar ancla Bueno No sé cuántos tengo, no sé Nos vamos Vale ¿Hacia dónde va el viento? Para allá Vale Que no tengo tablas Pues no Las mecanismos y eso No, Andy El Isaac antiguo es bastante pochete Tienes que pillar el Rebirth Y el Rebirth Tiene dos expansiones After Beers Y After Beers Plus Ahí va, genial Es poco Pero vamos a ver Vale Voy a hacer la plasta Bueno, que no se va a derretir Porque no tiene fuego Ah, sí Sí, sí tiene Yo le meto unos cuantos Que estoy pillando Me he ventilado el gancho ya Ahí me queda la mitad Ya, pero es que tú Bajas al fondo Y coges tres cosas Mírale Que ojo de romper El espantapájaros Hay que espantarla también Cuando el espantapájaro Porque si no lo rompe Sí En bueno Sí, sí, sí Que rompe el espantapájaros Claro ¿La gaviota rompe el espantapájaros? Que sí, que es una cerda ¿Qué hija de puta? ¿Pero qué es un raid boss? Es una guarra Se viene asado con los amigos Buah, qué rico Está buenísimo eso, tío El asador argentino Chico No tengo para pincharle, eh ¿De verdad? ¿Ca vez lo hace más a menudo? ¿O cómo es? No tengo para pincharle Pues yo no tengo tablas Pues nada Ahí se queda Me he yao No tengo para pincharle Es que es muy pesado, eh No cansarse, no cansarse Todo el juego así El verdadero villano es la javiota Joder, pues parece, eh Menudo raid boss La cabrón Jeje, mío Jeje, mío Voy yo para otro lado Poma, tres tablas Chaval, de una, eh Pues... Toma, chaval Esto luego lo pondremos arriba Qué malo soy ¿Cómo se puede ser tan pesada? Por favor Vale, cuando terminen de crecer estos cultivos Vamos a ver los maceteros Vale ¡Ah! Para hacer aquí un... ¿Qué te pasa? Que he hecho una lanza y me la he tirado al suelo Al mar Porque no tendrías... Porque no tiene espacio, sí Claro Me la ha tirado al mar el cabrón Yo no me he hecho la lanza total Haga una hilera de madera delante de los recogedores Para que el tiburón no lo rompa Ya, ya Pero me faltan más tablones Que estamos un poco escasos de... Y es que luego te alas una palmera Una palmera y te dan como cuatro tablones Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no puedo salir del agua? Ahora Hostia, se me ha mordido el culo, eh Eh, mira Otro... Otro de estos flotantes Allí ¿Otro flotante? Ah, vale, 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 vale Lo veo Orientamos hacia allí Capitán Vale Ya está para allá Sí, sí Eh ¿De qué vas? ¿Qué? Ocho Ay, Dios No puedo coger más cosas Estoy lleno, eh Hay que hacer baúles o algo, eh La botella, let's go Botella Botella vacía Olla Aletas Los microchips ¿Qué es esto? Una red El arco La puta plasta Lo he puesto al revés Lo he puesto al revés Ahora Vale, pues aquí voy a meter esto Mineral Por favor, que tenga tablas Almeja Almeja aquí Hay plástico aquí Esto Esto me lo voy a comer ahora Ordena los cofres La comida Métela en el mismo Sí, sí Vale Tengo un lingote Yo Más ordenada En los survivals Que en la vida real Voy a poner a fundir, ¿vale? Vale Eso es verdad Luego haremos otro horno Vale, estamos llegando a la cosa esta ¿Qué tengo ahora? Hambre, por Dios Ay, qué vacillita Haced un segundo piso Usadlo de almacén Con calma, con calma No, si el segundo piso Es donde tienen que estar las Eh, ve tú Que tengo hambre Y estoy aquí Pues un normal Vale Coger caja Eh, nos hundimos No te hundes tú Vale, ¿qué me ha dado? Me ha dado tablas Plástico Y chatarra Vaya mierda, eh, chats Ya Pero ahí sueles Suelen estar los planos De las cosas y tal Ah, escúchame Estoy a full de set Creo que no he estado a full de nada Oye, ¿y las recetas estas ¿Qué hacemos con ellas? Eso si le das a usar O sea, si le das el click Te sale la receta Una piña, un melón Una sandía Y unas vallas ¿La valla no es donde está? La verdad Y el receptor Se puede aprender en la mesa de investigación ¿Qué es la mesa de investigación? ¿Esto? Aquí yo creo Pero, pero ¿Y este TP que te acabas de hacer? Vale, toma, toma por culo ¿Quieres lingotes? Tengo uno No, no Por ahora no Vale, voy a coger un par de patatitas Esa es la nueva, ¿no? Hostia, creo que eso es una isla grande, eh Coño, es bastante grande Sí, estaba pensando en ello Dije, coño, es bastante grande Muy bien Muy bien Vale, tablitas Patatitas Cuerda Vale Voy a poner patatitas aquí Eh, voy a hacer las aletas Hostia, no, voy a hacer las aletas ¿Quieres algas? Yo tengo algas Ah, no, mentira ¿Dónde están las algas? No, las he cogido yo Que las he dejado en la mesa Ok ¿Yo qué hago? Mira, aquí hay un tiburón cocinado A ver si tienes hambre No, ya estoy medio bien He puesto yo aquí patatas En la parrilla nueva No sé si es esa ya Voy a coger las patatas estas Las guardo Ah, no puedo guardarlas Eh, pon una ahí Perfecto Hay que hacer Espérate Pondré más cosas delante Para recoger Red Util para cazar bichos Creo que eso es para las gallinas O algo así O para la cabra Puede ser que eso es para la cabra, eh Cazar bichos Vale Falta uno aquí Si no me da toco Pues vamos a poner Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Madre mía Qué pedazo de lanza Ya, coño Está guapo, ¿no? La balsa que tenemos Es que ha sido un segundo piso No, chas Coño Ha elevado el ancla Muy lejos, ¿no? De la orilla todavía Aquí hay un huevo de algas, eh Espérate Vamos un poquito más para allá Ahora Let's go Voy a talar los árboles estos Que necesitamos madera Y así hacemos ya el segundo piso Aquí hay como pallitas, creo, eh ¿Qué hay qué? Vallas, ¿no? Ah, no, son flores No, no, son flores Son flores Son flores Una piña Debajo del mar Flor blanca Tú, de lejos parece una isla que te cagas, eh Y no hay una mierda Ya Vale, de todas formas Cuando veas una isla grande Vas a flipar ¿Y por qué no me has encontrado aún todavía una, tío? Porque hay que buscarlas con Con los radares y eso Vale Ah, vale O sea, no vas al tuntún Tiene sentido, eh Vale Voy a dejar piedras aquí Dejo esto aquí Cocos Eh, voy a hacer la botella Botella, eso se lo voy a hacer Semillas de palmera, tío Uf, no sé yo, se las voy a hacer, eh Sí, se las voy a hacer He puesto papitas ahí A lo mejor hay un tesoro No sé si estará Tendrá que estar bajo el mar o algo Bajo la isla ¿Puedo pescar para ser un sebo, eh? Pues casi que sí Porque aquí hay un montón de... ¿Tienes hojas de palmera? Sí ¿Cuántas? Muchas No sé por qué siempre tengo un huevo Vale, dame, dame, dame Para ser cuerda Vale, cuerdita Y... Pues tendré que pescar un poco Vamos a pescar un poquito He pescado... Gato de la suerte ¿Cómo? Espérate Ah, para decorar Mira Para decorar ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Hostia, cuanto más lejos mejor pesco A ver Debajo del mar Debajo del mar Vale, ya le he dado uso a tus calendarios Caballa cruda Mira, chaval Se puede ser de con la vida y menos francino Y lo ha roto al final Ahí he estado Me quedé sin plástico Ah, bueno, mira Tengo plástico aquí Vale Ah, Electra es como que un huevo Tienes de rehén un familiar mío ¿Cómo? What the fuck? Eh, plasta vegetal Tiene un huevo ¿Cómo que tengo un huevo? Ah Ja, ja Jats ¿Tenéis el mismo morquerío o qué? Escucha Voy a estudiar la plasta Ah, no Sí, la has estudiado tú Sí Vale, pues se devuelve la plasta Te la dejo en algún cofre Ahí Y el gato ese Que vas a Leo ¿Cómo estás? Eh, hay que hacer una escalera Para empezar a ser un segundo piso, eh Eso voy a hacer Por eso estoy quitando esto de aquí Y estas cosas también hay que quitarlas Sí, esto ya no vale para nada, ¿no? ¿Las quito? Tenemos la grande Sí, ¿no? ¿Cómo va ese yate? Gracias a mí ¿Cómo va el yate? Va bien Gracias a mí, eh ¿Cómo? Eh, Geri, hemos dormido cero noches Es que no vale para nada dormir, ¿no? Creo que amanece Pero, ¿te crees que te levantas con un huevo de hambre y con un huevo de sed? No me acuerdo mucho Vale, y ahora arriba ponemos las macetas grandes He bebido aguapocha Me pasa siempre Ahora cuando se termine de hacer el La plasta esa Sí, ahora voy a plantar las palmeras Voy a hacer el piso de arriba ¿Pesco para sacar un cebo? Bueno, bueno Siempre viene bien Vaya, Diego, ¿cómo estás, tío? Convendría plantar palmeras ¿Dan de todo? Pues sí Pero eso en la plasta superior, ¿no? La palmera En la abajo no puedes Claro Para cuando haga la planta de arriba Otra puta bota Quita A ver, la penetración por tomar aguas saladas Que te da más sed, sin más No, es muy poquita Te da muy poquito Pues tú puedes cocinarlo aquí, ¿no? ¡Hostias! El bicharraco que he pescado, ¿eh? ¡Hostia, tú! Cubre toda la... Cubre toda la... Sí, sí, sí Sí, sí Creo que es un ator Eso tiene que alimentarte Pero que flipas Estoy viendo ahí Metalito, creo Ahora hago la botella He pescado un sil... ¡Madrid! Quintamos las putas tazas estas Y así tenemos la botella Bienvenido Escucha, pero yo no puedo pescar cebos ya La caña está de metal Me pesca bicharracos, ¿eh? Ya Es verdad, me acuerdo que le pasó eso al ratón Me está pescando bicharracos Tienes que pescar con la caña pocha Con la pocha He pescado un siluro Que es más grande que tú Bueno, eso para comer es también No, aún no sé hacer eso, ¿eh? Lo del uno versus uno No, la verdad es que si no sé hacer el uno versus uno Al... Al tiburón Yo no sé cómo se hace Me estoy quedando sin tablas otra vez Eh... ¿Cómo se hace la escalera, Shatz? Aquí, ¿no? Escalera Espera, espera ¿Tú la voy a hacer yo? Ah, ¿la vas a hacer tú, segura? Claro Puedo hacerla yo, ¿eh? Sin problema Que no, no Que tú dejas las cosas feas Joder, macho A ver si esto ya Estaba esperando a que estuviese esto Para mover esto Estaba esperando a que estuviese esto Para mover... He cogido agua potable Y le he tirado al suelo, ¿sabes? Has plantado patatas Eh... No me acuerdo A ver, ¿dónde está la de plantar? Yo creo que cuando... Que cuando lo he quitado No hay agua potable Que cuando lo he quitado Había una patata plantada Puede ser No hay agua potable para coger ahora Ya, bueno Mira el bicharraco este, Shatz ¿Tienes hambre? ¿Está hecho este ya? Sí, sí, cógelo Mira este ¡Vaya bichos, tío! Ay, esto... Esto creo que te... Que es como la sandía Te dura más de un bocado, ¿eh? Toma Ay, me comí un pez crudo Y me ha dado sed Eh, ¿qué hay aquí planta...? ¿Qué es esto? Otra vez Ah, algas Estás haciendo plasta, ¿no? Joder Tío, de verdad Tío, me da unos lagasos de FPS a veces Que es una locura, ¿eh? A mí no A mí sí Si esto es la plasta para hacer las botellas Pero la botella no es necesaria Sí ¿Para qué? Crézme que sí Porque cuando nos vayamos de expedición No podemos ir con la tacita Vamos a tener que llevarnos Dos y tres botellas de agua Bueno, bueno, es verdad Vale, un tornillito Que me ha sacado A ver, ¿se puede hacer escalera? En plan... ¿Escalera? ¿O...? Ay O... Me puede hacer un arco, ¿eh? O de pared Eh... Escucha Escucha, porque el arco dice Más o menos Disparas flechas cuando lo usas Más o menos Me da un poco de miedo ese Más o menos Un momento Te estoy abriendo una cosa ¿Hago las escaleras Estas o la... O las de... Las de... No, la escalera, escalera Que da mucho mejor escalera, ¿eh? Espera también Eh... Levantamos anclas ¿Nos vamos? Sí Porque vamos a necesitar cosas Va, aunque esto... Esto va a haber que... Que agrandarlo mucho más, ¿eh? ¿Tú crees? Sí Porque luego las antenas Tienen que estar... ¿Las escaleras se pueden mover luego? Me meto unos lagasos Que flipas Yo creo que las escaleras No se van a poder mover, ¿eh? Bueno, pero no cuesta tanto La botella te da dos sorbos Que te llenan más la sed Y para ser el snorkel Te pedirá una botella Joder Es verdad Para hacer luego el... El... El coso este Eh, ¿por qué no puedo aquí? Vale Para hacerlo de... Respirar debajo del agua Pide botella No entiendo por qué Me está dando muchos lagasos, tío Pero un montón de lagasos, ¿eh? A ver Creo que no es molesto del todo Pero... Me molesta a mí ¿Cuál es el techo? ¿El techo se hace con... Normal? ¿Qué pasa, Sandcraft? ¿Cómo estás? Ya no tengo tablas ¿Esto qué es? Ah, pequeñita la caballa Ya no tengo tablas Yo tampoco No tengo tablas Hay que esperar a que venga... Ahí vienen Ahí vienen minerales Ahí delante Materiales Mira ahí Estoy bien de todo, ¿eh? De comida De agua Tío, puta madre, loco Tú, hay que echarle aquí Ah, vale He regado ya Bien Bueno, he echado Pues le voy a dar un bocado al... Salmón Qué rico, Salmón Qué asco Le doy un bocado y me lo guardo, ¿sabes? Qué rico No soy un experto Pero cuando me dan esos lagazos Es que es hora de hacer una limpieza de memoria Puede ser eso, ¿eh? Frexius También Igual tengo el SSD ya cascadete, tío ¿Yo cómo no le uso? Bueno, no es el SSD Donde está instalado el juego Es el... El otro El... El mecánico Pero es aún más viejo todavía Tengo los juegos instalados en un mecánico, ¿vale? Que... Tiene, no sé Cinco, seis, siete años Toma Bueno Ahora... Pero ahora te la doy Bueno, el convendría a comprarme un par de discos duros nuevos, tío De hecho lo voy a hacer ¿Qué coño? Este vez me compré un mecánico de... Mil gigas Y la skin de Serafine ¿Alguien ha dicho algo? Y un SSD nuevo también ¿Eh? Ahí viene el plástico Joder, qué sonido me está dando, ¿eh? Qué viejo eres, de verdad ¿Eh? ¿De esa isla venimos? Creo que no Es que creo que ahí hay otra Sí, ahí hay otra Esa es una y ahí hay otra Eh, tenemos que ir mirando De hecho, esa isla grande ¿Eh? Tenemos que ir mirando Cómo se hace la batería Y todas esas cosas La batería ya la tenemos desbloqueada Esas cosas técnicas Joder, colega No tengo... No tengo lanza, Geri ¿No tienes la...? Ah F, ¿no? Sí Es que ya es tan grande la balsa ¿Sabes? Que a veces tienes que ir De una punta a otra Toma ¿Qué? Toma, ¿qué? ¿Qué es eso? Botella de agua potable Let's fucking go La tiro, no la quiero Vale, ¿puedo tirar la taza vacía? Sí, creo que ya no sirve para nada Bueno Nos has dado muy buenos ratos No sé si se puede llenar esto con la botella Me has hecho muy feliz Yo voy a dejarla por llenarla ¿Sabes? O sea, por llenar el coso ¿La botella se puede reutilizar, gente? Sí, ¿no? ¿Cómo se puede reutilizar? Eh, vamos a salirla Que hay mucho árbol Mucha madera Vale, gira la balsa ¿Piensas jugar algo más con Electra? Me callo bien Dicen por ahí No, ya no Uy, no más No Las misiones te dan ganas de matarte ¿Qué misiones son, Maquiavera? Escúchame ¿Sabes qué podemos jugar, chat? The Forest Va, a mí ese juego me va a dar miedo Pero es que en ese creo que hay bichos, ¿no? Indígenas o algo así Ay, son caníbales Sí, sí, sí Eso, sí Es lo que te digo A mí Raph me gusta porque es de chill Es eso aquí Con tus cositas Con tu Eh, no vamos a poder ir a esa isla El viento no nos favorece, ¿eh? El viento dice Con tus patatas El viento dice que nos den por culo Tú, dormimos A ver cómo es Cultivando tus patatas y tus cosas Me ha costado, ¿eh? ¿Qué suena? Vete a dormir, a ver cómo es Vete a dormir Ah, y nos despertamos de noche, ¿no? Ah, pues muy bien No, un poquito más de día Ah, sí, amaneciendo, ¿no? Bueno Es bonito el juego, tío El agua está muy bonita El juego está muy bonito Sí, está muy bien hecho Es muy cartoony, pero es bonito La iluminación así del amanecer sobre el mar Me parece precioso, tío Me da mucha paz No, es lo que te digo Es muy cartoony, pero está bonito El de Forest está medio roto No sé si ya lo hayan reparado Pero interesante si es No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? A echar la ancla aquí ¿De acuerdo? ¿Cuánto de qué? Me dio el mar Lo siento, Harry Me estoy enamorando de Electra Te voy a cambiar por ella ¿What? ¿Shats? ¿Qué estás haciendo, Shats? Mira que eso no me suele pasar, ¿eh? Yo suelo caer mal a la gente Sí, la verdad que suele caer bastante mal El siluro este que cociné Da muy poquito comida Pero si es que te lo puedes comer varias veces Ya, eso es lo bueno Que puedes darle varios bocados Pero da poquito de comida Se me está rompiendo el gancho bueno, tío Me queda poquito ya Yo ya, yo ya he hecho dos, ¿eh? Joder, pero... ¿Qué hace falta? Eh, un tornillo solo Ah, sí, me puedo hacer otro Eh, bueno, pues vamos a esa isla Pala Eh, puedo hacerme una chatocha, ¿eh? ¿Vamos para allá? Viento en popa toda vela Dale Oriental donde quieras Viento en popa toda vela No corta el mar si no vuela Un velero bergantín Eh, la batería se hace con un lingote de cobre No lo sé ¿Quieres que lo haga? No lo acuerdo Puedo hacerlo, ¿eh? Espérate, 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 espérate Que yo no me acuerdo de cómo hay que hacer Vagel pirata que llaman Por su bravura al temido Pero hija, tú no tienes el espantapájaro Todo el mar conocido Aquí lo tengo ya en el inventario De luna al otro confinio ¿Ferier? Perdón ¿Y el espantapájaro? ¿Lo habrá roto la cigüeña? No Pues no sé ¿What? Navega velero mío ¿Y el espantapájaro? Nos han robado, ¿eh? Vale, la última Ya está Que me ha dado full talk La red esta Me estaba dando full talk Escúchame ¿Dónde estás yendo, Shots? Hay que... Hay que Expandirse un poco para los lados, ¿eh? Que es esto un castillo Un pasillo que flipas Mira, hay una isla ya Son misiones de mierda Cometir a torres Hacer daño Matar enemigos Pero el problema es que, por ejemplo Si tienes que matar 27 enemigos Te toman Más o menos de asesinar Partido Buah Ah, que tiene muchos bugs En The Forest Pero yo quiero Es que es muy bonita Oye, Gerir ¿Y tú que la tienes desbloqueada entera? O... Bueno, ya estamos otra vez Sí, claro Tengo lancha O sea, lanzo No veo No sé dónde está Que lo rompa Me da igual Está aquí Sin temor Te falta hacer dos a la izquierda Y dos a la derecha Uff, que pereza Sí, pero es verdad Vale, ¿de dónde estábamos yendo? Esa isla se nos aleja mucho Hombre, en verdad Lo que dice Maquiavelo Para hacer una skin ultimate Es un poco que como doble Pero supone que la vas evolucionando, ¿no? No Son tres skins distintas O sea Ah, vale Perfecto Después de una skin con tres cromas Como la de Miss Fortune Viene tres skins distintas Es que ya con tal de no trabajar Da hate Es que es muy fuerte lo de Riot De verdad Es muy fuerte Hasta luego aquí yo, loco Que te vaya muy bien ¿Llegamos a alguna isla? No, no, no Parece que no Es que estoy yendo Donde va el viento Porque si intentamos luchar contra él Es imposible Bueno, pues no Voy un poquito de lado En verdad No, no, si no podemos hacer nada Donde vaya esto va A ver Vale, viene un barril que lo quiero Vamos a mirar El lingote de cobre está aquí, ¿eh? Para que hagas eso Ah, lo quiero, lo quiero, lo quiero Yo voy a hacer macetero grande Vale Lo tengo Ah, no No voy a hacer macetero Porque no Vale Jaja Jaja Eh ¿Yo estudié el lingote? Ah, por eso lo perdí Claro Sí Vale, es que el lingote ¿Qué iba a ser yo, Shatz? ¿Con el lingote? Eh, la batería Ah, sí No sé para qué vale Pero bueno, yo la hago Para hacer un... Como un radar ¿Habrá que estudiarla? ¿La batería? Ah, pues sí, mira Investigar Pues la pierdes Ya, la perdí Pero bueno Había que hacerlo igualmente, ¿no? Es un poco caca eso, ¿eh? Ya Bastante Grebas de cuero Peto de cuero Casco de cuero, ¿eh? He perdido la batería Por la carísima, tío Tarra de miel Botella vacía Ah, mira Con la botella vacía Estudiándola Sacas los prismáticos Placa base Tierra Mira, tierra Terreno de hierba Cuando... Eso, eso, eso Es para... Para plantar, ¿no? No, 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 no Para los animales Ah, lol Si no pones a los animales ahí Eh... Se mueren Porque no pueden comer El radar Pues... Aquí no me ha salido ningún radar, ¿eh? Bálsamo Es una máquina Es que no me acuerdo cómo se llama Ah, aquí está el receptor, ¿no? Creo que sí Nos hace falta placa base ¿Y eso cómo se hace? No tengo ni puta idea Pero si te ha salido para estudiarla, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué va? O sea... ¿Lo has dicho? He estudiado la batería y ya está Falta como un componente más La placa base ¿Y eso cómo se hace? Creo que sí No tengo ni idea, de verdad Buscarlo en el Google Que alguien nos lo diga por aquí, ya está Gente, ¿cómo se hace la placa base? A ver, yo... El odio este a ser afín, ¿eh? Lo veo un poco... De amargado de la vida La verdad Porque... Yo qué sé Es un campeón, al fin y al cabo Es un personaje de un videojuego, ya está Es que es eso, no sé Que no te gusta Pero no lo juegues Dice Versace Pero es que no Es que... Juega con las enfermedades mentales No sé qué Escucha, como pongo tablones aquí No flipéis ¿Dónde? Tejado, no ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo pones? Es... Suelo de madera En la... En la opción de los... Del suelo normal ¿Suelo elevado? No, suelo de madera ¿Suelo de madera triangular? Suelo de madera Suelo de madera Ya, ya, ya Te calmas, ¿eh? ¿No me deja poner más? Ah, hay que ponerlo Es que no sé Tío, es un campeón de un videojuego Hay que poner columnas, ¿no? A mí no me gusta Pyke Yo qué sé Eh, nos podemos hacer un ancla Para que... Para que este señor Deje de rompernos la balsa Que pesado es, tío Por alguna razón Todos los materiales Que están flotando Esquivan la balsa No recogen nada Las redes Sí, algo recogen Ese me ha roto El del este Bueno, mucho me ha durado, ¿eh? Me ha durado un montón Sí, más que el otro Mucho más que el otro Ha durado muchísimo Pero muchísimo Lo que pasa es que como Serafín ha sido tan querida En plan, tan apoyada en Twitter Y todo eso Y luego KDA Tengo tanto éxito Y han presupuesto Y han presupuesto Que Serafín Iba a ser muy querida Igual que KDA Pues han dicho Han cogido y han dicho Pues le hacemos Una skin definitiva Y así no vamos Bueno, algo Súper novedoso Le vamos a hacer Una skin definitiva A un campeón nuevo Que ellos se piensan Que es la polla Pero en verdad Es una puta mierda Porque no es una skin definitiva Como la de Luxo Como la de Son Eh, ¿hay una islita ahí? Sí, sí Ya, ya, ya Si he puesto yo la vela Para allá Ah, vale Para placa base Uno de plástico Dos lingotes de cobre Y una planta vegetal Ya, pero Habría que aprender a hacerlo ¿No? Ya, pero no sé Cómo se aprende O sea Espérate, hagamos una cosa Vamos a levantar la vela Y voy a remar, ¿vale? No remes Es que el viento No nos ayuda ¿Dónde va el viento? Ah, ya Para el otro lado Echa la ancla ahí Echa la ancla ahí Ya está Ya, ya está Hay muchos corales Y cosas aquí, ¿eh? ¿Qué hay ahí? ¿Hay algún cofre o algo? No Árboles No sé Voy a pescar un poquito Que me quedas sin comida ya Yo debería saberla Busca bien Vale, un momento Ah, no, y nada más En esta isla de mierda ¿Qué pasa, Juliáncito? ¿Cómo estás? Voy a reventarme otra vez El gancho Voy a coger Sobre todo algas ¿Eh? A ver Supuestamente Debería saber hacerla Ah, placa base Es verdad, es verdad Shatz Podemos hacerla Dos lingotes de cobre Y un plasta vegetal Vale, he cogido bastantes algas Pues voy a hacer Lingotes de cobre, ¿vale? Ahí está Y eso era con alga, ¿no? Plasta vegetal Vale, perfecto Pues sí que se puede hacer Sin bisagra Para acá va así Ah, pues entonces tendría que hacer Otra batería Con otro lingote de cobre Tendría que hacer Tres lingotes de cobre Y una placa vegetal Y hacemos la placa base No, ah, pero tengo que hacer Dos placas base Una para estudiarla Qué asco eso Lo de estudiarlo, ¿eh? No me mola nada Eso de tener que estudiar Estudiar ¿Qué que voy a doler? ¿Te imaginas Volver a estudiar ahora? Me corto los cojones, ¿sabes? A mí siempre me ha gustado mucho A mí no El rayito Va, yo cuando estaba en Alemania Lleva las Feliz y ahí Super teenager, ¿sabes? Voy a estudiar No, gracias Gracias, bueno Bueno, que a ver Que yo hacía de todo menos estudiar ¿Qué quieres ir a tomar por culo Tigrón de los cojones? Que yo iba a clase Para hacer el mongolo Tío, el horno consume tablas Que es una puta locura Échale a este señor el... Por favor No tengo cebos Es que no tengo lanza Para matarle No te gustaría aprender otro idioma A ver, a todo el mundo Nos gustaría aprender otro idioma Pero no quiero estudiar O sea, no Ya mi época de estudiar pasó Pues los idiomas Yo creo que es la cosa Satisfactoria de aprender Estoy de acuerdo Creo no O sea, para mí lo es Estoy de acuerdo Pero yo volver a estudiar Ni de coña Porque lleva todo como una progresión ¿Sabes? O sea, es muy... No me pongo yo a estudiar ahora Ni borracho, hermano Pero yo creo que pasa Nunca es tabla Tablas Vale, lingote Voy a poner otro Lingotitos, lingotitos, lingotitos Tío, en serio Me voy a hacer la puta... Te vas a hacer puta Ojalá, la verdad Ojo Es que esto consume muchos tablones ¿Vas a probar el Microsoft Flight Simulator? Nah, tío, no va conmigo eso Además, yo que he jugado con joystick y de todo ¿Dormimos? Espera Hay que poner aquí un pilar Cien naciones a tus pies Ahora hay que mover esto Rellénate la botella Sí Ya está Más de gracia que coges el agua con la manita, ¿sabes? ¿Verdad? Qué cobre doble ¿Qué haces? ¿Yo? No, yo ¿Dónde está el coso? Joder, cómo chupa tablones el horno este Me cago en Dios, tío Esto casi que lo voy a cambiar, ¿eh? Porque viene mejor que este aquí Hay un montón de minerales ahí bajo el agua Esto tiene que estar fuera Qué bonita es la música de este juego, ¿eh? Sí, bonita Cogen mis patatas Eso lo voy a coger, gente Por mis cojones Ahí está Cultivar Piñitas Ay, me he caído Vaya mordisco me he llevado Ah, te ha mordido al final Sí, sí, sí Intantáneo el tío, ¿eh? Escucha, eh... Tiramos, ¿no? Nos vamos Vale No hacemos nada aquí Escucha, no hemos encontrado... No hemos encontrado nada, ¿eh? De la historia ni nada así Objetos he encontrado nada No hemos hecho nada todavía Hay que hacerlo de... Encontrar la... Tío, pero cómo es que no... Es que me cuesta pensar, perdón Cómo es que no hemos encontrado nada de la historia Porque tienes... O sea, no lo encuentras Eso tienes que ir hacia ello Ah, vale Ah, claro, con el radar, ¿no? Claro Ya lo sabía A ver si está el lingote ¡Ojo! ¡Una puerta y todo! ¡Oh, qué nivel! Ah, ¿ves? Tengo ahí Bastante innecesario, pero bueno Esta perra He puesto una puerta y todo, chas Increíble Increíble, gente Para la historia hace falta el radar Vale, 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 vale Pero mira Dime que esto ya no parece una casita Un momento, ahora miro Espérate ¡Uf! Cuatro tablas La verdad que sí ha quedado bonito, ¿eh? Ha quedado muy bonito Bien hecho, chas Aprobada ¡Cuonky! Cariño, ¿cómo estás? Hacía tiempo que no te leía ¿Qué pasa? ¿Dónde estás metida? ¿Qué pasa? Como no juego al LOL Ya no te pasas por aquí Me siento dolido, ¿eh? Pensé que me querías Ahora me he quedado seca de tablas Y estoy cogiendo un montón Ahora te doy, si quieres Nunca estás cuando vuelvo Voy a cambiar el horario Aunque cuando me mude Y esté solito ahí en casa Voy a cambiar el horario Ya verás Chas, en el piso estaremos Stream de noche, ¿vale? Full nocturno, ¿vale? Vale, sí, yo soy un búho No, yo sé que tú eres un búho Pero yo Yo tendré que adaptar el horario No te vas a mudar Me quiero mudar solo O sea, en principio solo, claro Luego con chats Que venga ella, claro Pero en principio solo Y quiero streamear súper tarde Bueno, súper tarde tampoco En plan, empezar a las nueve Y luego Full noche, ¿sabes? Me gusta mucho más la noche Que el día ¿Qué quiere que te diga? ¿Qué pasa? Javier, ¿tú aquí ves algo? Te veo a ti No, no En la desalinizadora ¿Vacía? Vacía, sí Es que estoy echando agua No, no, está llena de agua, ¿eh? Pero el agua no la ves Está como de otro color Muy raro Ah, vale, vale Sí, como de noche No me paso por aquí Mucho últimamente Pero la sub Que no falte hace meses Grande, bro Una lástima Lo de YouTube Te sigo hace bastantes añitos ya Que pesado Ojo De Tenerife ¿Qué hijo de puta? Lo ha roto Momento Porque no puedo poner Ah, vale Muchísimas gracias Cuben, de verdad Gracias por esos Siete mesazos Un abrazo, joder De verdad La leyenda del espantapájaro ¿Qué cojones has hecho Con el espantapájaro? Yo creo que igual Lo has cogido Lo has tirado O sea, igual lo has cogido Y como no te cabía No tenía hueco o algo Claro Se fue a la puta, ¿sabes? El domingo habrá stream El domingo en YouTube Cuanqui Los domingos hago stream en YouTube En el canal nuevo de Indies Pero igual a partir del lunes Cambio un poquito el horario Y luego un poquito más tarde ¿Quieres tablas? Tengo dos stacks Pues sí Toma, toma, toma Aquí Mira a tu derecha Yo quiero hacer los cultivos grandes Aquí, mira ¿Lo ves? Vale Sí Estás muertísima No te preocupes Punky ¡Hostia! ¿Qué pasa? Creo que esto es muy grande ¿El que es muy grande? Esto Eh, lo voy a poner aquí ¿Qué estás poniendo? ¿Qué quieres poner? Es que es enorme House stream Hombre Me encantaría Pero para ser un house stream Vamos a agrandar esto Si no Para ser un house stream Primero tienes que poner la casa bonita ¿No? ¿Cómo que house stream? House stream House tour Ah House tour Eso Cuando te mudes Claro O cuando nos mudemos Lo hacemos Claro Pues la casa bonita Lo hace un house tour ¿Qué estás cogiendo? Ah, madre Con la manta Que te tiene abuela Kwonky Que te vaya muy bien De verdad El domingo estaré en YouTube Kwonky Avisaré por YouTube Por Twitter Y tal Por si quieres pasarte Es verdad Tu abuela Que nos haga unos tapetitos Y unas cosas ¿Sabes? Es que te ha hecho una manta ya ¿Ah, sí? Te lo he dicho ¡Una manta entera! Claro Tu abuela se aburre, ¿no? Sí Vale, Kwonky Bonita Descansa, anda Eh, eh, eh Mi barril ¿Quieres plástico? No me cabe ya Eh, dejarlo en los cofres Creo que ya no hay más cofres Tenemos tres Y necesitamos más Haz otro A ver, ¿qué pide el cofre? Muy barato Si es que Rentamos a hacer eso Que los otros Los otros es que tienen Muy poquitos espacios Me acuerdo Es que no puedo coger Vale, vale Coger la remolacha Esta de mierda Me la va a comer Vale He puesto un cofre En la autoalmohada ¿Sabes? Deja de ¡Ay, no! Ponle aquí Pero vamos a ver, Gerier Es que, ¿dónde? Aquí Aquí Joder, macho Qué especialita eres, tío A ver ¿Aquí dónde? Me pone un cofre ahí en toda la cara Aquí, aquí, aquí ¿No estás viendo que está ahí puesto? Está el hueco ahí Pero es que ahí Está todo taponado ya ¿Así ahí? Claro Pero queda todo así muy... ¿No? Queda perfecto Te callas Joder, macho, tío Eh, voy a poner otro de este Vale Que puede... Maquiavelo dice Cuando vosotros Que puede... Puede dormir encima ¿Qué he hecho? A los pies, ¿no? Es una... Es una camita de esas De pa' perro Maquiavelo, loco Un poquito de dignidad Maquiavelo Hola, Vicky Buenas noches ¿Qué quería ser yo? Al radar, ¿no? Sí Ah, no La placa base Me falta la placa La plasta vegetal esta La plasta vegetal Estaba por aquí En un cofre, creo Mira el plástico, tío Mira aquí Vale, pues esto Tengo que estudiarlo Por cojones Vale, pues atenta, eh ¡Joder! Antena ¿Qué te parece? Antena 3 Aquí mi amiga Antena 3 Creo que hay que hacer 3, eh ¡Otra vez! Pero puede dejar de tirar De la clase sola Toma, el aspersor Vale, ¿qué pide? ¿Qué pide el receptor? Dos placas base Una... Su puta madre ¿Sabes si la cama de una plaza Es muy incómoda para dos personas? Sí, bastante Pero, o sea ¿Una plaza cuánto? Porque mi cama es de unos 5 En tu cama no podemos dormir Los dos ni de coña Y no podemos dormir O sea, imagínate Pero yo en mi cama He dormido con Sergio Y sin problema Todo el socialito de la vida Nada, es muy incómodo, ¿qué? Yonito espacio Ya, yo también La verdad Mañana va a ser la primera vez Que mi novia se queda a dormir En mi casa ¡Pum! Folleteo, loco Y no sé si va a estar incómoda Conmigo en una plaza O poner un colchón aparte Para ella Pero vamos a ver A ver No sé, si es la primera vez Vas a ver Neverkitting No, a ver Te las apañas, loco No están O sea, no No está solo en casa Para poder dormir en la cama De tus padres O algo, yo que sé Lo típico No creo, ¿no? Estoy dando vueltas Sin saber muy bien qué hacer ¿Cuántas veces? No crees, dice ¿Cuántas veces has quedado tú En mi casa a dormir Y tienes 30 años Estando mi madre La verdad, ¿eh? La verdad que sí Ay, que tengo muchas Aletas Seis algas Cinco plastas Te ayudan a moverte más rápido Bajo el agua Eso estaría de puta madre hacerlo, ¿eh? Sí Necesito una bisagra Vale Tengo ya la bisagra Me faltan dos placas bases Para las placas bases Me hace falta Vale, lingote de cobre Estoy haciendo Me falta plasta vegetal Tengo yo las algas, creo Sí, tengo cuatro algas Igual nos hace falta otro horno, ¿eh? Para acelerar un poquito el proceso Es que no sé si tenemos Cosas suficientes Mira, hay una isla Que no vas a estar solo, madre mía No vas a estar solo Entonces va a ser incómodo Y no por la cama Me flipan los barriles, tío Me vuelven locos Me vuelven locos Me vuelven locos los barriles Me da mucha satisfacción Coger un barril Vale ¿Tú, el agua? ¿El agua de la botella ¿Se rellena sola? No ¿O me estoy volviendo loco? A lo mejor la has llenado De agua de mar No, no ¿Qué va? Es que siempre que miro Está llena Vale, voy a hacer Voy a pescar un poquito Así que el silencioso Fue la adrenalina ¿Qué pescado? Tilapia cruda Vale, vamos a cocinar No llegamos yo creo, ¿eh? ¿Dónde va el viento? No, no Hay que seguir hasta que tengamos una de frente ¿Qué persona? Puedo poner un colchón Y en el medio de la noche Ser de ninja, dice ¿Tienes comida? ¿Qué va? Estoy pescando por eso Estoy cocinando unos pecesillos, ¿eh? Mira, estoy cocinando unos pecesillos Voy a alternar piña y sandía Nada, loco Dormir juntos Si veis que es incómodo Pues ya pones el colchón, tío Vale, he puesto He puesto tres pecesitos Qué apañado soy, ¿eh? Qué apañado eres Ya ves Muy lejos Perfecto, tío Increíble, coño Colocar tabla Joder Vale, de aquí Tabla también Coño de la madre Qué pereza lo de colocar la tabla Para que se cocinen las cosas, ¿eh? Te lo digo Uh, no hay agua aquí Hostia, ¿cómo llenamos esto? Con la taza Ah, no, si la taza se la he tirado O con la botella vacía Ah, vale, que vale Vacía la botella, sí ¿Qué es esto? Es para plantar Te he dicho que era muy grande La madre que me parió ¿Has plantado algo ya? No ¿Vas a plantar una palmera? Sí Es que ha sido otra madera también, ¿sabes? Pasa No nos quedamos nunca así Vale Espera un momento Te has equivocado aquí con esto Hay que poner ahí Vamos a la abre Vale, full cuerdas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me tiene el tiburón? Ah, vale En por culo al tiburón ya Me tiene los cojones Que ha roto Ah, está bueno Vale Prefiero que lo rompa y lo reparamos O sea, es que es un coñazo Ya, es que ¿cuánto cuesta? Joder, con el del ancla, tú ¿Qué cuesta? ¿Tres tablas? No hace falta hacer que las redes de un lado del yate Formando una L Para que atrape todo lo que pase por debajo Formando una L Me imagino que aquí atrás Aquí atrás Dos así hacia allá Y dos hacia allá Y ahí lo pillamos todo, supongo Pero es que entonces el tiburón las va a morder Ya Es que el tiburón las va a morder Yo creo que prefiero dejarlo así Ya está Y recoger lo que recoja Y ya está Ya me veré luego algún vídeo en YouTube A ver cómo la gente optimiza la balsa Aquí cada uno Cada quien juega como puede Ya está, ¿sabes? Como le apetece Hay una forma de jugar bien Ojo Si refuerzas el piso con hierro El tiburón no las puede romper Ya, pero hierro Vamos a gastar metal ahora Además que es un coñazo Y lo rompe igual, ¿eh? O sea, tarda más Pero lo rompe igual Vamos a, claro Vamos a gastar eso Estoy haciendo la placa base Eh, Nito ¿Tienes algas? Sí, toma Dame, dame Dame, bitch Escúchame Dime Nada, voy a Voy a pescar un poquito más Para que ponen los pecesillos que he quitado Te apoya este juego, ¿eh? A lo tonto llevamos Muy entretenido A lo tonto llevamos 5 horas, ¿eh? Casi ¿Qué pasa, Diana? ¿Cómo estás? Es que además es entretenido Porque estás jugando con alguien Yo juego solo esto Y me aburro que flipas, seguro También Vale, un momento Vamos a Le quitar la papa esta de mierda Que has puesto Ahora, fuera La olla esa yo creo que no la vamos a hacer Porque es para Vale, plasta vegetal Coño ¿Qué quería hacer con esto? Yo quería hacer un receptor Placa base Es para hacer las recetas Y yo creo que Vale, placa base Me falta otro plasta vegetal Y dos de cobre Vale, pues vamos a poner Esto aquí Tablas Voy a dejar las algas otra vez Donde van Bueno, espérate Me quedo esto Esto me lo quedo también Y luego los dos de cobre Y tenemos receptor ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo has quitado? No lo he quitado Es que he hecho otra línea Ah, que has ampliado Vale Hostia, pedazo Va el satirismo Es el Titanic Esto ya tú Ya ves tú Fuerte vicio Ya ves Lo que es Y no me he tirteado Ni una vez, eh Llega a ser el lol Y a los 10 minutos Estoy tirteado Creo que la Que se ha quedado aquí En todo el puto medio No está muy bien Chas, tengo la sensación De que no estamos avanzando Ah, que has tirado el ancla Es que se tira sola Cuando voy a recoger las patatas O lo que sea Le doy sin querer Cuño, ya sé yo Tengo la sensación De que no estoy avanzando Yo mirando Yo mirando aquí La vela Yo, ¿qué está pasando? Yo aquí falla algo, eh Me encanta Yo por nada Voy a hacer otro puto Espantapájaros Tú, hay un Esto para regar Automáticamente, eh Ya, pero creo que Eso es para Vale Tenemos esto Para los animales Que hay que ponerles Un Bebedero O no Es el aspersor Para regar La tierra Que tienen debajo Y que así tengan Amiguita Tengo un salmóncito aquí O cuando me haga falta Escucha, pues Para ser nuestra primera partida Y no haber muerto aún Es la puta madre Hombre, la primera partida Es la tuya ¿Aún grabando para YouTube? Sí, loco Llevo cuatro horas y media Creo que debería parar, ¿no? Creo Mira, crece todo rápido La palmera Otra vez Que muerda Muerte lo que quieras Pendejo Mientras no tire la escalera Es un pesado, eh Tablones Que no falten Escucha Voy a parar de grabar aquí, ¿vale? Voy a poner la outro Gente Like Suscríbete Comenta Hazte miembro Dame dinero Invítame a tu casa Te despides, Shatz Adiós Qué bonita Adiós Me equivoco de cena, perdón Trae, ¿eh? Trae, ¿eh? Sí, sí, sí